En el segundo siglo de nuestra era, Luciano de Samosata compuso una historia verídica que encierra, entre otras maravillas, una descripción de los helenitas que, según el verídico historiador, y la nicardan los metales y el vidrio, se quitan y se ponen los ojos, beben zumo de aire o aire exprimido. A principios del siglo XVI, Ludovico Ariosto imaginó que un paladín descubre en la luna todo lo que se pierde en la tierra. Las lágrimas y suspiros de los amantes, el tiempo malgastado en el juego, los proyectos inútiles y los no saciados anhelos. En el siglo XVII, Kepler redactó un Somnium Astronomicum, que finge ser la transcripción de un libro leído en un sueño, cuyas páginas prolijamente revelan la conformación y los hábitos de las serpientes de la luna, que durante los ardores del día, se guarecen en profundas cavernas y salen al atardecer. Entre el primero y el segundo de estos viajes imaginarios, hay mil trescientos años, y entre el segundo y el tercero, uno cien. Los dos primeros son, sin embargo, invenciones irresponsables y libres, y el tercero está como entorpecido por un afán de verosimilitud. La razón es clara. Para Luciano y para Ariosto, un viaje a la luna era símbolo o arquetipo de lo imposible. Para Kepler ya era una posibilidad como para nosotros. ¿No publicó por aquellos años John Wilkins, inventor de una lengua universal, su Descubrimiento de un mundo en la luna, discurso tendiente a demostrar que puede haber otro mundo habitable en aquel planeta, con un apéndice titulado Discurso sobre la posibilidad de una travesía? En las noches áticas de Aulogelio, se lee que Arquitas, el pitagórico, fabricó una paloma de madera que andaba por el aire. Wilkins predice que un vehículo de mecanismo análogo o parecido nos llevará algún día a la luna. Por su carácter de anticipación de un porvenir posible o probable, el Somnium Astronomicum prefigura, si no me equivoco, el nuevo género narrativo que los americanos del norte denominan Science Fiction o Scientifiction, y del que son admirables ejemplos estas crónicas. Su tema es la conquista y colonización del planeta. Esta ardua empresa de los hombres futuros parece destinada a la épica, pero Ray Bradbury ha preferido, sin proponérselo tal vez y por secreta inspiración de su genio, un tono elegíaco. Los marcianos, que al principio del libro son espantosos, merecen su piedad cuando la aniquilación los alcanza. Vencen los hombres, y el autor no se alegra de su victoria. Anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo, que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena. Otros autores estampan una fecha venidera y no le creemos, porque sabemos que se trata de una convención literaria. Bradbury escribe 2004, y sentimos la gravitación, la fatiga, la vasta y vaga acumulación del pasado. El Dark Backward and Abyss of Time del verso de Shakespeare Ya el Renacimiento observó, por boca de Jordano Bruno y de Bacon, que los verdaderos antiguos somos nosotros, y no los hombres del Génesis o de Homero. ¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías, y de una manera tan íntima? Toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica, hay unas pocas experiencias fundamentales, y es indiferente que un escritor para transmitirlas recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Raskovnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914, o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela o la novelería de la science-fiction? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en Main Street. ¿Acaso la tercera expedición es la historia más alarmante de este volumen? Su horror, sospecho, es metafísico. La incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del capitán John Black insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos ni cómo es para Dios nuestra cara. Quiero asimismo destacar el episodio titulado El marciano, que encierra una patética variación del mito de Proteo. Hacia 1909 leí, con fascinada angustia, en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, los primeros hombres en la luna de Wells. Por virtud de estas crónicas, de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir, en los últimos días del otoño de 1954, aquellos deleitables terrores. Jorge Luis Borges Enero de 1999 El verano del cohete Un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, la escarcha empañaba los vidrios, los carámbanos bordeaban los techos, los niños esquiaban en las pendientes. Las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban pesadamente por las calles heladas como grandes osos negros. Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo. Una marea de aire cálido, como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de un horno. El calor latió entre las casas y los arbustos y los niños. Los carámbanos cayeron, se quebraron y se fundieron. Las puertas se abrieron de par en par. Las ventanas se levantaron. Los niños se quitaron las ropas de lana. Las mujeres guardaron en los armarios los disfraces de oso. La nieve se derritió, descubriendo los prados verdes y antiguos del último verano. El verano del cohete Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete El caluroso aire desértico cambió los dibujos de la escarcha en los vidrios, borrando la obra de arte. Los esquíes y los trineos fueron de pronto inútiles. La nieve, que caía sobre el pueblo desde los cielos helados, llegaba al suelo transformada en una lluvia tórrida. El verano del cohete La gente se asomaba a los porches goteantes y observaba el cielo, cada vez más rojo. El cohete, instalado en la plataforma de lanzamiento, soplaba rosadas nubes de fuego y calor de horno. El cohete se alzaba en la fría mañana de invierno, creaba verano con cada aliento de los poderosos escapes. El cohete transformaba los climas y durante unos instantes fue verano en la tierra. Febrero de 1999 Illa Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver a la señora K, mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético, que recogía la suciedad y enseguida se dispersaban el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblo marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto mientras leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve sobre los que pasaba levemente la mano como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, brotaba un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. El señor K y la señora K vivían desde hacía ya veinte años a orillas del mar muerto, en la misma casa en que habían vivido sus antepasados y que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía diez siglos. El señor K y la señora K no eran viejos. Tenían la tez clara, un poco parda de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico, habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas y habían hablado hasta el amanecer bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de las conversaciones. Ahora no eran felices. Aquella mañana la señora K de pie entre las columnas escuchaba el hervor de las arenas del desierto que se fundían en una acera amarilla y parecían fluir hacia el horizonte. Algo iba a ocurrir. La señora K esperaba. Miraba el cielo azul de Marte como si en cualquier momento pudiera replegarse sobre sí mismo, contraerse y arrojar sobre la arena un resplandeciente milagro. Pero nada ocurría. Cansada de esperar, avanzó entre las columnas neblinosas. Una lluvia suave brotaba de los acanalados capiteles refrescando el aire abrasador cayendo suavemente sobre ella. En estos días calurosos pasear entre las columnas era como pasear por un arroyo. Unos frescos hilos de agua brillaban sobre los pisos de la casa. A lo lejos oía a su marido que tocaba el libro una y otra vez sin que los dedos se le cansaran jamás de las antiguas canciones. Y deseó en silencio que él volviera a dedicar mucho tiempo a abrazarla y a tocarla como una arpa pequeña, como tocaba ahora esos increíbles libros. pero no meneó la cabeza con un imperceptible encongimiento de hombros. Los párpados se le cerraron sobre los ojos amarillos. El matrimonio nos avejenta, nos hace rutinarios, pensó. Se dejó caer en una silla que se curvó para recibirla y cerró fuerte y nerviosamente los ojos. Y entonces tuvo el sueño. Los dedos morenos le temblaron y se alzaron crispándose en el aire. Un momento después se enderezó sorprendida jadeando. Miró vivamente alrededor como si esperara que hubiera alguien y pareció decepcionada. El espacio entre las columnas estaba vacío. El señor K apareció en una puerta triangular. ¿Llamaste? Preguntó irritado. No, exclamó la señora K. Creí oírte gritar. Grité, estaba medio dormida y tuvo un sueño. A esta hora no es tu costumbre. La señora K seguía sentada como si el sueño le hubiese golpeado la cara. Extraño, muy extraño, murmuró. El sueño, evidentemente el señor K quería volver a su libro. Soñé con un hombre, con un hombre, un hombre alto, de un metro ochenta. Qué absurdo, un gigante, un gigante deforme. Sin embargo, replicó la señora K buscando las palabras, parecía normal, a pesar de la altura, y tenía, oh, ya sé que te parecerá una tontería, pero tenía los ojos azules. ¿Ojos azules? ¡Dioses! exclamó el señor K. ¿Qué soñarás la próxima vez? Supongo que los cabellos eran negros. ¿Cómo los adivinaste? dijo la señora K, excitada. Él respondió fríamente. Elegí el color más inverosímil. Pues eran negros, exclamó ella, y tenía la piel blanquísima. Era de verdad muy distinto. Vestía una especie de uniforme y bajó del cielo y me habló amablemente. La señora K sonrió. Bajó del cielo, qué disparate. Vino en una cosa de metal que relucía la luz del sol, dijo ella, y entornó los ojos recordando. Soñé que estaba mirando el cielo y algo brilló como una moneda que se tira al aire y de pronto creció y descendió lentamente. Era un largo aparato de plata, redondo y extraño. Y en un costado de esa cosa de plata se abrió una puerta y este hombre alto apareció en el umbral. Si trabajaras con más empeño no tendrías esos sueños tan tontos. Pues a mí me gustó, dijo la señora K reclinándose en la silla. Nunca creí tener tanta imaginación, cabello negro, ojos azules y tez blanca. Qué hombre tan extraño y sin embargo bien parecido. Tu hombre ideal. Eres antipático, no me lo imaginé a propósito, se me apareció de pronto mientras dormitaba. Pero no fue como un sueño, fue algo tan inesperado y distinto. El hombre me miró y dijo, he venido en mi nave desde el tercer planeta. Me llamo Nathaniel York. Un nombre estúpido, eso no es ningún nombre, objetó el marido. Claro que es estúpido, porque todo era un sueño, explicó la mujer suavemente. Y luego me dijo, este es el primer viaje por el espacio, somos dos en mi nave, yo y mi amigo Bert. Otro nombre estúpido. Y luego dijo, venimos de una ciudad de la tierra, así se llama nuestro planeta, continuó la señora K. Eso dijo, la tierra, y hablaba en otro idioma. Sin embargo, yo lo entendía con la mente, telepatía, supongo. El señor K se volvió para alejarse. Ella lo detuvo con una palabra. Il, llamó en voz baja, ¿te has preguntado alguna vez, bueno, si habrá gente en el tercer planeta? En el tercer planeta no puede haber vida, explicó pacientemente el señor K. Nuestros hombres de ciencia han dicho que la atmósfera tiene demasiado oxígeno. Pero no sería fascinante si hubiera gente y que viajaran por el espacio en alguna especie y de nave. Bueno, Isla, ya sabes que detesto los desvaríos sentimentales. Sigamos trabajando. Caía la tarde cuando la señora K se puso a cantar la canción mientras se paseaba por entre las susurrantes columnas de lluvia. La cantó una y otra vez. ¿Qué canción es esa? Le preguntó al fin su marido mientras se acercaba para sentarse a la mesa de fuego. La mujer alzó los ojos y sorprendida se llevó una mano a la boca. No sé. El sol se ponía, la casa se cerraba como una flor gigantesca. Un viento sopló entre las columnas de cristal. El radiante pozo de lava plateada burbujeó en la mesa de fuego. El viento movió el pelo rojizo de la señora K y le canturró dulcemente en los oídos. Ella se quedó mirando en silencio las grandes extensiones pálidas del fondo del mar como si recordara algo con los ojos amarillos dulces y húmedos. Brinda por mí sólo con tus ojos y yo te prometeré con los míos cantó lentamente y en voz baja o deja un beso en la copa y no pediré vino. Cerró los ojos y susurró moviendo muy levemente las manos. Concluyó la canción. Era muy hermosa. Nunca oí esa canción. ¿Es tuya? Le preguntó el señor K mirándola con fijeza. No, sí, no sé titubeó la mujer. Ni siquiera comprendo las palabras. Son de otro idioma. ¿Qué idioma? La señora K aturdida dejó caer unos trozos de carne en el pozo de lava. No lo sé. Un momento después sacó la carne ya cocida y la puso en un plato para él. Es una tontería que he inventado, supongo. No sé por qué. El señor K no replicó. Observó cómo ella echaba la carne en el pozo de fuego gociseante. El sol se había ido. Lenta, muy lentamente llegó la noche y llenó la habitación devorándolos junto con las columnas como un vino oscuro servido hasta el techo. Sólo la encendida lava de plata les iluminaba los rostros. La señora K tarare otra vez la extraña canción. El señor K se incorporó bruscamente y salió a grandes trancos del cuarto. Más tarde, solo, el señor K terminó de cenar. Se levantó de la mesa, se desperezó, miró a la señora K y dijo bostezando Tomemos los pájaros de fuego y vayamos a entretenernos a la ciudad. ¿Habla seriamente? preguntó ella. ¿Te sientes bien? ¿Por qué te sorprendes? No salimos desde hace seis meses. Creo que es una buena idea. De pronto eres muy atento. No digas esas cosas, replicó el señor K con aire de disgusto. ¿Quieres ir o no? La señora K miró el pálido desierto. Las mellizas lunas blancas subían en la noche. El agua fresca y silenciosa le corría alrededor de los pies. Se estremeció levemente. Quería quedarse sentada en silencio sin moverse hasta que ocurriera lo que había estado esperando todo el día, lo que no podía ocurrir, pero tal vez ocurriera. La canción le rozó la mente como una ráfaga. Yo te hará bien, insistió el señor K. vamos. Vamos. Estoy cansada. Otra noche. Aquí tienes tu bufanda, dijo él alcanzándole una pequeña redoma. Hace meses que no vamos a ninguna parte. Ella no lo miraba. Tú has ido dos veces por semana a la ciudad de Xi. negocios. Ah, murmuró ella. De la redoma brotó un líquido, se convirtió en una neblina azul y envolvió el cuello de la señora K. estremeciéndose. Los pájaros de fuego esperaban como un lecho de brasas de carbón brillando sobre la arena fresca y tersa. La flotante barquilla blanca se sacudía en el viento de la noche atada a los pájaros por mil cintas verdes. Hilla se tendió de espaldas en la barquilla y a una palabra de su marido los pájaros de fuego se lanzaron ardiendo hacia el cielo oscuro. Las cintas se estiraron la barquilla se elevó la arena se deslizó por debajo quejándose. Las colinas azules desfilaron y la casa los lluviosos pilares las flores enjauladas los libros sonoros y los arroyos que susurraban en los suelos quedaron atrás. Hilla no miraba a su marido oía las órdenes que él gritaba a los pájaros en llamas mientras ascendían como diez mil chispas calientes como fuegos artificiales en el cielo amarillos y rojos arrastrando el pétalo de flor de la barquilla ardiendo a través del viento. Hilla no miraba las antiguas y ajedrezadas ciudades muertas con piezas de hueso ni los viejos canales llenos de sueño y soledad. Como una sombra de luna como una antorcha encendida volaban sobre ríos secos y lagos secos. Hilla solo miraba el cielo. El marido habló. Hilla miraba el cielo. —¿No me oíste? —¿Qué? Él suspiró. —¿Podrías prestar atención? Estaba pensando. No sabía que fueras amante de la naturaleza, pero el cielo te interesa mucho esta noche. —Es hermosísimo. —Estaba pensando, dijo el marido lentamente, que me gustaría llamar a Hulle. Quisiera hablarle de pasar unos días o una semana nomás en las montañas azules. Es solo una idea. —¿Las montañas azules? Hilla alcanzó con una mano el borde de la barquilla, volviéndose rápidamente hacia él. —¡Oh, es solo una idea! Hilla se estremeció. —¿Cuándo quieres ir? —He pensado que podríamos salir mañana por la mañana. —Ya sabes, nos levantaríamos temprano y todo eso, explicó él, como no dándole importancia. Pero nunca hemos sido tan pronto en el año. —Solo por esta vez pensé, dijo él sonriendo, nos hará bien, tendremos paz y tranquilidad. ¿Acaso has proyectado alguna otra cosa? —Iremos, ¿no? Hilla tomó aliento, esperó y dijo, —¡No! —¿Qué? —el grito sobresaltó a los pájaros, la barquilla se sacudió. —¡No! dijo Hilla con voz firme, está decidido, no iré. Él la miró y no hablaron más. Hilla le volvió la espalda. Los pájaros volaban como diez mil teas al viento. Al amanecer, el sol que atravesaba las columnas de cristal disolvió la niebla que había sostenido a Hilla mientras dormía. Hilla había pasado la noche suspendida entre el techo y el suelo, flotando en la blanda alfombra de bruma que brotaba de las paredes cuando ella se acostaba a descansar. Había dormido toda la noche en ese río callado, como un bote en una corriente silenciosa. Ahora el calor disipaba la niebla y la bruma descendió hasta depositar a Hilla en la costa del despertar. Hilla abrió los ojos. El marido estaba de pie junto a ella. Parecía como si hubiera estado allí durante horas y horas observándola. Sin saber por qué, Hilla apartó los ojos. —¿Has soñado otra vez? dijo él. Hablabas en voz alta y me desvelaste. Creo realmente que tienes que ver un médico. —No debe ser nada. Hablaste mucho mientras dormías. —Sí, dijo Hilla incorporándose. Una luz gris le bañaba el cuerpo. El frío del amanecer entraba en la habitación. —¿Qué soñaste? Hilla reflexionó un instante y recordó. La nave descendió otra vez, se posaba en el suelo y el hombre salía y me hablaba bromeando, riéndose y era agradable. El señor K. tocó una columna. Fuentes de vapor y agua caliente brotaron del cristal. El frío desapareció de la habitación. El señor K. parecía impasible. —Luego, dijo Hilla, ese hombre de nombre tan raro, Nathaniel York, me dijo que yo era hermosa y me besó. —¡Ah! gritó el marido volviéndose bruscamente con un temblor en la mandíbula. —Sólo fue un sueño, dijo Hilla, divertida. —Pues guarda para ti esos estúpidos sueños de mujer. No seas niño, replicó Hilla, reclinándose en los últimos restos de bruma química. Un momento después se echó a reír. —Recuerdo algo más, confesó. —Bueno, ¿qué es? —¿Qué es? —gritó él. —Hilla, tienes muy mal carácter. —Dímelo, exigió el señor K., inclinándose hacia ella con una expresión sombría y dura. —No puedes tener secretos para mí. —Nunca te vi de este modo, dijo Hilla, sorprendida e interesada a la vez. —Ese Nathaniel York me dijo —Bueno, me dijo que me llevaría en la nave, que me llevaría al cielo junto con él, de vuelta a su planeta. —Realmente es ridículo. —Sí, ridículo, casi chilló el señor K. —Oh, dioses, si tuvieras oído, hablándole, halagándolo, cantando con él, oh, dioses, toda la noche, si tuvieras oído. —Hill, ¿cuándo va a venir? ¿Dónde va a descender la maldita nave? —Hill, no alces la voz. —¿Qué importa la voz? —El señor K. se inclinó rígidamente sobre ella. —¿No soñaste? —dijo aferrándole una muñeca. —¿Que la nave descendía en el valle verde? —Responde. —Pero sí, y descendía esta tarde, ¿no es verdad? —Sí, creo que sí, pero era solo un sueño. —Bueno, dijo el señor K. soltándole tiesamente la mano. —Menos mal que eres sincera. Hoy todo lo que dijiste en sueños. Mencionaste el valle y la hora. Jadeante, caminó entre las columnas como un hombre cegado por un rayo. Poco a poco recuperó el aliento. Ella lo observaba como si se hubiera vuelto loco. Al fin, se levantó y se acercó a él. —Hill, susurró. —Estoy bien. —¿Estás enfermo? —No, dijo el señor K. con una sonrisa débil y forzada. —Soy un niño, nada más. —Perdóname, querida, la acarició torpemente. —He trabajado demasiado en estos días. Lo lamento. Iré a recostarme un rato. —Te excitaste de una manera. Ahora me siento bien. Muy bien, suspiró. —Olvidémoslo. —Oye, ayer me contaron un chiste sobre Güell que quiero que oigas. Si te parece preparas el desayuno, te cuento lo de Güell y olvidamos todo este asunto. —No fue más que un sueño. —Por supuesto, el señor Kala besó mecánicamente en la mejilla. —Nada más que un sueño. Al mediodía, el sol estaba alto y abrasador y las colinas resplandecían a la luz. —¿No vas al pueblo? Preguntó Isla. El señor Kala queó ligeramente las cejas. —¿Al pueblo? Es el día en que siempre vas. Isla acomodó una jaula de flores en un pedestal. Las flores se agitaron abriendo las hambrientas bocas amarillas. El señor Kala cerró su libro. —No, dijo. Hace demasiado calor y es tarde. —Ah, Isla terminó de acomodar las flores y fue hacia la puerta. —Bueno, volveré pronto. Espera un momento. ¿A dónde vas? —A casa de Pau. —Me ha invitado, contestó Isla ya en la puerta. —¿Hoy? Hace mucho que no la veo. No vive lejos. —En el Valle Verde, ¿no es así? —Sí, es solo un paseo cerca de aquí. Pensé que... Isla se alejaba deprisa. —Lo siento, lo siento mucho. El señor Kala corrió detrás de ella como preocupado por haberse olvidado de algo. Se me fue de la cabeza. Invité al doctor Le esta tarde. —¿Al doctor Le? dijo Isla volviéndose. Él la tomó por el codo y la arrastró firmemente hacia adentro. —Sí, pero Pau, Pau puede esperar. —Tenemos que obsequiar al doctor Le. —Un momento, nada más. —No, Isla. —No, el señor K sacudió la cabeza. —No. —Además, la casa de Pau está muy lejos. Hay que cruzar el Valle Verde y después el canal y descender una colina. —¿No es así? —Además, hará mucho, mucho calor y el doctor Le estará encantado de verte. —Bueno, ¿qué dices? —Isla no contestó. Quería escapar, correr, quería gritar, pero se sentó, volvió lentamente las manos y se las miró con aire ausente, atrapada. —Isla, murmuró el señor K, te quedarás aquí, ¿no es cierto? —Sí, dijo Isla al cabo de un largo rato. —Me quedaré aquí. —¿Toda la tarde? —Ella repitió con una voz opaca. —Toda la tarde. Pasaba el tiempo y el doctor Le no había aparecido aún. El marido de Isla no parecía muy sorprendido. Cuando ya caía el sol, murmuró algo, fue hacia un armario y sacó de él un arma de aspecto siniestro, un tubo largo y amarillento que terminaba en un gatillo y unos fuelles. se volvió y en la cara tenía una máscara de plata labrada, inexpresiva, la máscara que llevaba siempre cuando quería ocultar sus sentimientos, la máscara flexible que se ceñía de un modo tan perfecto a las delgadas mejillas, la barbilla y la frente. La máscara relucía y él tenía en las manos el arma amenazadora examinándola. Los fuelles zumbaban constantemente con un zumbido de insecto. El arma disparaba hordas de chillonas abejas doradas, doradas, horribles abejas que clavaban el aguijón envenenado y caían sin vida como semillas en la arena. —¿A dónde vas? preguntó Hilda. —¿Qué dices? El señor escuchaba el terrible zumbido de los fuelles. —El doctor Lé se ha retrasado y no tengo ninguna gana de seguir esperándolo. —Saldré a cazar un poco. Vuelvo enseguida. —Tú no te moverás de aquí, ¿no es cierto? La máscara de plata brillaba intensamente. —No. —Dile al doctor Lé que volveré pronto, que solo he ido a cazar. La puerta triangular se cerró. Los pasos de Il se apagaron en la colina. Il la observó cómo se alejaba a la luz del sol. Luego volvió a sus tareas con el polvo magnético y arrancó los nuevos frutos de las paredes de cristal. Estaba trabajando con energía y rapidez cuando de pronto una especie de sopor se apoderó de ella y se encontró otra vez cantando la rara y memorable canción con los ojos fijos en el cielo más allá de las columnas de cristal. Coltuvo el aliento inmóvil esperando. Se acercaba. Ocurriría en cualquier momento. Era como esos días en que se espera en silencio la llegada de una tormenta y la presión de la atmósfera cambia imperceptiblemente y el cielo se transforma en ráfagas, sombras y vavores. Los oídos zumban y uno está suspendido en el tiempo esperando la tormenta. Uno empieza a temblar. El cielo se cubre de manchas y cambia de color. Las nubes se oscurecen, las montañas parecen de hierro. Las flores enjauladas emiten débiles suspiros de advertencia. Uno siente un leve estremecimiento en los cabellos. En algún lugar de la casa el reloj parlante dice la hora, la hora, la hora, la hora con una voz muy débil como gotas que caen sobre terciopelo. Y enseguida la tormenta, resplandores eléctricos, cascadas de agua oscura y truenos negros que caen cerrándose para siempre. Así era ahora, amenazaba una tormenta, pero el cielo estaba claro, se esperaban rayos, pero no había una nube. Isla caminó por la casa de verano silenciosa y sofocante. El rayo caería en cualquier momento. Abrió un trueno, una bola de humo y luego silencio, pasos en el sendero, un golpe en los cristales y ella correría a la puerta. Loca Isla dijo burlándose de sí misma, ¿por qué te permites estos desvaríos? Y entonces ocurrió. Calor, como si un gran incendio atravesara el aire, un zumbido rápido y penetrante, un resplandor en el cielo metálico. Isla dio un grito, corrió entre las columnas y abriendo las puertas de par en par miró hacia la montaña. Pero ya no había nada allí. Iba ya a correr colina abajo cuando se contuvo. Se suponía que tenía que quedarse allí, que no iría a ninguna parte. El doctor vendría a visitarlos y su marido se enojaría muchísimo si ella se escapaba. Esperó en el umbral, jadeante, con la mano extendida, miró un rato hacia el valle verde, pero no vio nada. ¡Qué tonta soy! pensó mientras entraba en la casa. No ha sido más que un pájaro, una hoja, el viento, un pez en el canal. Siéntate, Isla, descansa. Se sentó, se oyó un disparo, claro, intenso, el ruido de la terrible arma de insectos. Isla se estremeció junto con el disparo. Venía de muy lejos. Un disparo, luego un segundo disparo, preciso y frío y lejano. El zumbido de las abejas distantes. Se estremeció de nuevo y sin saber por qué se incorporó gritando, gritando, como si nunca fuera a dejar de gritar. Atravesó corriendo la casa y abrió otra vez la puerta. Los secos morían a lo lejos. Se apagaron. Isla esperó en el patio, muy pálida, durante cinco minutos. Por último, lentamente, cabizbaja, vagó por las habitaciones adornadas de columnas acariciando las cosas. Le temblaban los labios y se sentó a esperar en el ya oscuro cuarto del vino. Con el borde del chal se puso a frotar un vaso de ámbar. Y entonces, a lo lejos, se oyó un ruido de pasos en la grava. Se incorporó y aguardó inmóvil en el centro de la habitación silenciosa. El vaso se le cayó de los dedos y se hizo triza contra el suelo. Los pasos titubearon ante la puerta. Tenía que hablar, tenía que gritar ¡Entre, entre! Se preguntó Isla. Se adelantó unos pasos. Alguien subía por la rampa. Una mano movió el picaporte. Sonrió a la puerta. La puerta se abrió. Isla dejó de sonreír. Era su marido. La máscara de plata tenía un brillo opaco. El señor K entró y miró a su mujer sólo un instante. Abrió los fuelles del arma, sacó dos abejas muertas, oyó cómo golpeaban el suelo, las pisoteó y puso los fuelles vacíos en un rincón del cuarto, mientras Isla se inclinaba y trataba inútilmente una y otra vez de recoger los trozos del vaso. ¿Qué estuviste haciendo? Preguntó. Nada, respondió él de espaldas, quitándose la máscara. Pero el arma oí dos disparos. Estaba cazando, eso es todo. De vez en cuando me gusta cazar. ¿Vino el doctor Lé? No. Déjame pensar. El señor Cacastañeteó fastidiado los dedos. Claro, ahora recuerdo, no iba a venir hoy, sino mañana. ¡Qué tonto soy! Se sentaron a la mesa y Isla miraba la comida con las manos inmóviles. ¿Qué te pasa? Le preguntó él, sin quitar los ojos de la carne que mojaba en la lava burbujeante. No sé, no tengo apetito. ¿Por qué? No sé, no tengo hambre, nada más. El viento se levantaba en el cielo, el sol se ponía, la pequeña habitación se enfrió de pronto. Quisiera recordar, dijo Isla en el silencio de la habitación, mirando a lo lejos, más allá de la figura de su marido, frío, erguido, de mirada amarilla. ¿Qué quisieras recordar? El señor Cabe vio un sorbo de vino. Aquella canción, aquella dulce y hermosa canción, cerró los ojos y tarareó algo, pero no la canción. La he olvidado, y sin embargo no quisiera olvidarla. Es algo que quisiera recordar siempre. Movió las manos como si el ritmo pudiera devolverle el recuerdo de la canción. Luego se recostó en la silla. No puedo acordarme, dijo. Se echó a llorar. ¿Por qué lloras? preguntó él. No sé, no sé, pero no me puedo contener. Estoy triste y no sé por qué. Lloro y no sé por qué, pero estoy llorando. Lloraba con el rostro entre las manos, los hombros sacudidos por los sollozos. Mañana estarás bien, dijo él. Isla no lo miró. Miró únicamente el desierto vacío y las brillantísimas estrellas que aparecían ahora en el cielo negro y a lo lejos hubo un ruido que crecía y las aguas frías se agitaron en los largos canales. Cerró los ojos estremeciéndose. Sí, dijo, mañana estaré bien. Agosto de 1999 Noche de verano La gente se agrupaba en las galerías de piedra o se movía entre las sombras por las colinas azules. Las lejanas estrellas y las mellizas y luminosas lunas de Marte derramaban una pálida luz de atardecer. Más allá del anfiteatro de mármol en la oscuridad y la lejanía se levantaban las aldeas y las quintas. El agua plateada yacía inmóvil en los charcos y los canales relucían de horizonte a horizonte. Era una noche de verano en el templado y apacible planeta Marte. Las embarcaciones delicadas como flores de bronce se entrecruzaban en los canales de vino verde y en las largas interminables viviendas que se curvaban como serpientes tranquilas entre las lomas murmuraban perezosamente los amantes tendidos en los frescos lechos de la noche. Algunos niños corrían aún por las avenidas a la luz de las antorchas y con las arañas de oro que llevaban en la mano lanzaban al aire finos hilos de seda. Aquí y allá en las mesas donde burbujeaba la lava de plata se preparaba alguna cena tardía. En un centenar de pueblos del hemisferio oscuro del planeta los marcianos seres morenos de ojos rasgados y amarillos se congregaban indolentemente en los anfiteatros. Desde los escenarios una música serena se elevaba en el aire tranquilo como el aroma de una flor. En uno de los escenarios cantó una mujer. El público se sobresaltó. La mujer dejó de cantar, se llevó una mano a la garganta, inclinó la cabeza mirando a los músicos y comenzaron otra vez. Los músicos tocaron y la mujer cantó y esta vez el público suspiró y se inclinó hacia adelante en los asientos. Unos pocos se pusieron de pie sorprendidos y una ráfaga helada atravesó el anfiteatro. La mujer cantaba una canción terrible y extraña. Trataba de impedir que las palabras le brotaran de la boca pero estas eran las palabras. Avanza envuelta en belleza como la noche de regiones sin nubes y cielo estrellado y todo lo mejor de lo oscuro y lo brillante se une en su rostro y en sus ojos. La cantante se tapó la boca con las manos y así permaneció unos instantes inmóvil perpleja. ¿Qué significan esas palabras? preguntaron los músicos. ¿De dónde viene esa canción? ¿Qué idioma es ese? Y cuando los músicos soplaron en los cuernos dorados la extraña melodía pasó otra vez lentamente por encima del público que ahora estaba de pie y hablaba en voz alta. ¿Qué te pasa? se preguntaron los músicos. ¿Por qué tocabas esa música? ¿Y tú qué tocabas? La mujer se echó a llorar y huyó del escenario. El público abandonó el anfiteatro y en todos los trastornados pueblos marcianos ocurrió algo semejante. Una ola de frío cayó sobre ellos como una nieve blanca. En las avenidas sombrías bajo las antorchas los niños cantaban y cuando ella llegó el aparador estaba vacío y su pobre perro no tuvo nada. Niños gritaron los adultos ¿Qué canción es esa? ¿Dónde la aprendisteis? Se nos ha ocurrido de pronto son sólo palabras palabras que no se entienden. Las puertas se cerraron las calles quedaron desiertas sobre las colinas azules se elevó una estrella verde. En el hemisferio nocturno de Marte los amantes despertaron y escucharon a sus amadas que cantaban en la oscuridad. ¿Qué canción es esa? Y en mil casas en medio de la noche las mujeres se despertaron gritando. Las lágrimas le rodaban por las mejillas y los hombres trataban de calmarlas. Vamos, vamos, duerme. ¿Qué te pasa? ¿Alguna pesadilla? Algo terrible va a ocurrir por la mañana. Nada puede ocurrir, todo está muy bien. Un sollozo histérico. Se acerca, se acerca, se acerca cada vez más. Nada puede sucedernos. ¿Qué podría sucedernos? Vamos, duerme, duerme. El alba de Marte fue tranquila, tan tranquila como un pozo fresco y negro, con estrellas que brillaban en las aguas de los canales, y respirando en todos los cuartos, niños que dormían encogidos con arañas en las manos cerradas y amantes abrazados y un cielo sin lunas y antorchas frías y desiertos anfiteatros de piedra. Solo rompió el silencio poco antes del amanecer un sereno que caminaba por una calle distante, solitaria y oscura entonando una canción muy extraña. Agosto de 1999 Los hombres de la tierra Quien quiera que fuese el que golpeaba la puerta no se cansaba de hacerlo. La señora T. 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 abrió la puerta. ¿Y bien? ¿Habla usted inglés? El hombre de pie en el umbral estaba asombrado. Hablo lo que hablo dijo ella. Un inglés admirable. El hombre vestía uniforme. Había otros tres con él excitados, todos sonrientes, todos sucios. ¿Qué desean? preguntó la señora T. 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 Usted es marciana. El hombre sonrió. La palabra no le es familiar, por cierto, es una expresión terrestre. Con un movimiento de cabeza señaló a sus compañeros. Venimos de la tierra. Yo soy el capitán Williams. Hemos llegado a Marte no hace más de una hora y aquí estamos, la segunda expedición. Hubo una primera expedición, pero no sabemos qué les pasó. En fin, aquí estamos. Y el primer habitante de Marte que encontramos es usted. ¿Marte? preguntó la mujer arqueando las cejas. Quiero decir que usted vive en el cuarto planeta a partir del sol, ¿no es verdad? Elemental, replicó ella secamente examinándolo de arriba abajo. Y nosotros, dijo el capitán señalándose a sí mismo con un pulgar sonrosado, somos de la tierra. ¿No es así, muchachos? Así es, capitán. Este es el planeta Terr, dijo la mujer, si quieren llamarlo por su verdadero nombre. Terr, Terr, el capitán rió a carcajadas. ¡Qué nombre tan bonito! Pero oiga, buena mujer, ¿cómo habla usted de un inglés tan perfecto? No estoy hablando, estoy pensando, replicó ella. Telepatía, buenos días, y dio un portazo. Casi enseguida volvieron a llamar. Ese hombre espantoso, pensó la señora Teh, 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 abrió la puerta bruscamente. ¿Y ahora qué? El hombre estaba todavía en el umbral desconcertado, tratando de sonreír. Extendió las manos. Creo que usted no comprende que el hombre la miró sorprendido. Venimos de la tierra. No tengo tiempo, dijo la mujer. Tengo mucho que cocinar, que coser, que limpiar. Me parece que ustedes quieren ver al señor Tututut. Está arriba en su despacho. Sí, dijo el terrestre parpadeando confuso. Permítame ver al señor Tututut, por favor. Está ocupado. La señora Tututut cerró dando otro portazo. Esta vez los golpes fueron de una ruidosa impertinencia. Oiga, gritó el hombre cuando la puerta volvió a abrirse. Este no es modo de tratar a las visitas. Y entró de un salto en la casa como si quisiera sorprender a la mujer. Mis pisos limpios, gritó ella. Barro, fuera, acaban de entrar, límpiese las botas. El hombre se miró apesadumbrado las botas embarradas. No es hora de preocuparse por tonterías, dijo luego. Creo que tendríamos que estar celebrándolo. Y miró largo rato a la mujer como si esa mirada pudiera aclarar la situación. Si se me han quemado las tartas de cristal, gritó ella, lo echaré de aquí a bastonazos. La mujer atisbó unos instantes el interior de un horno encendido. Era delgada y ágil como un insecto. Tenía ojos amarillos y penetrantes, desmorena y una voz metálica y aguda. Espere aquí, trataré de que el señor te te los reciba. ¿Qué asunto los trae? El hombre lanzó un terrible juramento, como si la mujer le hubiera martillado una mano. Dígales que venimos de la tierra, que nadie vino antes de allá. ¿Qué nadie vino de dónde? Bueno, no importa. La mujer alzó una mano morena. Enseguida vuelvo. El sonido de sus pasos revoloteó por la casa de piedra. Afuera brillaba el inmenso cielo azul de Marte, caluroso y tranquilo como las aguas cálidas y profundas de un océano. El desierto marciano se tostaba como una prehistórica vasija de barro. El calor subían temblorosas soleadas. Un cohete pequeño yacía en la cima de una colina próxima y las huellas de unas pisadas iban desde el cohete a la casa de piedra. De pronto se oyeron unas voces que discutían en el piso superior. Los hombres se miraron, se movieron inquietos apoyándose ya en un pie, ya en otro y con los pulgares en el cinturón tamborilearon nerviosamente sobre el cuero. Arriba gritaba un hombre. La voz de la mujer le replicaba en el mismo tono. Pasó un cuarto de hora. Los hombres de la tierra se pasearon de un lado a otro sin saber qué hacer. ¿Alguien tiene cigarrillos? preguntó uno. Otro sacó un paquete y todos encendieron un cigarrillo y exhalaron cintas de pálido humo blanco. Se estiraron los faldones de las chaquetas, se arreglaron los cuellos. Arriba continuaba el murmullo y el canto de las voces. El capitán consultó su reloj. Veinticinco minutos, dijo, me pregunto qué estarán tramando ahí arriba. Se acercó una ventana y miró hacia afuera. Quería sofocante, dijo un hombre, sí, dijo otro. Era el tiempo lento y caluroso de las primeras horas de la tarde. El murmullo de las voces se apagó al fin. En la silenciosa habitación sólo se oía la respiración de los hombres. Pasó una hora. espero que no hayamos provocado un incidente, dijo el capitán. Se volvió y espió el interior del vestíbulo. Allí estaba la señora tutut regando las plantas que crecían en el centro de la habitación. Ya me parecía que había olvidado algo, dijo la mujer cuando vio al capitán. Lo siento, añadió y le entregó un trozo de papel. El señor tutut está muy ocupado. Se volvió hacia la cocina. Además, no es al señor tutut a quien usted desea ver, sino al señor ajaja. Lleve este papel a la granja próxima junto al canar azul y el señor ajaja le dirá lo que quieren saber. No queremos saber nada, objetó el capitán frunciendo los gruesos labios. Ya lo sabemos. Tienen el papel, ¿qué más quieren? Dijo la mujer con brusquedad. Estaba decidida a no añadir una palabra. Bueno, dijo el capitán sin moverse, como esperando algo. Parecía un niño con los ojos clavados en un desnudo árbol de navidad. Bueno, repitió, vamos muchachos. Los cuatro hombres salieron al silencio y al calor de la tarde. Una media hora después, sentado en su biblioteca, el señor ajaja bebía unos sorbos de fuego eléctrico de una copa de metal cuando oyó unas voces que venían por el camino de piedra. Se inclinó sobre el alféizar de la ventana y vio cuatro hombres uniformados que lo miraban entornando los ojos. El señor ajaja le preguntaron. El mismo nos envía al señor tututu gritó el capitán. ¿Y por qué ha hecho eso? Estaba ocupado. ¡Qué lástima! dijo el señor ajaja con tono sarcástico. ¿Creerá que estoy aquí para atender a agentes que los molestan? No es eso lo importante señor replicó el capitán. para mí sí tengo mucho que leer el señor tututu es un desconsiderado no es la primera vez que no me tiene en cuenta no sacuda usted las manos señor espere a que termine y preste atención la gente suele escucharme cuando hablo y usted me escuchará cortesmente o no diré una palabra. Los cuatro hombres de la calle se movieron incómodos y abrieron la boca por un momento el capitán enrojeció y las lágrimas le asomaron en los ojos le parece usted bien sermonió el señor ajaja que el señor tututu sea tan desconsiderado los los cuatro hombres alzaron los ojos en el calor venimos de la tierra dijo el capitán a mí me parece que es un mal educado reflexionó el señor ajaja en un cohete venimos en un cohete no es la primera vez que te 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 comete estas torpesas directamente desde la tierra me gustaría llamarlo y decirle lo que pienso nosotros cuatro yo y estos tres hombres mi tripulación lo llamaré sí voy a llamarlo tierra cohete hombres viaje espacio lo llamaré y tendrá que oírme gritó el señor ajaja y desapareció como un títere de un escenario durante unos instantes se oyeron unas voces coléricas que iban y venían por algún extraño aparato abajo el capitán y su tripulación miraban tristemente por encima del hombro el hermoso cohete que yacía en la colina tan atractivo y delicado y brillante el señor ajaja reapareció de pronto en la ventana con un salvaje aire de triunfo lo he retado a duelo por todos los dioses a duelo señor ajaja comenzó otra vez el capitán con voz suave lo voy a matar me oye señor ajaja quisiera decirle que hemos viajado 90 millones de kilómetros el señor ajaja miró al capitán por primera vez ¿de dónde dice que vienen? el capitán emitió una blanca sonrisa al fin nos entendemos le murmuró en una parte a sus hombres y le dijo al señor ajaja recorrimos 90 millones de kilómetros desde la tierra el señor ajaja bostezó en esta época del año la distancia es sólo de 75 millones de kilómetros blandió un arma de aspecto terrible bueno tengo que irme lleven esa estúpida nota aunque no sé de qué le servirá a la aldea de Iopr del otro lado de la colina y hablen con el señor ijiji ese es el hombre a quien quieren ver no al señor tututu tututu es un idiota y voy a matarlo ustedes además no son de mi especialidad 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 valió el capitán pero es necesario ser un especialista para dar la bienvenida a hombres de la tierra no sea tonto todo el mundo lo sabe el señor jaja desapareció reapareció unos instantes después en la puerta y se alejó rápidamente calle abajo adiós gritó los cuatro viajeros no se movieron desconcertados por último el capitán dijo ya encontraremos quien nos escuche quizá podríamos irnos y venir otra vez sugirió un hombre con voz melancólica quizá tendríamos que elevarnos y bajar de nuevo darle tiempo de organizar una fiesta puede ser una buena idea murmuró fatigado el capitán en la aldea la gente salía de las casas y entraba en ellas saludándose y llevaba máscaras doradas azules y rojas máscaras de labios de plata y cejas de bronce máscaras serias o sonrientes según el humor de sus dueños los cuatro hombres sudorosos luego de la larga caminata se detuvieron y le preguntaron a una niña dónde estaba la casa del señor Ijiji ahí dijo la niña con un movimiento de cabeza el capitán puso una rodilla en tierra solemne cuidadosamente y miró el rostro joven y dulce oye niña quiero hablar contigo la sentó en su rodilla y tomó entre sus manas a las manos diminutas y morenas como si fuera a contarlo un cuento de hadas preciso y minucioso bien te voy a contar lo que pasa hace seis meses vino otro cohete a Marte traía a un hombre llamado York y a su ayudante no sabemos qué les pasó quizás se destrozaron al descender vinieron en un cohete como nosotros tienes que haberlo visto un gran cohete por lo tanto nosotros somos la segunda expedición y venimos directamente de la tierra la niña soltó distraídamente una mano y se ajustó a la cara una inexpresiva máscara dorada luego sacó de un bolsillo una araña de oro y la dejó caer mientras el capitán seguía hablando la araña subió dócilmente a la rodilla de la niña que la miraba sin expresión por las hendiduras de la máscara el capitán sarandeó suavemente a la niña y habló con una voz más firme somos de la tierra ¿me crees? sí la niña observó como los dedos de los pies se le hundían en la arena muy bien el capitán le pellizcó un brazo un poco porque estaba contento y un poco porque quería que ella lo mirase nosotros mismos hemos construido este cohete ¿lo crees? ¿no es cierto? la niña se metió un dedo en la nariz sí dijo y sácate el dedo de la nariz niñita yo soy el capitán y nadie hasta hoy cruzó el espacio en un cohete recitó la criatura con los ojos cerrados maravilloso ¿cómo lo sabes? oh telepatía respondió la niña limpiándose distraídamente el dedo en una pierna y bien eso no te asombra gritó el capitán no estás contenta será mejor que vayan a ver enseguida al señor ijiji dijo la niña y dejó caer su juguete al señor ijiji le gustará hablar con ustedes la niña echó a correr la araña se escabulló obedientemente detrás de ella el capitán en cuclillas se quedó mirándola con las manos extendidas la boca abierta y los ojos húmedos los otros tres hombres de pie sobre sus sombras escupieron en la calle de piedra el señor ijiji abrió la puerta salía en ese momento para una conferencia pero podía concederles unos instantes si se decidían a entrar y le decían que deseaban un minuto de atención dijo el capitán cansado con los ojos enrojecidos venimos de la tierra en un cohete somos cuatro tripulación y capitán estamos exhaustos hambrientos y nos gustaría encontrar un sitio para dormir nos gustaría que alguien nos diera la llave de la ciudad o algo parecido y que alguien nos estrechara la mano y dijera bravo y enhorabuena amigos eso es todo el señor ijiji era alto vaporoso delgado y llevaba unas gafas de gruesos cristales azules sobre los ojos amarillos se inclinó por encima del escritorio y se puso a estudiar unos papeles de cuando en cuando alzaba la vista y observaba con atención a sus visitantes no creo tener aquí los formularios dijo revolviendo los cajones del escritorio ¿dónde los habré puesto? reflexionó en alguna parte en alguna parte ah sí aquí están le alargó al capitán unos papeles tendrá usted que firmar por supuesto tenemos que pasar por todo este galimatías preguntó el capitán el señor ijiji le echó una mirada vidriosa no dice usted que viene de la tierra pues tiene que firmar el capitán escribió su nombre quiere que firmen también los tripulantes el señor ijiji miró al capitán luego a los otros tres y estalló en una carcajada burlona que ellos firmen admirable que ellos firmen los ojos se le llenaron de lágrimas se palmeó una rodilla y se dobló sofocado por la risa se apoyó en el escritorio que ellos firmen los cuatro hombres fruncieron el seño que es tan gracioso que ellos firmen suspiró el señor ijiji debilitado por su hilaridad tiene gracia he de contárselo al señor examinó el formulario riendo todavía parece que todo está bien asintió con la cabeza aún el acuerdo para una posible eutanasia ¿acuerdo para qué? cállese tengo algo para usted aquí está la llave el capitán se sonrojó es un gran honor no es la llave de la ciudad imbécil ladró el señor ijiji solo una llave de la casa vaya por ese pasillo abra la puerta grande entre y cierra bien puede pasar allí la noche por la mañana le mandaré al señor xxx el capitán titubeó tomó la llave y se quedó mirando fijamente las tablas del piso sus hombres tampoco se movieron parecía que hubiesen perdido toda la pasión y la fiebre del viaje que pasa preguntó el señor ijiji que espera que quiere se adelantó y estudió de cerca el rostro del capitán inclinándose vamos dígalo me imagino que no podría usted sugirió el capitán quiero decir en fin no podría intentar o reflexionar titubeó hemos trabajado mucho hemos hecho un largo viaje quizá pudiera usted estrecharnos la mano al menos y darnos la enhorabuena añadió con voz apagada no le parece el señor ijiji le tendió rígidamente la mano enhorabuena le echó una sonrisa fría enhorabuena se volvió ahora tengo que irme utilice esa llave sin tenerlos más en cuenta como si se hubieran escurrido a través del piso el señor ijiji anduvo de un lado a otro por la habitación llenando con papeles un pequeño portafolio se entretuvo en la oficina otros cinco minutos pero nunca volvió a dirigirse al solemne cuarteto inmóvil cabizbajo de piernas de plomo brazos colgantes y mirada apagada cuando el señor ijiji salió por la puerta estaba muy ocupado en mirarse las uñas avanzaron pesadamente por el pasillo en la penumbra silenciosa de la tarde llegaron a una pulida puerta de plata y la abrieron con la llave de plata entraron cerraron y se volvieron estaban en un vasto aposento soleado sentados o de pie en grupos varios hombres y mujeres conversaban junto a las mesas al oír el ruido de la puerta miraron a los cuatro hombres de uniforme un marciano se adelantó y los saludó con una reverencia yo soy el señor ujujú y yo el capitán Jonathan Williams de la ciudad de New York de la tierra dijo el capitán sin demasiado entusiasmo inmediatamente hubo una explosión en la sala los muros temblaron con los gritos y exclamaciones hombres y mujeres gritando de alegría derribando las mesas tropezando unos con otros corrieron hacia los terrestres y levantándolos en hombros dieron seis vueltas completas a las alas saltando brincando cantando los terrestres estaban tan sorprendidos que durante un minuto se dejaron llevar por aquella marea de hombros antes de estallar ellos también en risas y gritos esto es otra cosa esto es vida bravo juí juí viva se guiñaban tremendamente los ojos alzaban los brazos aplaudían con las manos golpeando en el aire hip hip hurra respondía la muchedumbre pusieron a los terrestres sobre una mesa los gritos cesaron el capitán estaba a punto de llorar gracias gracias qué bueno qué bueno háblenos de ustedes sugirió el señor oh el capitán carraspeó y habló interrumpido por los oh y ah del auditorio presentó a sus compañeros y todos pronunciaron un breve discurso azorado por el estruendo de los aplausos el señor apretó el hombro del capitán es bueno ver a otro de la tierra yo también soy de la tierra qué ha dicho usted aquí hay muchos de la tierra el capitán el capitán le clavó los ojos y qué es eso y qué es eso del espíritu del cuerpo y la señorita que ve ahí también es de la tierra no es cierto señorita la señorita asintió con una risa extraña también el señor el señor y el señor yo soy de júpiter dijo uno pavoneándose y yo de saturno declaró otro de ojos brillantes y maliciosos júpiter saturno murmuró el capitán parpadeando todos callaron los marcianos ojerosos de pupilas amarillas y brillantes volvieron a agruparse alrededor de las mesas de banquete extrañamente vacías el capitán observó por primera vez que la habitación no tenía ventanas la luz parecía filtrarse a través de las paredes no había nada más que una puerta el capitán torció la cara todo esto es confuso ¿dónde diablos está Twitterol cerca de América? ¿qué es América? no he oído hablar de América dice que es de la tierra y no conoce América el señor se enderezó enojado la tierra es un sitio de mares y nada más que mares no hay continentes yo soy de allí y lo sé el capitán se reclinó en la silla un momento un momento usted tiene cara de marciano ojos amarillos te es morena la tierra la tierra es un sitio de selvas dijo orgullosamente la señorita yo soy de orri en la tierra una civilización donde todo es de plata el capitán miró al señor ujujú al señor vvv al señor tchitz al señor nnnn al señor ashashash y al señor vvv y vio que los ojos amarillos se fundían y apagaban a la luz y se contraían y dilataban se estremeció se volvió hacia sus hombres y los miró sombríamente comprenden qué es esto qué señor no es una celebración contestó agotado el capitán no es un banquete estas gentes no son representantes del gobierno esta no es una fiesta sorpresa mírenle los ojos escúchenlos nadie respiraba en la sala cerrada solo había un blanco movimiento de ojos ahora entiendo dijo el capitán con voz muy lejana por qué todos nos daban papelitos y nos pasaban de uno a otro hasta que el señor ihihi nos mostró un pasillo y nos dio una llave para abrir una puerta y cerrar una puerta y aquí estamos donde capitán el capitán suspiró en un manicomio era de noche en la vasta sala silenciosa tenuemente alumbrada por unas luces ocultas en los muros transparentes los cuatro terrestres sentados alrededor de una mesa de madera conversaban en voz baja con los rostros juntos y pálidos hombres y mujeres yacían desordenadamente por el suelo en los rincones oscuros había leves estremecimientos hombres o mujeres solitarios que movían las manos cada media hora uno de los terrestres intentaba abrir la puerta de plata no hay nada que hacer estamos encerrados creen realmente que somos locos capitán no hay duda por eso nos entusiasmaron al vernos se limitaron a tolerar lo que entre ellos tiene que ser una condición psicótica recurrente señaló las formas oscuras que yacían alrededor paranoicos todos que bienvenida una llamita se alzó y murió en los ojos del capitán por un momento creí que nos recibían como merecíamos gritos cantos y discursos todo estuvo muy lindo no es cierto mientras duró cuánto tiempo nos van a tener aquí hasta que demostremos que no somos psicópatas eso será fácil espero que sí no parece estar muy seguro señor no lo estoy mire aquel rincón de la boca de un hombre en cuclillas brotó una llama azul la llama se transformó en la forma redondeada de una mujercita desnuda y susurrando y suspirando se abrió como una flor en vapores de color cobalto el capitán señaló otro rincón una mujer estaba allí de pie cambiando primero se encerró en una columna de cristal luego fue una estatua dorada después una bala de cedro pulido y al fin otra vez una mujer en toda la sala de medianoche la gente exhalaba pequeñas llamas violáceas móviles cambiantes pues la noche era tiempo de transformaciones y aflicción magos brujos susurró un terrestre no alucinados nos comunican su demencia y vemos así sus alucinaciones telepatía autosugestión y telepatía y eso le preocupa capitán si si esas alucinaciones pueden ser tan reales tan contagiosas tanto para nosotros como para cualquiera no es raro que nos hayan tomado por psicópatas si aquel hombre es capaz de producir mujercitas de fuego azul y aquella mujer puede transformarse en una columna es muy natural que los marcianos normales piensen que también nosotros hemos producido mentalmente nuestro cohete oh exclamaron los hombres en la oscuridad alrededor en la sala brotaban llamas azules brillaban un momento se evaporaban unos diablillos de arena roja corrían entre los dientes de los hombres dormidos las mujeres se transformaban en serpientes aceitosas había un olor de reptiles y bestias por la mañana todos estaban de pie frescos contentos y normales no había llamas ni demonios el capitán y sus hombres se habían acercado a la puerta de plata con la esperanza de que se abriera el señor Heritage llegó unas cuatro horas después los terrestres sospecharon que había estado esperando del otro lado de la puerta espiándolos por lo menos durante tres horas con un gesto les pidió que lo acompañaran a una oficina pequeña Era un hombre jovial, sonriente, si se lo juzgaba por su máscara. En ella estaban pintadas no una sonrisa, sino tres. Detrás de la máscara tenía la voz de un psiquiatra no tan sonriente. —¿Y bien? ¿Qué pasa? —¿Usted cree que estamos locos y no lo estamos? —dijo el capitán. —Yo no creo que todos estén locos —replicó el psiquiatra señalando con una varita al capitán. —El único loco es usted. Los otros son alucinaciones secundarias. —El capitán se palmeó una rodilla. —¡Ah! ¡Es eso! Ahora comprendo por qué se rió el señor Ijiji cuando sugerí que mis hombres firmaran los papeles. El psiquiatra rió otra vez de su sonrisa tallada. —Sí, ya me lo contó el señor Ijiji. Fue una broma excelente. —¿Qué estaba diciendo? —Ah, sí, alucinaciones secundarias. A veces vienen a verme mujeres con culebras en las orejas. Cuando los curo, las culebras se disipan. —Nos alegrará que nos cure. —Prosiga. El señor ch-ch-ch pareció sorprenderse. —Es raro. No son muchos los que quieren curarse. —Le advierto a usted que el tratamiento es muy drástico. —Siga, cúrenos. Pronto sabrá que estamos cuerdos. —Permítame que examine sus papeles. Quiero saber si están en orden antes de iniciar el tratamiento. El señor ch-ch-ch examinó el contenido de una carpeta. —Sí, los casos como el suyo necesitan un tratamiento especial. —Las personas de esa sala son casos muy simples. Pero cuando se llega como usted, he de advertírselo a alucinaciones primarias, secundarias, auditivas, olfativas, labiales y a fantasías táctiles y ópticas. El asunto es grave. Es necesario recurrir a la eutanasia. El capitán se incorporó de un salto y rugió. —Mire, ya hemos aguantado bastante. Sométanos a las pruebas que se le ocurran. Verifique los reflejos. Escúltenos. Exorcízenos. Pregúntenos. —Hable libremente. El capitán habló, furioso, durante una hora. El psiquiatra escuchaba. —Increíble, musitó. Nunca oí una fantasía onírica más detallada. —No diga estupideces. Le enseñaremos el cohete, gritó el capitán. —Me gustaría verlo. ¿Puede usted manifestarlo en esta habitación? —Por supuesto. Está en ese fichero, en la letra C. —El señor X-X-X examinó atentamente el fichero, emitió un sonido de desaprobación y lo cerró solemnemente. —¿Por qué me ha engañado usted? El cohete no está aquí. —Claro que no, idiota. Ha sido una broma. ¿Bromea un loco? —Tiene usted unas bromas muy raras. Bueno, salgamos. Quiero ver ese cohete. —Era mediodía. Cuando llegaron al cohete, hacía mucho calor. —¡Ajá, ajá! El psiquiatra se acercó a la nave y la golpeó. El metal resonó suavemente. —¿Puedo entrar? Preguntó con picardía. Entré. El señor X-X-X desapareció en el interior del cohete. —Esto es exasperante, dijo el capitán, mordisqueando un cigarro. Volvería gustoso a la tierra y les aconsejaría no ocuparse más de Marte. Con tipos más desconfiados. Me parece que aquí hay muchos locos, capitán. Quizás por eso dudan tanto. —Sí, pero esto es muy irritante. El psiquiatra salió de la nave después de hurgar, golpear, escuchar, oler y gustar durante media hora. —¡Y bien! ¿Está usted convencido? —gritó el capitán, como si el señor X-X-X fuera sordo. El psiquiatra cerró los ojos y se rascó la nariz. —Nunca conocí ejemplo más increíble de alucinación sensorial y sugestión hipnótica. He examinado el cohete, como le llama usted. —Golpeó la coraza. —¡Lo oigo! ¡Fantasía auditiva! —inspiró. —¡Lo huelo! ¡Alucinación olfativa inducida por telepatía sensorial! —acercó los labios al cohete. —¡Lo gusto! ¡Fantasía labial! El psiquiatra estrechó la mano del capitán. —¡Me permite que lo felicite! ¡Es usted un genio psicópata! ¡Ha hecho usted un trabajo completo! La tarea de proyectar una imaginaria vida psicópata en la mente de otra persona por medio de la telepatía y evitar que las alucinaciones se vayan debilitando sensorialmente es casi imposible. Las gentes de mi pabezón se concentran habitualmente en fantasías visuales o cuanto más en fantasías visuales y auditivas combinadas. Usted ha logrado una síntesis equilibrada y total. ¡Su demencia es hermosísimamente completa! El capitán palideció. —¡Mi demencia! ¡Sí! ¡Qué demencia más hermosa! Metal, cauchos, gravitadores, comida, ropa, combustible, armas, escaleras, tuercas, cucharas. He comprobado que en esa nave hay diez mil artículos distintos. Nunca había visto tal complejidad. Hay hasta sombra debajo de las literas y debajo de todo. ¡Qué poder de concentración! Y todo, no importa cuándo o cómo se pruebe. Tiene olor, solidez, gusto, sonido. —¡No! ¡Permítame que lo abrace! El psiquiatra abrazó al capitán. Consignaré todo esto en lo que será mi mejor monografía. El mes que viene hablaré en la Academia Marciana. Mírese. Ha cambiado usted hasta el color de sus ojos, del amarillo al azul, y la tez de morena a sonrosada, y su ropa y sus manos de cinco dedos en vez de seis. —¡Metamorfosis biológica a través del desequilibrio psicológico! Y sus tres amigos, el señor X-X-X-X, sacó un arma pequeña. —¡Es usted incurable, por supuesto! ¡Pobre hombre admirable! ¡Muerto será más feliz! ¿Quiere usted confiarme su última voluntad? —¡Pero, por Dios, quieto, no haga fuego! —¡Pobre criatura! Lo sacaré de esta miseria que lo llevó a imaginar este cuete y estos tres hombres. Será interesantísimo ver cómo sus amigos y su cuete se disipan en cuanto yo lo mate. Con lo que observe hoy, escribiré un excelente informe sobre la disolución de las imágenes neuróticas. —¡Soy de la tierra! Me llamo Jonathan Williams. Y estos... El señor X-X-X-X habló con una voz tranquilizadora. —¡Sí, ya lo sé! Dijo. Y disparó el arma. El capitán casó con una bala en el corazón. Los otros tres se pusieron a gritar. El señor X-X-X los miró sorprendido. —¡Siguen ustedes existiendo! ¡Soberbio! ¡Alucinaciones que persisten en el tiempo y en el espacio! —apuntó hacia ellos. —¡Bien, los disolveré! Mediante el miedo. —¡No! —gritaron los tres hombres. —¡Petición auditiva! ¡Aún muerto el paciente! —observó el señor X-X-X mientras disparaba sobre los tres hombres. Quedaron tendidos en la arena, intactos, inmóviles. El señor X-X-X los tocó con la punta del pie y luego golpeó la coraza del cohete. —¡Persiste! ¡Persisten! exclamó y disparó de nuevo el arma contra los cadáveres. De un paso atrás, la máscara sonriente se le cayó de la cara. —¡Alucinaciones! murmuró aturdido. —Gusto, vista, olor, sonido, tacto. El rostro del menudo psiquiatra cambió lentamente. Se le aflojaron las mandíbulas. Soltó el arma. Miró alrededor con ojos apagados y ausentes. Extendió las manos como un ciego y palpó los cadáveres, sintiendo que la saliva le llenaba la boca. Movió débilmente las manos, desorbitado, babeando. —¡Váyanse! le gritó a los cadáveres. ¡Váyase! le gritó al cohete. Se examinó las manos temblorosas. —¡Contaminado! susurró. Víctima de una transferencia. Telepatía, hipnosis, ahora soy yo el loco. Contaminado, alucinaciones en todas sus formas. Se detuvo y, con manos entumecidas, buscó el arma alrededor. —¡Hay solo una cura! ¡Solo una manera de que se vayan, de que desaparezcan! Se oyó un disparo. Los cuatro cadáveres yacían al sol. El señor, css, css, cayó junto a ellos. El cohete reclinado en la colina soleada no desapareció. Cuando a la caída de la tarde la gente del pueblo encontró el cohete, se preguntó qué sería aquello. Nadie lo sabía. Por tanto, fue vendido un chatarrero que se lo llevó para desmontarlo y venderlo como hierro viejo. Aquella noche llovió toda la noche. El día siguiente fue bueno y caluroso. Marzo de 2000 El contribuyente Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y, a través de los alambres, les dijo a gritos a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Prichard y que tenía el derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo, en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Los amenazó con los puños y les dijo que quería irse de la tierra. Todas las gentes con sentido común querían irse de la tierra. Antes que pasaran dos años, iba a estallar una gran guerra atómica, y él no quería estar en la tierra en ese entonces. Él y otros miles como él, todos los que tuvieran un poco de sentido común, se irían a Marte. Ya lo iban a ver. Escaparían de las guerras, la censura, el estatismo, el servicio militar, el control gubernamental de esto, de aquello, del arte, de la ciencia. Que se quedaran otros. Les ofrecía la mano derecha, el corazón, la cabeza, por la oportunidad de ir a Marte. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que firmar? ¿A quién había que conocer para embarcar en un cohete? Los hombres de uniforme se rieron de él a través de los alambres. No quería ir a Marte, le dijeron. ¿No sabía que las dos primeras expediciones habían fracasado y que probablemente todos sus hombres habían muerto? No podían demostrarlo, no podían estar seguros, dijo Prichard, agarrándose a los alambres. Era posible que allá arriba hubiera un país de leche y miel, y que el capitán York y el capitán Williams no hubieran querido regresar. ¿Le abrirían el portón para dejarlo subir al tercer cohete expedicionario o lo rompería él mismo a patadas? Le dijeron que se callara. Vio a los hombres que iban hacia el cohete. ¡Espérenme! Le gritó. ¡No me dejen en este mundo terrible! ¡Quiero irme! ¡Va a haber una guerra atómica! ¡No me dejen en la tierra! Lo sacaron de allí a rastras. Cerraron de un golpe la portezuela del coche policial y se lo llevaron al alba con la cara pegada a la ventanilla trasera. Poco antes que la sirena del automóvil comenzara a sonar, al acercarse una curva, vio el fuego rojo, y oyó el ruido terrible, y sintió la trepidación con que el cohete plateado se elevó, abandonándolo en una ordinaria mañana de lunes, en el ordinario planeta Tierra. Abril de 2000 La tercera expedición La nave vino del espacio. Vino de las estrellas y las velocidades negras y los movimientos brillantes y los silenciosos abismos del espacio. Era una nave nueva, con fuego en las entrañas y hombres en las celdas de metal, y se movía en un silencio limpio, vehemente y cálido. Llevaba diecisiete hombres, incluyendo un capitán. En la pista de Ohio, la muchedumbre había gritado agitando las manos a la luz del sol, y el cohete había florecido en ardientes capullos de color, y había escapado alejándose en el espacio en el tercer viaje a Marte. Ahora estaba desacelerando con una eficiencia metálica en las atmósferas superiores de Marte. Era todavía hermoso y fuerte. Había avanzado como un pálido leviatán marino por las aguas de medianoche del espacio. Había dejado atrás la luna antigua, y se había precipitado al interior de una nada que seguía a otra nada. Los hombres de la tripulación se habían golpeado, enfermado y curado alternadamente. Uno había muerto, pero los dieciséis sobrevivientes, con los ojos claros y las caras apretadas contra las ventanas de gruesos vidrios, observaban ahora como Marte oscilaba subiendo debajo de ellos. —¡Marte! —exclamó el navegante Lustig. —¡El viejo y simpático Marte! —dijo Samuel Hingston, arqueólogo. —¡Bien! —dijo el capitán John Black. El cohete se posó en un prado verde. Afuera, en el prado, había un ciervo de hierro. Más allá, se alzaba una alta casa victoriana, silenciosa la luz del sol, toda cubierta de volutas y molduras rococó, con ventanas de vidrios coloreados, azules, rosas y verdes y amarillos. En el porch crecían unos geranios, y una vieja hamaca colgaba del techo y se balanceaba, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, mecida por la brisa. La casa estaba coronada por una cúpula, con ventanas de vidrios rectangulares y un techo de caperuza. Por la ventana se podía ver una pieza de música titulada Hermoso Ohio en un atril. Alrededor del cohete y en las cuatro direcciones se extendía el pueblo, verde y tranquilo, bajo el cielo primaveral de Marte. Había casas blancas y de ladrillos rojos, y álamos altos que se movían en el viento, y arces y castaños, todos altos. En el campanario de la iglesia dormían unas campanas doradas. Los hombres del cohete miraron fuera y vieron todo esto. Luego se miraron unos a otros y miraron otra vez fuera, pálidos, tomándose de los codos como si no pudieran respirar. —¡Demonios! —dijo Lustig en voz baja, frotándose torpemente los ojos. —¡Demonios! —¡No puede ser! —dijo Samuel Hingston. Se oyó la voz del químico. —¡Atmósfera enrarecida, señor, pero segura! ¡Hay suficiente oxígeno! —¡Entonces saldremos! —dijo Lustig. —¡Esperen! —replicó el capitán John Black. —¿Qué es esto en realidad? —¡Es un pueblo con aire enrarecido, pero respirable, señor! —¡Sí, claro! ¡Y un pueblo idéntico a los pueblos de la Tierra! —dijo Hingston, el arqueólogo. —¡Increíble! ¡No puede ser! —¡Pero es! El capitán John Black lo miró inexpresivamente. —¿Cree usted posible que las civilizaciones de dos planetas marchen y evolucionen de la misma manera, Hingston? —¡Nunca lo hubiera pensado, capitán! El capitán se acercó a la ventana. —¡Miren! ¡Geranios! Una planta de cultivo. Esa variedad específica se conoce en la Tierra solo desde hace 50 años. Piensen cómo evolucionan las plantas durante miles de años. Y luego díganme si es lógico que los marcianos tengan, primero, ventanas con vidrios emplomados, segundo, cúpulas, tercero, columpios en los ports, cuarto, un instrumento que parece un piano, y que probablemente es un piano, y quinto, si miren ustedes detenidamente por la lente telescópica, ¿es lógico que un compositor marciano haya compuesto una pieza de música titulada, aunque parezca mentira, Hermoso Ohio? Esto querría decir que hay un río Ohio en Marte. —¡El capitán Williams, por supuesto! —exclamó Hingston. —¿Qué? —¡El capitán Williams y su tripulación de tres hombres! —¡O Natalie York y su compañero! —¡Eso lo explicaría todo! —¡Eso no explicaría nada! Según parece, el cohete de York estalló el día que llegó a Marte, y York y su compañero murieron. En cuanto a Williams y sus tres hombres, el cohete fue destruido al día siguiente de haber llegado. Al menos las pulsaciones de los transmisores cesaron entonces. Si hubieran sobrevivido, se habrían comunicado con nosotros. De todos modos, desde la expedición de York solo ha pasado un año, y el capitán Williams y sus hombres llegaron aquí en el mes de agosto. Suponiendo que estén vivos, ¿Hubieran podido construir un pueblo como este y envejecerlo en tan poco tiempo, aún con la ayuda de una brillante raza marciana? Miren el pueblo. Está ahí desde hace por lo menos 70 años. Miren la madera de ese porch. Miren esos árboles. Todos centenarios. No, esto no es obra de York ni de William. Es otra cosa y no me gusta. Y no saldré de la nave antes de aclararlo. Además, dijo Lustig, William y sus hombres, y también York, descendieron en el lado opuesto de Marte. Nosotros hemos tenido la precaución de descender de este lado. Excelente argumento. ¿Cómo es posible que una tribu marciana hostil haya matado a York y a Williams? Nos ordenaron que descendiéramos en una región alejada para evitar otro desastre. Estamos, por lo tanto, o así parece, en un lugar que Williams y York no conocieron. Maldita sea, dijo Winston, yo quiero ir al pueblo, capitán, con el permiso suyo. Es posible que en todos los planetas de nuestro sistema solar haya pautas similares de ideas, diagramas de civilización. Quizás estemos en el umbral del descubrimiento psicológico y metafísico más importante de nuestra época. Yo quisiera esperar un rato, dijo el capitán John Black. Es posible, señor, que estemos en presencia de un fenómeno que demuestra por vez primera y plenamente la existencia de Dios, señor. Muchos buenos creyentes no han necesitado esa prueba, señor Hingston. Yo soy uno de ellos, capitán, pero es evidente que un pueblo como este no puede existir sin intervención divina. Esos detalles, no sé si reír o llorar, no hagan ni una cosa ni otra, por lo menos hasta saber con qué nos enfrentamos. ¿Con qué nos enfrentamos? dijo Lustig. Con nada, capitán. Es un pueblo agradable, verde y tranquilo, un poco anticuado como el pueblo donde nací. Me gusta el aspecto que tiene. ¿Cuándo nació usted, Lustig? En 1950. ¿Y usted, Hingston? En 1955. En Greenland, Iowa. Y este pueblo se parece al mío. Hingston, Lustig, yo podría ser el padre de cualquiera de ustedes. Tengo 80 años cumplidos. Nací en 1920, en Illinois, y con la ayuda de Dios y de la ciencia, que en los últimos 50 años ha logrado rejuvenecer a los viejos, aquí estoy en Marte, no más cansado que los demás, pero infinitamente más receloso. Este pueblo, quizá pacífico y acogedor, se parece tanto a Greenbluff y Linoise que me espanta. Se parece demasiado a Greenbluff. Y volviéndose hacia el radiotelegrafista, añadió. Comuníquese con la tierra. Dígale que hemos llegado. Nada más. Dígale que mañana enviaremos un informe completo. Bien, capitán. El capitán acercó al ojo de buey una cara que tenía que haber sido la de un octogenario, pero que parecía la de un hombre de unos 40 años. Le diré lo que vamos a hacer, Lustig. Usted, Hingston y yo, daremos una vuelta por el pueblo. Los demás se quedan a bordo. Si ocurre algo, se irán enseguida. Es mejor perder tres hombres que toda una nave. Si ocurre algo malo, nuestra tripulación puede avisar al próximo cohete. Creo que será el del capitán Wilder, que saldrá en la próxima Navidad. Si en Marte hay algo hostil, queremos que el próximo cohete venga bien armado. También lo estamos nosotros, disponemos de un verdadero arsenal. Entonces dígale a los hombres que se queden al pie del cañón. Vamos, Lustig. Vamos, Hingston. Los tres hombres salieron juntos por la rampa de la nave. Era un hermoso día de primavera. Un petit rojo posado en un manzano en flor cantaba continuamente. Cuando el viento rozaba las ramas verdes, cayó una lluvia de pétalos de nieve y el aroma de los capullos flotaba en el aire. En alguna parte del pueblo alguien tocaba el piano. Y la música iba y venía y venía e iba dulcemente, lánguidamente. La canción era hermosa soñadora. En alguna otra parte, en un gramófono, sirriante y apagado, si seaba un disco de vagando al anochecer, cantado por Harry Lauder. Los tres hombres estaban fuera del cohete. Jadearon aspirando el aire enrarecido y luego echaron a andar lentamente como para no fatigarse. Ahora el disco del gramófono cantaba, ¡Oh, dame una noche de junio, la luz, la luna y tú! Lustig se echó a temblar. Samuel Himston hizo lo mismo. El cielo estaba sereno y tranquilo, y en alguna parte corría un arroyo a la sombra de un barranco con árboles. En alguna parte trotó un caballo y traqueteó una carreta. Señor, dijo Samuel Himston, tiene que ser, no puede ser de otro modo. Los viajes a Marte empezaron antes de la Primera Guerra Mundial. No, ¿de qué otro modo puede usted explicar esas casas? El ciervo de hierro, los pianos, la música. Y Himston tomó persuasivamente de un codo al capitán y lo miró a los ojos. Si usted admite que en 1905 había gente que odiaba la guerra y que uniéndose en secreto con algunos hombres de ciencia, construyeron un cohete y vinieron a Marte. No, no, Himston. ¿Por qué no? El mundo era muy distinto en 1905. Era fácil guardar un secreto. Pero algo tan complicado como un cohete, no, no se puede ocultar. Y vinieron a vivir aquí, y naturalmente las casas que construyeron fueron similares a las casas de la Tierra, pues junto con ellos trajeron la civilización terrestre. ¿Y han vivido aquí todos estos años? Preguntó el capitán. En paz y tranquilidad, sí. Quizás hicieron unos pocos viajes, bastante como para traer aquí a la gente de un pueblo pequeño, y luego no volvieron a viajar, pues no querían que los descubrieran. Por eso este pueblo parece tan anticuado. No veo aquí nada posterior a 1927, ¿no es cierto? Es posible también que los viajes en cohete sean aún más antiguos de los que pensamos. Quizás comenzaron hace siglos en alguna parte del mundo, y las pocas personas que vinieron a Marte y viajaron de vez en cuando a la Tierra supieron guardar el secreto. Tal como usted lo expone, parece razonable. Lo es, tenemos la prueba ante nosotros. Solo nos falta encontrar a alguien y verificarlo. La hierba verde y espesa apagaba el sonido de las botas. En el aire había un olor a sed pero recién cortado. A pesar de sí mismo, el capitán John Black se sintió inundado por una gran paz. Durante los últimos treinta años no había estado nunca en un pueblo pequeño, y el zumbido de las abejas primaverales lo acunaba y tranquilizaba, y el aspecto fresco de las cosas era como un bálsamo para él. Los tres hombres entraron en el porch y fueron hacia la puerta de tela de alambre. Los pasos resonaron en las tablas del piso. En el interior de la casa se veía una araña de cristal, una cortina de avalorios que colgaba la entrada del vestíbulo, y en una pared, sobre un cómodo sillón Morris, un cuadro de Maxfield Parrish. La casa olía a desván, a vieja e infinitamente cómoda. Se alcanzaba a oír el tintineo de unos trozos de hielo en una jarra de limonada. Hacía mucho calor, y en la cocina distante alguien preparaba un almuerzo frío. Alguien tarareaba entre dientes con una voz dulce y aguda. El capitán John Black hizo sonar la campanilla. Unas pisadas leves y rápidas se acercaron por el vestíbulo, y una señora de unos cuarenta años, de cara bondadosa, vestida a la moda que se podía esperar en 1909, asomó la cabeza y los miró. —¿Puedo ayudarlos? —preguntó. —Disculpe —dijo el capitán, indeciso—, pero buscamos, es decir, deseábamos. La mujer lo miró con ojos oscuros y perplejos. —Si venden algo... —No, no, espere. ¿Qué pueblo es este? La mujer lo miró de arriba abajo. —¿Cómo qué pueblo es este? ¿Cómo pueden estar en un pueblo y no saber cómo se llama? El capitán tenía el aspecto de querer ir a sentarse debajo de un árbol a la sombra. —Somos forasteros. Queremos saber cómo llegó este pueblo aquí y cómo usted llegó aquí. —¿Son ustedes del censo? —No. —Todo el mundo sabe —dijo la mujer—, que este pueblo fue construido en 1868. ¿Se trata de un juego? —No, no es un juego —exclamó el capitán. —Venimos de la Tierra. —¿Quiere decir de debajo de la Tierra? —No. Venimos del tercer planeta, la Tierra, en una nave. Y hemos descendido aquí, en el cuarto planeta, Marte. —Esto —explicó la mujer como si le hablara a un niño— es Greenbluff, Illinois, en el continente americano, entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, en un lugar llamado el mundo y a veces la Tierra. —Ahora váyanse. Adiós. —La mujer trotó vestíbulo abajo, pasando los dedos por entre las cortinas de avalorios. Los tres hombres se miraron. —Propongo que rompamos la puerta de alambre —dijo Lustig. —No podemos hacerlo. Es propiedad privada. Dios santo. Fueron a sentarse en el escalón del Porsche. —¿Se le ha ocurrido pensar, Hindston, que quizás nos salimos de la trayectoria de alguna manera y por accidente descendimos en la Tierra? —¿Y cómo lo hicimos? —No lo sé, no lo sé. Déjeme pensar, por Dios. —¿Comprobamos cada kilómetro de la trayectoria? —dijo Hindston. —Nuestros cronómetros dijeron tantos kilómetros. Dejamos atrás la Luna y salimos al espacio y aquí estamos. Estoy seguro de que estamos en Marte. —¿Y si por accidente nos hubiéramos perdido en las dimensiones del espacio y el tiempo y hubiéramos aterrizado en una Tierra de hace 30 o 40 años? —¡Oh, por favor, Lustig! Lustig se acercó a la puerta, hizo sonar la campanilla y gritó a las habitaciones frescas y oscuras. —¿En qué año estamos? —En 1926, por supuesto —contestó la mujer, sentada en una mecedora, tomando un sorbo de limonada. Lustig se volvió muy excitado. —¿Lo oyeron? ¡1926! ¡Hemos retrocedido en el tiempo! ¡Estamos en la Tierra! Lustig se sentó y los tres hombres se abandonaron al asombro y al terror, acariciándose de vez en cuando las rodillas. —Nunca esperé nada semejante —dijo el capitán—. Confieso que tengo un susto de todos los diablos. —¿Cómo puede ocurrir una cosa así? ¡Ojalá hubiéramos traído a Einstein con nosotros! —¿Nos creerá alguien en este pueblo? —preguntó Hinton—. —Estaremos jugando con algo peligroso. Me refiero al tiempo. —¿No tendríamos que elevarnos simplemente y volver a la Tierra? —No, hasta probar en otra casa. Pasaron por delante de tres casas hasta un pequeño cottage blanco debajo de un roble. —Me gusta ser lógico y quisiera atenerme a la lógica —dijo el capitán—, y no creo que hayamos puesto el dedo en la llaga. —Admitamos, Hinton, como usted sugirió antes, que se viaja en cohetes desde hace muchos años, y que los terrestres, después de vivir aquí algunos años, comenzaron a sentir nostalgias de la Tierra. Primero una leve neurosis, después una psicosis y, por fin, la amenaza de la locura. —¿Qué haría usted como psiquiatra frente a un problema de esas dimensiones? —Hinton reflexionó. —Bueno, pienso que reordenaría la civilización de Marte de modo que se pareciera cada día más a la de la Tierra. Si fuese posible, reproduciría las plantas, las carreteras, los lagos y aún los océanos. Luego, mediante una vasta hipnosis colectiva, convencería a todos en un pueblo de este tamaño que esto era realmente la Tierra y no Marte. —Bien pensado, Hinton. Creo que estamos en la pista correcta. La mujer de aquella casa piensa que vive en la Tierra. Ese pensamiento protege su cordura. Ella y los demás de este pueblo son los sujetos del mayor experimento en migración e hipnosis que hayamos podido encontrar. —¡Eso es! —exclamó Lustig. —Tiene razón —dijo Hinton. El capitán suspiró. —Bien, hemos llegado a alguna parte. Me siento mejor. Todo esto es un poco más lógico. Ese asunto de las dimensiones, de ir hacia atrás y hacia adelante por el tiempo, me revuelve el estómago. Pero de esta manera, el capitán sonrió. —Bien, bien. Parece que seremos bastante populares aquí. —¿Cree usted? —dijo Lustig. Al fin y al cabo, esta gente vino para huir de la Tierra, como los peregrinos. Quizás vernos no los haga demasiado felices. Quizás intenten echarnos o matarnos. —Tenemos mejores armas. Ahora a la casa siguiente. Andando. Apenas habían cruzado el césped de la acera, cuando Lustig se detuvo y miró a lo largo de la calle que atravesaba el pueblo en la soñadora paz de la tarde. —¡Señor! —dijo. —¿Qué pasa, Lustig? —Capitán, capitán, lo que veo. Lustig se echó a llorar. Alzó unos dedos que se le retorcían y temblaban, y en su cara hubo asombro, incredulidad y dicha. Parecía como si en cualquier momento fuese a enloquecer de alegría. Miró calle abajo y empezó a correr, tropezando torpemente, cayéndose y levantándose, y corriendo otra vez. —¡Miren! ¡Miren! —¡No dejen que se vaya! —gritó el capitán, y echó también a correr. Lustig se alejaba rápidamente gritando. Cruzó uno de los jardines que bordeaban a la calle sombreada, y entró de un salto en el Porsche de una gran casa verde, con un gallo de hierro en el tejado. ¡Gritaba y lloraba golpeando la puerta, cuando Hinton y el capitán llegaron corriendo detrás de él! Todos jadeaban y resoplaban, extenuados por la carrera y el aire enrarecido. —¡Abuelo! ¡Abuela! —gritaba Lustig. Dos ancianos, un hombre y una mujer, estaban de pie en el Porsche. —¡David! —exclamaron con voz aflautada, y se apresuraron a abrazarlo y a palmearle la espalda, moviéndose alrededor. —¡Oh, David, David! ¡Han pasado tantos años! ¡Cuánto has crecido, muchacho! ¡Oh, David, muchacho! ¿Cómo te encuentras? —¡Abuelo! ¡Abuela! —sollozaba David Lustig. —¡Qué buena cara tenéis! —Retrocedió, los hizo girar, los besó, los abrazó, lloró sobre ellos, y volvió a retroceder mirándolos con ojos parpadeantes. El sol brillaba en el cielo, el viento soplaba, el césped era verde, las puertas de tela de alambre estaban abiertas de par en par. —¡Entra, muchacho, entra! ¡Hay té helado, mucho té! —Estoy con unos amigos —Lustig se dio vuelta e hizo señas al capitán, excitado y riéndose. —¡Capitán, suban! —¿Cómo están ustedes? —dijeron los viejos. —¡Pasen! Los amigos de David son también nuestros amigos. ¡No se queden ahí! La sala de la vieja casa era muy fresca y se oía el sonoro tic-tac de un reloj de abuelo, alto y largo de molduras de bronce. Había almohadones blandos sobre largos divanes y paredes cubiertas de libros y una gruesa alfombra de arabescos rosados, y las manos sudorosas sostenían los vasos de té, helado y fresco en las bocas sedientas. —¡Salud! —la abuela se llevó el vaso a los dientes de porcelana. —¿Desde cuándo estáis aquí, abuela? —preguntó Lustig. —Desde que nos morimos —replicó la mujer. —El capitán John Black puso el vaso en la mesa. —¿Desde cuándo? —¡Ah, sí! —Lustig asintió. —Ellos murieron hace unos treinta años. —¡Y usted ahí, tan tranquilo! —gritó el capitán. —¡Silencio! —la vieja guiñó un ojo brillante. —¿Quién es usted para discutir lo que pasa? —¡Aquí estamos! —¿Qué es la vida, de todos modos? —¿Quién decide por qué, para qué o dónde? —Sólo sabemos que estamos aquí, vivos otra vez, y no hacemos preguntas. —Es una segunda oportunidad. Se inclinó y mostró una muñeca delgada. —¡Toque! —el capitán tocó. —Sólida, ¿eh? —el capitán asintió. —Bueno, entonces —concluyó con aire de triunfo—, ¿para qué hacer preguntas? —Bueno —replicó el capitán—, nunca imaginamos que encontraríamos una cosa como esta en Marte. —Pues la han encontrado. —Me atrevería a decirle que hay muchas otras cosas en todos los planetas que le revelarían los infinitos designios de Dios. —¿Esto es el cielo? —preguntó Hingston. —¡Tonterías, no! Es un mundo, y tenemos aquí una segunda oportunidad. —Nadie nos dijo por qué, pero tampoco nadie nos dijo por qué estábamos en la tierra. —Me refiero a la otra tierra, esa de donde vienen ustedes. —¿Cómo sabemos que no había todavía otra además de esa? —¡Buena pregunta! —dijo el capitán. Lustig no dejaba de sonreír mirando a sus abuelos. —¡Qué alegría veros! ¡Qué alegría! El capitán se incorporó y se palmeó una pierna con aire de descuido. —Tenemos que irnos. Muchas gracias por las bebidas. —Volverán, por supuesto —dijeron los viejos. —Vengan esta noche a cenar. —Trataremos de venir, gracias. Hay mucho que hacer. Mis hombres me esperan en el cuete y... Se interrumpió. Se volvió hacia la puerta, sobresaltado. Muy lejos, a la luz del sol, había un sonido de voces y grandes gritos de bienvenida. —¿Qué pasa? —preguntó Hingston. —Pronto lo sabremos. El capitán John Black cruzó abruptamente la puerta, corrió por la hierba verde y salió a la calle del pueblo marciano. Se detuvo mirando el cohete. Las portezuelas estaban abiertas y la tripulación salía y saludaba y se mezclaba con la muchedumbre que se había reunido, hablando, riendo, estrechando manos. La gente bailaba alrededor. La gente se arremolinaba. El cohete yacía vacío y abandonado. Una banda de música rompió a tocar a la luz del sol, lanzando una alegre melodía desde tubas y trompetas que apuntaban al cielo. Hubo un redoble de tambores y un chillido de gaitas. Niñas de cabello de oro saltaban sobre la hierba. Niños gritaban, ¡Hurra! Hombres gordos repartían cigarros. El alcalde del pueblo pronunció un discurso. Luego, los miembros de la tripulación, dando un brazo a una madre y el otro a un padre o una hermana, se fueron muy animados calle abajo y entraron en casas pequeñas y en grandes mansiones. ¡Deténganse! gritó el Capitán Black. Las puertas se cerraron de golpe. El calor creció en el claro cielo de primavera y todo quedó en silencio. La banda de música desapareció detrás de una esquina, alejándose del cohete que brillaba y centelleaba la luz del sol. ¡Lo han abandonado! dijo el Capitán. ¡Han abandonado la nave! ¡Les arrancaría la piel! ¡Tenían órdenes precisas! Capitán, no sea duro con ellos, dijo Lustig. Se han encontrado con parientes y amigos. No es una excusa. ¡Piensa en lo que habrán sentido con todas esas caras familiares alrededor de la nave! dijo Lustig. ¡Tenían órdenes, maldita sea! ¿Qué hubiera sentido usted, Capitán? Hubiera cumplido las órdenes, comenzó a decir el Capitán y se quedó boquiabierto. Por la acera, bajo el sol de Marte, venía caminando un joven de unos veintiséis años, alto, sonriente, de ojos asombrosamente claros y azules. ¡John! gritó el joven y trotó hacia ellos. ¿Qué? El Capitán Black se tambaleó. El joven llegó corriendo, le tomó la mano y le palmeó la espalda. ¡John, bandido! ¡Eres tú! dijo el Capitán John Black. ¡Claro que soy yo! ¿Quién creía que era? ¡Edward! El Capitán, reteniendo la mano del joven desconocido, se volvió a Lustig y a Hingston. ¡Este es mi hermano, Edward! Ed, te presento a mis hombres, Lustig, Hingston. ¡Mi hermano! John y Edward se daban la mano y se apretaban los brazos. Al fin se abrazaron. ¡Ed! ¡John, sinvergüenza! ¡Tienes muy buena cara, Ed! ¡Pero cómo! ¡No has cambiado nada en todo este tiempo! ¡Moriste, recuerdo, cuando tenías 26 años y yo 19! ¡Dios mío! ¡Hace tanto tiempo! ¡Y aquí estás, señor mío! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Mamá está esperándonos! dijo Edward Black, sonriendo. ¡Mamá! ¡Y papá también! ¡Papá! El capitán casi cayó al suelo, como si lo hubieran golpeado con un arma poderosa. Echó a caminar rígidamente con pasos desmañados. ¡Papá y mamá vivos! ¿Y dónde están? ¡En la vieja casa de Wacknall Avenue! ¡En la vieja casa! El capitán miraba fijamente con un deleitado asombro. ¿Han oído ustedes, Lustig, Hingston? Hingston se había ido. Había visto su propia casa al fondo de la calle y corría hacia ella. Lustig se reía. ¿Ve usted, capitán, qué les ha ocurrido a los del cohete? ¿No han podido impedirlo? ¡Sí, sí! El capitán cerró los ojos. Cuando vuelva a mirar, habrás desaparecido. Parpadeó. Todavía estás aquí. ¡Oh, Dios, Ed! ¡Pero qué buen aspecto tienes! Vamos, nos espera el almuerzo. Ya he avisado a mamá. Lustig dijo. Señor, estaré en casa de mis abuelos si me necesita. ¿Qué? ¡Ah, muy bien, Lustig! Nos veremos más tarde. Edward tomó de un brazo al capitán. Ahí está la casa. ¿La recuerdas? Claro que la recuerdo. Vamos, a ver quién llega primero al porch. Corrieron. Los árboles rugieron sobre la cabeza del capitán Black. El suelo rugió bajo sus pies. Delante de él, en un asombroso sueño real, veía la figura dorada de Edward Black y la vieja casa que se precipitaba hacia ellos con las puertas de tela de alambre abiertas de par en par. ¡Te he ganado! exclamó Edward. Soy un hombre viejo, jadeó el capitán. Y tú eres joven todavía. Además, siempre me ganabas. Me acuerdo muy bien. En el umbral, mamá, sonrosada, rolliza y alegre. Detrás, papá, con canas amarillas y la pipa en la mano. ¡Mamá! ¡Papá! El capitán subió las escaleras corriendo como un niño. Fue una hermosa y larga tarde de primavera. Después de una prolongada sobremesa, se sentaron en la sala y el capitán les habló del cuete y ellos se asintieron y mamá no había cambiado nada y papá cortó con los dientes la punta de un cigarro y lo encendió pensativamente como acostumbraba antes. A la noche comieron un gran pavo y el tiempo fue pasando. Cuando los huesos quedaron tan limpios como palillos de tambor, el capitán se echó hacia atrás en su silla y suspiró satisfecho. La noche estaba en todos los árboles y coloreaba el cielo y las lámparas eran aureolas de luz rosada en la casa tranquila. De todas las otras casas, a lo largo de la calle, venían sonidos de músicas, de pianos y de puertas que se cerraban. Mamá puso un disco en el gramófono y bailó con el capitán John Black. Llevaba el mismo perfume de aquel verano cuando ella y papá murieron en el accidente de tren. El capitán la sintió muy real entre los brazos mientras bailaban con pasos ligeros. No todos los días se vuelve a vivir, dijo ella. Me despertaré por la mañana, replicó el capitán, y me encontraré en el cohete, en el espacio y todo esto habrá desaparecido. No, no pienses así, lloró ella dulcemente. No dudes, Dios es bueno con nosotros, seamos felices. Perdón, mamá. El disco terminó con un siseo circular. Estás cansado, hijo mío, le dijo papá señalándolo con la pipa. Tu antiguo dormitorio te espera, con la cama de bronce y todas tus cosas. Pero tendría que llamar a mis hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no lo sé. En realidad, creo que no hay ninguna razón, no, ninguna. Estarán comiendo o en cama. Una buena noche de descanso no les hará daño. Buenas noches, hijo. Mamá le besó la mejilla. Qué bueno es tenerte en casa. Sí, es bueno estar en casa. El capitán dejó aquel país de humo de cigarros y perfume y libros y luz suave y subió las escaleras charlando, charlando con Edward. Edward abrió una puerta y allí estaba la cama de bronce amarillo y los viejos banderines de la universidad y un muy gastado abrigo de castor que el capitán acarició cariñosamente en silencio. No puedo más de veras, murmuró. Estoy entumecido y cansado. Hoy han ocurrido demasiadas cosas. Me siento como si hubiera pasado cuarenta y ocho horas bajo una lluvia torrencial sin un paraguas ni impermeables. Estoy empapado hasta los huesos de emoción. Edward estiró con una mano las sábanas de nieve y ahuecó las almohadas. Levantó un poco la ventana y el aroma nocturno del jazmín entró flotando en la habitación. Había luna y sonidos de músicas y voces distantes. De modo que esto es Marte dijo el capitán desnudándose. Así es. Edward se desvistió con movimientos perezosos y lentos sacándose la camisa por la cabeza y descubriendo unos hombros dorados y un cuello fuerte y musculoso. Habían apagado las luces y ahora estaban en cama uno al lado del otro como hacía cuántos años. El aroma de jazmín que empujaba las cortinas de encaje hacia el aire oscuro del dormitorio acunó y alimentó al capitán. Entre los árboles sobre el césped alguien había dado cuerda a un gramófano portátil que ahora susurraba una canción siempre. Se acordó de Marilyn. ¿Está Marilyn acá? Edward estirado allí a la luz de la luna esperó unos instantes y luego contestó Sí, no está en el pueblo pero volverá por la mañana. El capitán cerró los ojos Tengo muchas ganas de verla. En la habitación rectangular y silenciosa sólo se oía la respiración de los dos hombres. Buenas noches Ed Una pausa Buenas noches John El capitán permaneció tendido y en paz abandonándose a sus propios pensamientos. Por primera vez consiguió hacer a un lado las tensiones del día y ahora podía pensar lógicamente. Todo había sido emocionante las bandas de música las caras familiares pero ahora ¿Cómo? se preguntó ¿Cómo se hizo todo esto? ¿Y por qué se hizo? ¿Con qué propósito? ¿Por la mera bondad de alguna intervención divina? ¿Entonces Dios se preocupa realmente por sus criaturas? ¿Cómo y por qué y para qué? Consideró las distintas teorías que habían adelantado Hingston y Lustig en el primer calor de la tarde. Dejó que otras muchas teorías nuevas le bajaran a través de la mente como perezosos guijarros que giraban echando alrededor unas luces mortesinas. Mamá papá Edward tierra Marte marcianos ¿Quién había vivido aquí hacía mil años en Marte? ¿Marcianos? ¿O había sido siempre como ahora? marcianos El capitán repitió la palabra ociosamente interiormente marcianos Casi se echó a reír en voz alta De pronto se le había ocurrido la más ridícula de las teorías Se estremeció Por supuesto no tenía ningún sentido Era muy improbable Estúpida Olvídala Es ridícula Sin embargo pensó Supongamos Supongamos que Marte esté habitado por marcianos que vieron llegar nuestra nave y nos vieron dentro y nos odiaron Supongamos ahora solo como algo terrible que quisieran destruir a esos invasores indeseables y del modo más inteligente tomándonos desprevenidos Bien ¿Y qué arma podrían usar los marcianos contra las armas atómicas de los terrestres? La respuesta era interesante Telepatía Hipnosis Memoria Imaginación Supongamos que ninguna de estas casas sea real Que esta cama no sea real sino un invento de mi propia imaginación materializada por los poderes telepáticos e hipnóticos de los marcianos pensó el capitán John Black Supongamos que estas casas tengan realmente otra forma una forma marciana y que conociendo mis deseos y mis anhelos estos marcianos hayan hecho que se parezcan a mi viejo pueblo y mi vieja casa para que yo no sospeche ¿Qué mejor modo de engañar a un hombre que utilizar a sus padres como cebo? Y este pueblo tan antiguo del año 1926 muy anterior al nacimiento de mis hombres yo tenía seis años entonces y había discos de Harry Lauder y cortinas de avalorios y hermoso Ohio y cuadros de Maxfield Parrish que colgaban todavía de las paredes y arquitectura de principio de siglo y si los marcianos hubieran sacado este pueblo de los recuerdos de mi mente dicen que los recuerdos de la niñez son los más claros y después de construir el pueblo sacándolo de mi mente lo poblaron con las gentes más queridas sacándolas de las mentes de los tripulantes y supongamos que esa pareja que duerme en la habitación contigua no sea mi padre y mi madre sino dos marcianos increíblemente hábiles y capaces de mantenerme todo el tiempo en un sueño hipnótico ¿y aquella banda de música? ¡qué plan más sorprendente y admirable! primero engañar a Lustig después a Hinton y después reunir una muchedumbre y todos los hombres del cohete como es natural desobedecen las órdenes y abandonan la nave al ver a madres tías tíos y novias muertos hace diez veinte años ¿qué más natural? ¿qué más inocente? ¿qué más sencillo? un hombre no hace muchas preguntas cuando su madre vuelve de pronto a la vida está demasiado contento y aquí estamos todos esta noche en distintas casas distintas camas sin armas que nos que nos protejan y el cohete vacío a la luz de la luna y no sería espantoso y terrible descubrir que todo esto es parte de un inteligente plan de los marcianos para dividirnos y vencernos y matarnos en algún momento de esta noche quizás mi hermano que está en esta cama cambiará de forma se fundirá y se transformará en otra cosa en una cosa terrible un marciano sería tan fácil para él volverse en la cama y clavarme un cuchillo en el corazón y en todas esas casas a lo largo de la calle una docena de otros hermanos o padres fundiéndose de pronto y sacando cuchillos se abalanzarán sobre los confiados y dormidos terrestres le temblaban las manos bajo las mantas tenía el cuerpo helado de pronto la teoría no fue una teoría de pronto tuvo mucho miedo se incorporó en la cama y escuchó todo estaba en silencio la música había cesado el viento había muerto su hermano dormía junto a él levantó con mucho cuidado las mantas y salió de la cama había dado unos pocos pasos por el cuarto cuando osó la voz de su hermano la voz de su hermano sonó otra vez fríamente he dicho que adónde piensas que vas a beber un trago de agua pero no tienes sed sí, sí tengo sed no no tienes sed el capitán John Black echó a correr por el cuarto gritó gritó dos veces nunca llegó a la puerta a la mañana siguiente la banda de música tocó una marcha fúnebre de todas las casas de la calle salieron solemnes y reducidos cortejos llevando largos cajones y por la calle soleada llorando marcharon abuelos abuelas madres hermanas hermanos tíos padres y caminaron hasta el cementerio donde había fosas nuevas recién abiertas y nuevas lápidas instaladas 16 fosas en total y 16 lápidas el alcalde pronunció un discurso breve y triste con una cara que a veces parecía la cara del alcalde y a veces parecía otra cosa el padre y la madre del capitán John Black estaban allí con el hermano Edward llorando y sus caras antes familiares se fundieron y transformaron en alguna otra cosa el abuelo y la abuela de lustig estaban allí sollozando y sus caras brillantes con ese brillo que tienen las cosas en los días de calor se derritieron como la cera bajaron los ataúdes alguien habló de la inesperada muerte durante la noche de 16 hombres dignos la tierra golpeó la tapa de los ataúdes la banda de música volvió deprisa al pueblo con paso marcial tocando columbia la perla del atlántico y ya nadie trabajó ese día junio de 2001 aunque siga brillando la luna cuando por primera vez salieron del cohete al aire de la noche hacía tanto frío que Spender empezó a juntar la seca leña marciana y preparó una pequeña hoguera no habló de celebraciones recogió la leña la encendió y miró como ardía en el resplandor que iluminaba el aire enrarecido de aquel seco mar de Marte miró por encima del hombro y vio el cohete que los había traído a todos al capitán Wilder a Cherokee a Hathaway y Sam Parkhill y a él mismo a través de un oscuro y silencioso espacio estrellado hasta este mundo irreal y muerto Jeff Spender esperaba a que empezara el ruido miraba a los otros y esperaba el momento en que se pusieran a saltar alrededor y a gritar ocurriría tan pronto como dejaran de sentirse aturdidos por ser los primeros hombres en Marte ninguno decía nada pero muchos de ellos esperaban quizá que las otras expediciones hubieran fracasado y que esta la cuarta fuese la primera no eran malintencionados y sin embargo lo pensaban allí de pie pensaban en la fama y el honor mientras los pulmones se les iban acostumbrando la atmósfera enrarecida casi intoxicante cuando uno se movía con demasiada rapidez Gibbs se acercó a la hoguera recién encendida ¿por qué no utilizamos el fuego químico de la nave en lugar de esa leña? ¿qué más da? respondió Spender sin alzar la mirada no estaría bien hacer ruido en esa primera noche de Marte introduciendo un aparato extraño brillante y tonto como una estufa sería una suerte de blasfemia importada ya habría tiempo para eso ya habría tiempo para tirar latas de leche condensada a los nobles canales marcianos ya habría tiempo para que las hojas del New York Times volaran arrastrándose por los solitarios y grises fondos de los mares de Marte ya habría tiempo para dejar cáscaras de banana y papeles grasientos en las estriadas delicadas ruinas de las ciudades de este antiguo valle habría tiempo de sobra para eso y Spender se estremeció por dentro al pensarlo alimentó la hoguera moviendo las manos sobre ella como en una ofrenda a un gigante muerto habían descendido en la inmensa tumba de una civilización desaparecida el más simple respeto exigía que pasaran en silencio esa primera noche esto no es mi idea de una fiesta Gibbs se volvió hacia el capitán Wilder capitán creo que podríamos repartir nuestras raciones de ginebra y carne y animarnos un poco el capitán Wilder volvió los ojos hacia una ciudad muerta a casi dos kilómetros de distancia todos estamos cansados dijo con aire ausente como si estuviese pensando en la ciudad y hubiera olvidado a los tripulantes tal vez mañana por la noche hoy podemos estar satisfechos de haber recorrido todo ese espacio sin que algún meteoro atravesara las mamparas y sin perder un solo hombre los tripulantes caminaban de aquí para allá eran veinte apoyaban un brazo sobre el hombro de algún otro o se ajustaban los cinturones spender los observaba no estaban contentos habían arriesgado sus vidas en una gran aventura y ahora querían emborracharse y gritar disparar sus armas de fuego y mostrar así que hombres admirables eran hombres que habían abierto un agujero en el espacio y habían venido a Marte montados todo el tiempo en un cohete pero nadie gritaba el capitán dio una orden en voz baja uno de los hombres corrió a la nave y volvió con unas latas de comida que se abrieron y sirvieron sin mucho ruido los hombres de la tripulación comenzaron a hablar el capitán se sentó en el suelo y contó para ellos la larga travesía ya lo sabían todo pero era agradable oírlo ahora como algo superado y felizmente concluido no querían hablar del viaje de vuelta cuando alguien lo nombró los demás le dijeron que se callara las cucharas se movían al doble claro de luna la comida sabía bien y el vino todavía mejor hubo unas pinceladas de fuego en el cielo nocturno y un instante después el cohete auxiliar descendió más allá del campamento Spender observó cómo se abría la portezuela y cómo Hathaway el médico geólogo todos los tripulantes tenían dos especialidades para ganar espacio en el cohete salía y se acercaba lentamente al capitán y bien dijo el capitán Wilder Hathaway clavó la mirada en las ciudades que centelleaban a lo lejos a la luz de las estrellas esa ciudad de ahí capitán está muerta y ha estado muerta durante muchos miles de años lo mismo se aplica a esas otras tres también en las colinas pero una quinta ciudad señor a trescientos kilómetros de aquí ¿qué le ocurre? hace una semana estaba una habitada Spender se incorporó marcianos dijo Hathaway ¿y dónde están ahora? muertos continuó Hathaway entré en una casa creí que estaba vacía desde hacía siglos como esas otras ciudades y esas otras casas Dios mío cuántos cadáveres era como caminar en una pila de hojas de otoño ramas secas y cenizas de papel de diario nada más y recientes esos cadáveres no tienen más de 10 días ¿visitó alguna otra ciudad? ¿encontró alguna cosa viva? nada en absoluto así que fui a inspeccionar las otras ciudades de estas cinco ciudades cuatro han estado vacías durante miles de años no sé qué puede haberle sucedido a las gentes del lugar pero en la quinta ciudad no había más que esos cadáveres miles de cadáveres ¿de qué murieron? preguntó Spender acercándose no lo creerá usted y diga ¿qué los mató? la varicela dijo Hathaway Dios mío no sí lo he comprobado la varicela atacó a los marcianos como nunca atacado a los terrestres supongo que tenían otro metabolismo los quemó hasta ennegrecerlos y los secó hasta transformarlos en copos quebradizos y sin embargo fue varicela así que las tres expediciones la de York la del capitán Williams y la del capitán Black tienen que haber llegado a Marte sabe Dios que ha sido de ellos pero por lo menos sabemos lo que le hicieron ellos a los marcianos no veo otras señales de vida es posible que algunos marcianos si fueron listos hayan huido a las montañas pero quedan muy pocos y nunca serán un problema puedo asegurar este planeta está acabado Spender se volvió y sentándose junto al fuego miró largo rato el movimiento de las llamas varicela señor parecía increíble una raza se desarrolla durante millones de años se civiliza levanta ciudades hace todo lo que puede para ennoblecerse y embellecerse y luego muere parte de esa raza muere lentamente dentro del ciclo de su propia existencia con dignidad pero el resto ha muerto el resto de los marcianos de una enfermedad de nombre adecuado de nombre terrorífico o nombre majestuoso no por todos los santos no tenía que ser varicela una enfermedad infantil una enfermedad que en la tierra no mata ni a los niños no eso no está bien no es justo es como decir que los griegos murieron de paperas o los orgullosos romanos de pie de atleta en sus hermosas colinas si por lo menos les hubiéramos dado tiempo de preparar sus mortajas de extenderse de arreglarse de encontrar alguna otra razón para morir no está sucia y estúpida varicela no concuerda con esta arquitectura no concuerda con todo este mundo bueno Hathaway coma usted algo y gracias capitán y enseguida todo se olvidó los hombres hablaron entre ellos Spender los miraba fijamente con el plato de comida entre las manos el suelo se enfriaba las estrellas se acercaban brillantes cuando alguien hablaba en un tono demasiado alto el capitán replicaba en voz baja y todos hablaban también quedamente imitándolo el aire olía limpio y nuevo Spender no se movió durante un largo rato disfrutando del aire había en él muchas cosas que no podía identificar flores elementos químicos polvos vientos y aquella vez en New York cuando conseguía aquella rubia ¿cómo se llamaba? ah sí Ginny gritó Biggs Ginny Spender se endureció por dentro le temblaban las manos los ojos se le movieron detrás de las escasas y delgadas pestañas y Ginny dijo siguió diciendo Biggs los otros rugieron y le solte un tortazo gritó Biggs alzando una botella Spender dejó el plato en el suelo escuchó el viento fresco que le susurraba en los oídos miró los blancos y helados edificios marcianos a orillas del mar seco qué mujer qué mujer Biggs se vació la botella en la boca abierta nunca hubo otra como esa el olor del cuerpo sudoroso de Biggs flotaba en el aire Spender dejó que el fuego muriera eh anima un poco ese fuego Spender dijo Biggs echándole una breve ojeada y volviendo enseguida a la botella bueno una noche Ginny y yo un hombre llamado Schenk exhibió un acordeón y se apateó al compás de la música levantando polvo alrededor huija viva huija rugieron todos tiraron al suelo los platos vacíos tres de ellos se pusieron en fila y levantaron las piernas como corista bromeando a gritos los otros aplaudieron y aullaron pidiendo algo más Cherokee se quitó la camisa y mostró el pecho desnudo sudando mientras giraba como un torbellino la luz de las lunas le brillaba en el pelo corto y en las mejillas jóvenes y bien afeitadas en el fondo del mar el viento movió unos tenues vapores y los grandes rostros de piedra de las montañas miraron el cohete plateado y el pequeño fuego el ruido aumentaba otros hombres se unieron a los altos alguien tocó una armónica algún otro sopló en un peine envuelto en papel de seda se abrieron y bebieron veinte botellas más Vicks se movía de un lado a otro sacudiendo los brazos dirigiendo a los bailarines vamos señor le gritó Cherokee al capitán gimoteando una canción el capitán tuvo que unirse a la danza no quería hacerlo estaba muy serio Spender lo observaba y pensaba pobre hombre qué noche está pasando no saben qué hacer antes de venir a Marte tenían que haberlos metido en un programa de adiestramiento para que aprendieran a mirar y a caminar y a estarse tranquilos unos pocos días basta imploró el capitán y se sentó diciendo que estaba agotado Spender observó al capitán el pecho no se le movía subiendo y bajando con rapidez tampoco tenía la cara sudorosa acordeón armónica vino gritos bailes canciones rondas ruido de cacerolas risas Biggs se acercó tambaleándose a la orilla del canal marciano llevaba seis botellas vacías y las fue tirando una a una a las profundas aguas azules del canal las botellas se hundieron en el agua con un sonido hueco y ahogado yo te bautizo yo te bautizo yo te bautizo tartamudió Biggs con una voz pastosa yo te bautizo Biggs Biggs canal Biggs Spender se incorporó saltó sobre la hoguera y antes que los otros alcanzaran a moverse dio un golpe a Biggs en los dientes y otro golpe en una oreja Biggs se dobló y cayó en las aguas del canal luego Spender esperó en silencio a que Biggs volviese a la orilla de piedra cuando Biggs apareció ya los demás sujetaban a Spender Spender que mosca te ha picado le preguntaban Biggs salió del agua chorreando al ver que los otros sujetaban a Spender dijo bueno y dio un paso adelante basta dijo el capitán Wilder los hombres soltaron a Spender Biggs se detuvo y miró al capitán bueno Biggs vaya y cámbiese de ropa y ustedes adelante con la fiesta Spender venga conmigo siguieron la fiesta Wilder se alejó y se volvió hacia Spender podría explicarme qué ha pasado le preguntó Spender miraba hacia el canal no lo sé sentía vergüenza por Biggs por todos nosotros por este ruido qué espectáculo el viaje ha sido largo necesitan un poco de diversión y el respeto capitán no entienden lo que es correcto usted está cansado Spender y ve las cosas de una manera le pondré una multa de 50 dólares está bien capitán pensé en ellos en ellos que nos miran mientras hacemos el ridículo ellos los marcianos muertos o vivos muertos la mayoría al menos dijo el capitán usted cree que saben que estamos aquí acaso lo más viejo no se entera siempre de la llegada de lo nuevo quizá habla como si creyeran los espíritus creo en las obras y hay muchas obras en Marte hay calles y casas e imagino que también habrá libros y grandes canales y relojes y cuadras si no para caballos quizá para animales domésticos de doce patas quién sabe en todas partes veo cosas usadas cosas que fueron tocadas y manejadas durante siglos si usted me pregunta si creo en el espíritu de las cosas usadas le diré que sí ahí están todas esas cosas que sirvieron algún día para algo nunca podremos utilizarlas sin sentirnos incómodos y esas montañas por ejemplo tienen nombres nunca nos serán familiares las bautizaremos de nuevo pero sus verdaderos nombres son los antiguos la gente que vio cambiar estas montañas las conocía por sus antiguos nombres los nombres con que bautizaremos las montañas y los canales resbalarán sobre ellos como agua sobre el lomo de un pato por mucho que nos acerquemos a marte jamás lo alcanzaremos y nos pondremos furiosos y sabe usted qué es lo que haremos lo destrozaremos le arrancaremos la piel y lo transformaremos a nuestra imagen y semejanza no arruinaremos este planeta dijo el capitán es demasiado grande y demasiado hermoso cree usted que no nosotros los habitantes de la tierra tenemos un talento especial para arruinar las cosas grandes y hermosas no pusimos kioscos de salchichas calientes en el templo egipcio de Karnak solo porque quedaba tras mano y el negocio no podía dar grandes utilidades y Egipto es una pequeña parte de la tierra pero aquí todo es antiguo y diferente nos instalaremos en alguna parte y lo estropearemos todo llamaremos al canal canal Rockefeller a la montaña pico del rey Jorge y al mar mar de Lippon y habrá ciudades llamadas Roosevelt y Lincoln y esos nombres nunca tendrán sentido pues ya existen los nombres adecuados para estos lugares esa será la tarea de ustedes los arqueólogos encontrar los viejos nombres nosotros los usaremos unos pocos hombres contra todos los intereses comerciales Spender miró las montañas de hierro ellos saben que estamos aquí esta noche escupiendo en su vino y puedo imaginar cómo nos odian el capitán meneó la cabeza no hay odio aquí escuchó el sonido del viento por el aspecto de estas ciudades parece que eran seres graciosos hermosos hermosos y sabios aceptaron lo que traía el destino admitieron resignados la muerte de la raza y no se lanzaron en el último momento a una guerra desesperada que hubiese destruido sus ciudades las que hemos visto hasta ahora están intactas es probable que no nos presten atención como si fuésemos niños que juegan en un jardín conociendo y comprendiendo a los niños por lo que son y además quizá Marte nos haga mejores observó Spender la rara tranquilidad de los hombres hasta que Viggs los obligó a animarse parecían humildes y asustados el espectáculo que nos rodea no puede ponernos contentos ante él parecemos niños niños de pantalón corto orgullosos y divertidos alborotando con cohetes y átomos de juguete pero algún día la tierra será como Marte esa hora la vida en Marte nos devolverá la cordura será como una lección práctica de civilización aprenderemos de Marte y ahora tranquilícese volvamos con los demás y simulemos alegría la multa de 50 dólares queda en pie la fiesta no prosperaba el viento que venía del mar muerto se movió alrededor de los tripulantes y alrededor del capitán y de Jeff Spencer que se acercaban al grupo el viento tiró del polvo y el cuete brillante y tiró del acordeón y el polvo se metió en la armónica desafinada y en los ojos de los hombres y el viento cantó con un sonido agudo y así como había llegado el viento murió pero también la fiesta había muerto las figuras tiesas de los expedicionarios se alzaban contra el cielo frío y oscuro vamos señores vamos gritó Biggs saltando de la nave con un uniforme limpio y evitando mirar a Spender su voz resonó como en un anfiteatro vacío vamos nadie se movió vamos Wifi tu armónica Wifi sopló un acorde extraño y desafinado sacudió la armónica y se la guardó en un bolsillo ¿qué clase de fiesta es esta? preguntó Biggs alguien apretó un acordeón el acordeón gimió como un animal moribundo eso fue todo muy bien mi botella y yo celebraremos nuestra propia fiesta en cuclillas aposado en el cohete Biggs bebió empinando la botella Spender inmóvil lo observó largo rato luego los dedos le subieron lentamente a lo largo de la pierna temblorosa y palparon el estuche del arma los que quieran pueden venir conmigo a la ciudad anunció el capitán dejaremos un sentinela aquí en el cohete e iremos armado por si acaso los hombres se consultaron catorce querían ir Biggs entre ellos riendo y agitando la botella los otros seis se quedarían en el campamento allá vamos gritó Biggs el grupo avanzó en silencio llegaron al límite de la ciudad dormida y muerta a la luz de las lunas mellizas la sombra de los expedicionarios eran dobles parecía que nadie respiraba pasaron así varios minutos esperaban a que algo se moviera de pronto en la ciudad muerta una forma gris que se levantaría inesperadamente entre las ruinas un fantasma ancestral que cruzaría galopando el fondo vacío del mar en un antiguo corcel acorazado de imposible progenie de increíble descendencia los ojos y la mente de Spender poblaron las calles unas siluetas se movían como vapores azules por las avenidas empedradas y había débiles murmullos y unos extraños animales se escurrían por las arenas de color gris o rojizo alguien saludaba desde las ventanas moviendo lentamente la mano como si estuviese sumergido en un agua intemporal a unas sombras que se arrastraban en el espacio bajo las torres plateadas por las lunas una música sonaba en algún oído interior y Spender imaginó las formas de los instrumentos que evocaban esa música era un país encantado gritó Biggs muy erguido con las manos alrededor de la boca abierta vosotros los del pueblo Biggs advirtió el capitán Biggs se cayó avanzaron por una avenida embaldosada ahora todos hablaban en voz baja pues era como estar en una vasta biblioteca al aire libre o en un mausoleo habitado por el viento y sobre el que brillaban las estrellas el capitán habló sin levantar la voz se preguntó a dónde habían ido los marcianos qué habían sido y quiénes eran sus reyes y cómo habían muerto se preguntó en voz alta cómo habían construido esta ciudad para que soportara el peso de los siglos y si alguna vez habrían visitado la tierra serían ellos los antepasados de los hombres que habían aparecido en la tierra diez mil años atrás y habrían amado y odiado con amores y odios similares a los terrestres y habrían cometido las mismas tonterías cuando hicieron tonterías nadie se movía la luz de las lunas retenía y paralizaba a los hombres las olas del viento golpeaban lentamente alrededor Lord Byron dijo Jeff Spender el capitán se volvió y lo miró ¿Lord qué? Lord Byron un poeta del siglo XIX hace mucho tiempo escribió un poema que parece inspirado por esta ciudad y por cómo los marcianos tienen que sentirse si aún son capaces de sentir pudo haberlo escrito el último poeta marciano ¿qué dice el poema Spender? preguntó el capitán Spender cambió de posición extendió las manos como recordando entornó los ojos un momento y enseguida se puso a recitar con voz lenta y apagada y los hombres escucharon todo lo que decía así que nunca más pasearemos tan tarde de noche aunque el corazón siga enamorado y aunque siga brillando la luna la ciudad inmóvil era alta y gris los rostros de los hombres estaban vueltos hacia la luz pues la espada gasta la vaina y el alma gasta el pecho y el corazón tiene que pararse a tomar aliento y el amor mismo ha de descansar aunque la noche fue hecha para amar y el día vuelve demasiado pronto nunca más pasearemos a la luz de la luna los terrestres estaban de pie en silencio en el centro de la ciudad era una noche clara no se oía ningún sonido excepto el viento debajo de ellos se extendía una plaza enlozada que imitaba formas de animales y seres antiguos los hombres contemplaron los dibujos de la garganta de Big salió un ronco ruido con la mirada turbia se llevó las manos a la boca cerró los ojos se dobló hacia adelante y un líquido espeso le llenó la boca se derramó y cayó ruidosamente sobre las losas del patio cubriendo los dibujos Big repitió esto dos veces un penetrante olor a vino invadió el aire fresco de la noche nadie se movió para auxiliarlo y siguió vomitando Spender lo miró durante un momento luego se volvió y echó a andar por las avenidas de la ciudad solo a la luz de las lunas ni una sola vez se volvió a mirar a los hombres agrupados en la plaza los expedicionarios volvieron a las cuatro de la mañana se tendieron sobre unas mantas y cerraron los ojos respirando el aire apacible el capitán Wilder sentado cerca del fuego lo alimentaba de vez en cuando con ramas secas dos horas después McClure abrió los ojos no duerme capitán el capitán sonrió vagamente espero Spender McClure reflexionó sabes señor no creo que vuelva no sé por qué tengo esa impresión nunca volverá McClure se envolvió en sus mantas y se durmió otra vez el fuego crepitó y se apagó pasó una semana y Spender aún no había vuelto el capitán envió unos hombres a buscarlo pero regresaron diciendo que no sabían a dónde podía haber ido ya volvería cuando se le pasara el berrinche era un cabezadura dijeron que se fuera al demonio el capitán no decía nada pero anotaba todo en el cuaderno de bitácora una mañana que podía haber sido la de un miércoles jueves o la de cualquier otro día en Marte Biggs estaba sentado a orillas del canal de cara al sol con los pies colgando en el agua fresca un hombre se acercó caminando a lo largo de la orilla la sombra del hombre cayó sobre Biggs Biggs alzó los ojos bueno que me condenen exclamó soy el último marciano dijo el hombre sacando un arma de fuego qué dices preguntó Biggs voy a matarte basta qué broma es esta Spender levántate y recibe la en el estómago por amor de dios aparta esa arma Spender apretó el gatillo sólo una vez se oyó un leve zumbido durante unos instantes Biggs permaneció sentado a orillas del agua luego se inclinó hacia adelante y cayó el cadáver flotó con lenta indiferencia bajo las lentas corrientes del canal se oyó un hueco gorgoteo y luego nada Spender guardó el arma y se alejó en silencio el sol brillaba sobre Marte le calentaba el dorso de las manos y se le deslizaba por las mandíbulas apretadas no corrió caminó como si nada hubiera cambiado excepto la luz del día bajó hasta el cohete algunos de los hombres tomaban un desayuno recién preparado bajo un albergue construido por Kuki ahí viene el ermitaño dijo alguien hola Spender ¿de dónde sales? los cuatro hombres sentados a la mesa observaron al hombre que los miraba en silencio tú y tus condenadas ruinas rió Kuki revolviendo una sustancia negra en una olla pareces un perro en un campo de huesos es posible dijo Spender he estado averiguando cosas ¿qué dirían si les contase que encontré un marciano rondando por ahí? los cuatro hombres bajaron los tenedores ¿de veras? ¿dónde? no importa dónde permitan que les haga una pregunta ¿cómo se sentirían si fuesen marcianos y viniera alguien y se pusiera a desbastar el planeta? yo sé muy bien cómo me sentiría respondió Cherokee llevo en mis venas sangre Cherokee mi abuelo me contó muchas cosas del territorio de Oklahoma si hay algún marciano por los alrededores yo estoy con él ¿y qué dicen los demás? preguntó Spender cauteloso ninguno ninguno contestó el silencio era bastante elocuente agarra lo que puedas lo que encuentras es tuyo si el contrario te ofrece la otra mejilla abofetéalo sin miedo etc bueno le dijo Spender he encontrado un marciano los hombres lo miraron entornando los ojos allá arriba en una ciudad muerta no esperaba verlo ni siquiera intenté buscarlo ignoro lo que hacía allí he vivido cerca de una semana en la ciudad de un valle pequeño aprendiendo a leer los libros antiguos y contemplando las viejas obras de arte y un día vi a este marciano estuvo allí un momento y luego desapareció no volvió hasta el día siguiente yo estaba allí estudiando la vieja escritura y el marciano reaparecía una y otra vez siempre más cerca hasta que un día en que aprendí a descifrar el idioma marciano el marciano apareció ante mí y dijo dame tus botas le di mis botas y dijo dame tu uniforme y todo tu equipo se los di y me pidió mi revólver y entonces me dijo ahora acompáñame y mira lo que pasa y el marciano vino al campamento y ahora está aquí no veo ningún marciano dijo Cherokee lo siento mucho Spender sacó su arma y se oyó un zumbido apagado la primera bala alcanzó al hombre de la izquierda la segunda y tercera a los que estaban a la derecha y en el centro de la mesa Kuki de cara al fuego se volvió horrorizado y recibió la cuarta bala cayó de espalda sobre las llamas y se quedó allí mientras las ropas le empezaban a arder el cohete yacía a la luz del sol tres de los hombres estaban sentados inmóviles con las manos sobre la mesa el desayuno se enfriaba ante ellos Cherokee miraba a Spender aturdido e incrédulo puedes venir conmigo dijo Spender Cherokee no contestó puedes estar a mi lado en este asunto Spender esperó al fin Cherokee pudo hablar tú lo mataste dijo atreviéndose a mirar a los hombres se lo merecían estás loco quizás pero puedes venir conmigo ir contigo para qué exclamó Cherokee pálido con ojos húmedos vete fuera de aquí el rostro de Spender se endureció de todos ellos creí que tú entenderías fuera de aquí Cherokee echó mano a su arma Spender disparó por última vez y Cherokee dejó de moverse Spender Spender se tambaleó se pasó la mano por el rostro sudoroso miró el cohete y de pronto se echó a temblar de pies a cabeza la reacción física fue tan abrumadora que estuvo a punto de caer parecía haber despertado de un estado de hipnosis de una pesadilla se sentó y se concentró unos momentos y le dijo al temblor que se fuera basta basta le ordenó al cuerpo se le estremecían y sacudían todos los músculos basta se dijo otra vez y exprimió mentalmente el cuerpo hasta que todo el temblor le salió afuera las manos inmóviles reposaban ahora en las tranquilas rodillas se levantó y con movimientos precisos se ató a la espalda una caja de provisiones la mano le tembló otra vez no dijo con firmeza y el temblor desapareció luego caminando rígidamente Spender se alejó solitario entre las rojas y tórridas colinas el sol subía ardiendo por el cielo una hora más tarde el capitán salió del cuete en busca de unos huevos con jamón iba a saludar a los cuatro hombres sentados a la mesa cuando de pronto se detuvo había en el aire un tenue olor a humo de arma el cocinero yacía tendido de espaldas sobre la hoguera y el desayuno parecía helado un instante después Párgil y otros dos bajaron del cuete el capitán los detuvo fascinado por el silencio de los hombres y la manera en que estaban sentados a la mesa llamen a todos los hombres dijo Párgil echó a correr a lo largo del canal el capitán tocó a Cherokee Cherokee se volvió lentamente y cayó de la silla la luz del sol le ardió sobre el pelo corto y los pómulos salientes llegaron los hombres ¿quién falta? falta Spender señor encontramos a Biggs flotando en el canal Spender dijo el capitán miró las colinas que se alzaban a la luz el sol le descubrió los dientes la boca torcida en una mueca maldita sea dijo con cansancio ¿por qué no vino a hablar conmigo? ¿por qué no conmigo? exclamó Párgil con los ojos brillantes le hubiera metido una bala en el maldito cerebro eso hubiera hecho lo juro por Dios el capitán Wilder hizo una seña a dos de los hombres traigan palas les dijo cavaron las fosas fatigados por el calor mientras el capitán volvía a las páginas de la biblia un viento cálido sopló desde el fondo del mar vacío lanzando nubes de polvo a las caras de los hombres el capitán cerró su libro y alguien empezó a echar lentas corrientes de arena sobre los cuerpos amortajados volvieron al cohete probaron los mecanismos de los rifles se echaron a la espalda pesados paquetes de granadas y observaron si las armas salían con facilidad de las fundas cada uno de ellos exploraría cierto sector de las colinas el capitán los dirigía sin levantar la voz sin un ademán con las manos colgando a los costados en marcha dijo Spender vio que una tenue nube de polvo se levantaba en distintos lugares del valle y supo que la persecución había comenzado dejó a un lado el fino libro de plata que estaba leyendo sentado cómodamente en una piedra plana las páginas del libro delgadas como gazas eran de plata pintadas a mano en negro y oro era una obra de filosofía de por lo menos diez mil años de antigüedad que había encontrado en un pueblo marciano del valle abandonaba el libro de mala gana durante unos instantes pensó para qué me quedaré aquí leyendo hasta que vengan y terminen conmigo después de matar a los seis hombres había sentido un confuso aturdimiento luego náuseas y por fin una extraña paz pero ahora mientras contemplaba las estelas de polvo de sus perseguidores también la paz se desvanecía y volvía a sentir aquel resentimiento bebió de la cantimplor un poco de agua fresca luego se levantó se estiró bostezó y escuchó el maravilloso silencio del valle qué hermoso sería si él y algunos de sus amigos terrestres pudieran instalarse aquí pasar aquí la vida sin ruidos ni preocupaciones llevó el libro consigo en una mano y la pistola cargada en la otra un arroyo corría rápidamente sobre un lecho de rocas y piedras blancas y allí se desnudó y se metió en el agua un rato luego se vistió sin darse prisa y recogió el arma el tiroteo comenzó aproximadamente a las tres de la tarde cuando Spencer estaba arriba en las colinas lo siguieron a través de tres pequeños pueblos marcianos más arriba de los pueblos esparcidas como guijarros había unas quintas en donde antiguas familias marcianas habían encontrado un prado o un arroyo habían construido una piscina de mosaicos una biblioteca y un patio con un surtidor Spender nadó media hora en una piscina de agua de lluvia esperando a sus perseguidores cuando abandonaba la casa sonaron los primeros disparos a pocos metros de distancia el azulejo de un muro saltó hecho trizas echó a correr avanzó por entre unos riscos se volvió disparó el arma y un hombre rodó por el polvo lo envolverían en una red en un círculo Spender lo sabía lo rodearían estrecharían el cerco y lo atraparían ¿por qué no utilizaban las granadas? una orden del capitán Wilder y empezaría el bombardeo pero soy un buen hombre y no quieren destrozarme pensó Spender así opina el capitán me quiere con un solo agujero no es raro quiere que mi muerte sea limpia y no una porquería ¿por qué? porque me comprende y por ese motivo está decidido arriesgar la vida de unos cuantos buenos muchachos que me agujerer harán limpiamente la cabeza ¿no es así? son una ráfaga de nueve o diez disparos unos trozos de roca saltaron alrededor Spender hacía fuego con mano firme a veces mientras leía el libro de plata el capitán rifle en mano corrió bajo la ardiente luz del sol Spender lo siguió con la mira de la pistola pero no disparó en cambio se volvió e hizo saltar de un tiro el borde superior de la roca donde White estaba apostado se oyó un grito de furia de pronto el capitán se detuvo llevaba un pañuelo blanco en la mano le dijo algo a sus hombres y soltando el rifle subió por la falda de la colina Spender estaba allí tendido se puso de pie con el arma en la mano el capitán se acercó y se sentó en una piedra calcinada por el sol sin mirar una sola vez a Spender poco después metió la mano en el bolsillo de la camisa buscando algo los dedos de Spender se crisparon sobre el arma un cigarrillo preguntó el capitán gracias respondió Spender tomando uno fuego tengo echaron una o dos bocanadas en silencio hace calor dijo el capitán así es se encuentra cómodo aquí arriba mucho cuánto tiempo cree que podrá resistir el que me lleve matar a doce hombres poco más o menos porque no nos mató a todos esta mañana cuando se le presentó la ocasión hubiera sido fácil usted lo sabe lo sé sentí náuseas cuando uno quiere hacer algo terrible se miente a sí mismo se dice que todos los demás están equivocados bueno en cuanto empecé a disparar contra ellos comprendí que sólo eran unos necios y que no debía matarlos pero ya era demasiado tarde no pude continuar y entonces subí hasta aquí con la esperanza de volver a creer en mi mentira de enfurecerme y empezar de nuevo ya está resuelto no mucho pero bastante el capitán estudió su cigarrillo ¿por qué lo hizo? tranquilamente Spender dejó el arma en el suelo porque he visto que los marcianos tenían algo que nosotros nunca soñamos tener se detuvieron donde nosotros debíamos habernos detenido hace cien años he paseado por sus ciudades y comprendo a esta gente y me gustaría llamarlos mis antepasados el capitán señaló con un movimiento de cabeza un grupo de edificios es magnífico ese pueblo no sólo eso si sus ciudades son hermosas los marcianos sabían cómo unir el arte y la vida el arte fue siempre algo extraño entre nosotros lo guardamos en el cuarto del loco de la familia o lo tomamos en dosis dominicales tal vez mezclado con religión bueno estos marcianos tenían arte y religión y todo usted cree que habían llegado al fondo de las cosas no es así estoy seguro y por eso empezó a masagrarnos cuando yo era pequeño mis padres me llevaron a la ciudad de México siempre recordaré el comportamiento de mi padre vulgar y fatuo a mi madre no le gustaba tampoco aquella gente porque eran morenas y no se bañaban a menudo mi hermana ni les hablaba sólo a mí me gustaban realmente y puedo imaginarme a mi madre y mi padre aquí en Marte haciendo exactamente lo mismo para el norteamericano común lo que es raro es malo si las cañerías no son como en Chicago no sirven cada vez que lo pienso oh Dios mío cada vez que lo pienso y luego la guerra ustedes o los discursos en el congreso antes de que partiéramos si todo marcha bien esperan establecer en Marte tres laboratorios de investigaciones atómicas y varios depósitos de bombas dicho de otro modo Marte se acabó todas estas maravillas desaparecerán ¿cómo reaccionaría usted si un marciano vomitase un licor rancio en el piso de la Casa Blanca? el capitán no decía nada pero escuchaba luego vendrán los otros grandes intereses los hombres de las minas los hombres del turismo continuó Spender recuerda usted lo que pasó en México cuando Cortés y sus magníficos amigos llegaron de España toda una civilización destruida por unos voraces y virtuosos fanáticos la historia nunca perdonará a Cortés hoy usted tampoco se comportó muy bien Spender observó el capitán ¿y qué podía hacer? discutir con usted estoy solo contra los granujas codiciosos y opresores que habitan la tierra vendrán a arrojar aquí sus cochinas bombas atómicas en busca de bases para nuevas guerras no les basta ver arruinado un planeta y tienen que arruinar otro ¿por qué han de ensuciar una casa que no es suya? esos fatuos charlatanes cuando llegué aquí no solo me sentí libre de toda esa supuesta cultura sino también de la moral y las normas y las costumbres terrestres mis coordenadas son distintas pensé lo único que tengo que hacer es matarlos y luego vivir mi propia vida pero no le salió bien dijo el capitán no a la hora del desayuno después de mi quinto asesinato descubrí que a pesar de todo no soy un hombre totalmente nuevo totalmente marciano no pude desprenderme con tanta facilidad de todo lo que aprendí en la tierra pero ahora me siento tranquilo otra vez los mataré a todos eso retrasará el viaje del próximo cohete unos 5 años este cohete es el único que tienen en la tierra esperarán un año dos años sin noticias de nosotros temerán construir una nueva nave antes lanzarán al espacio un centenar de modelos experimentales para evitar otro fracaso por otra parte un buen informe suyo si usted vuelve acelerará la invasión del planeta con un poco de suerte viviré hasta los 60 años las expediciones que lleguen a Marte aquí me encontrarán vendrá una sola nave cada vez aproximadamente una por año con una tripulación no mayor de 20 hombres me haré amigos de ellos y les explicaré que nuestro cohete estalló cierto día proyecto volarlo en cuanto termine mi tarea de esta semana lo mataré a todos Marte seguirá intacto durante el próximo medio siglo tal vez los terrestres renuncien al fin recuerda cómo se cansaron de construir cepelines que caían en llamas uno tras otro lo ha previsto todo admitió el capitán sí señor pero nosotros somos muchos dentro de una hora cerraremos el cerco dentro de una hora morirá he encontrado algunos pasajes subterráneos y un refugio que ustedes jamás descubrirán viviré allí algún tiempo y cuando ustedes se descuiden saldré y los iré cazando uno a uno el capitán inclinó la cabeza cuénteme algo de esa civilización dijo señalando con la mano las ciudades de la montaña sabían cómo vivir con la naturaleza y cómo entenderla no trataron de ser sólo hombres y no animales cuando apareció Darwin cometimos ese error lo recibimos con los brazos abiertos y también a Axley y a Freud deshaciéndonos en sonrisas después descubrimos que no era posible conciliar las teorías de Darwin con nuestras religiones o por lo menos así lo pensamos fuimos unos estúpidos quisimos derribar a Darwin y a Freud pero eran inconmovibles y entonces como unos idiotas intentamos destruir la religión lo conseguimos bastante bien perdimos nuestra fe y empezamos a preguntarnos para qué vivíamos si el arte no era más que la derivación de un deseo frustrado si la religión no era más que un engaño para qué la vida la fe había explicado siempre todas las cosas luego todo se fue por el vertedero junto con Freud y con Darwin fuimos y somos todavía un pueblo extraviado y estos marcianos se encontraron el camino preguntó el capitán si el mar te aprendieron a combinar ciencia y religión para que funcionaran juntas y se enriquecieran así mutuamente sin contradecirse una solución ideal así es me gustaría mostrarle cómo lo hicieron mis hombres me esperan media hora bastará avíseles capitán el capitán titubeaba al fin se levantó y lanzó una orden a los que estaban al pie de la colina Spender los llevó a una aldea marciana de edificios de mármol pulido y fresco decorados con frisos de hermosos animales felinos de patas blancas símbolos solares de patas amarillas estatuas de criaturas que parecían toros estatuas de hombres y mujeres y de perros enormes delicadamente cincelados he aquí la respuesta capitán no entiendo los marcianos descubrieron el secreto de la vida entre los animales el animal no discute la vida vive no tiene otra razón de vivir que la vida ama la vida y disfruta de la vida observe la estatuaria como los símbolos animales se repiten una y otra vez parece algo pagano al contrario son símbolos divinos símbolos de vida también en Marte el hombre había llegado a ser demasiado humano y no bastante animal los hombres de Marte comprendieron que si querían sobrevivir tenían que dejar de preguntarse de una vez por todas para qué vivir la respuesta era la vida misma la vida era la propagación de más vida y vivir la mejor vida posible los marcianos comprendieron que se preguntaban para qué vivir en la culminación de algún periodo de guerra y desesperanza cuando no había respuestas pero cuando la civilización se tranquiliza y calla y la guerra termina la pregunta se convierte en insensata de un modo nuevo la vida es buena entonces y las discusiones son inútiles me parece que los marcianos eran bastante ingenuos sólo cuando les convenía renunciaron a empeñarse en destruirlo todo en humillarlo todo combinaron religión arte y ciencia pues en verdad la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable y el arte la interpretación de ese milagro no permitieron que la ciencia aplastara la belleza se trata simplemente de una cuestión de grados un hombre de la tierra piensa en ese cuadro no hay realmente color un físico puede demostrar que el color es sólo una forma de la materia un reflejo de la luz y no la realidad misma un marciano mucho más inteligente diría este cuadro es hermoso nació de la mano y la mente de un hombre inspirado el tema y los colores vienen de la vida es algo bueno hubo una pausa sentado al sol de las primeras horas de la tarde el capitán miraba con curiosidad el pueblo fresco y silencioso me gustaría vivir aquí dijo puede hacerlo si quiere me está invitando acaso alguno de sus hombres comprendería verdaderamente todo esto son cínicos profesionales y para ellos es demasiado tarde porque quiere volver junto a ellos para vivir con el rebaño para comprarse un giróscopo como cualquiera de sus vecinos para oír música con una libreta de notas y no con las entrañas ahí abajo en uno de los patios hay un cilindro de música marciana de 50.000 años de antigüedad todavía se oye es una música incomparable usted podría escucharla hay también libros yo ya los leo podría usted descansar y leer parece maravilloso Spender pero usted no va a quedarse y seguramente no me dejarán tranquilo tendré que matarlos a todos es usted optimista he encontrado un motivo para luchar y vivir eso me hace más peligroso he encontrado algo que es para mí como una religión como aprender a respirar otra vez sentir en la piel la caricia del sol dejar que el sol trabaje en uno escuchar música leer un libro que me ofrece en cambio su civilización el capitán cambió de postura meneó la cabeza lamento mucho todo esto lo lamento de veras también yo creo que será mejor que lo lleve de vuelta y que empiece a preparar el ataque capitán yo no voy a matarlo cuando todo haya terminado usted seguirá con vida como desde un principio decidí no tocarlo pero lo voy a librar de los demás cuando hayan muerto quizá cambie usted de opinión no dijo el capitán llevo en mil venas demasiada sangre terrestre no dejaré de perseguirlo aun cuando pueda quedarse aquí es curioso pero sí aún así no sé por qué no me lo he preguntado bueno nos separamos aquí habían vuelto al sitio en donde se habían encontrado quiere usted acompañarme sin resistirse Spender es mi última oferta no gracias Spender extendió una mano espere un momento si usted gana hágame un favor trate de postergar la destrucción de este planeta al menos durante 50 años hasta que los arqueólogos hayan tenido una buena oportunidad lo hará usted se lo prometo y por último si le sirve de algo recuérdeme como un neurótico que enloqueció un día de verano y que nunca recobró la razón así será más fácil para usted así lo haré adiós Spender buena suerte es usted un hombre raro comentó Spender mientras el capitán bajaba por el sendero azotado por el viento caluroso el capitán se reunió con sus hombres cubiertos de polvo miró el sol con los ojos entornados respirando con dificultad hay algo para beber preguntó alguien le puso en las manos una botella fresca gracias bebió y se enjugó los labios bueno prosiguió anden con cuidado disponemos de un tiempo ilimitado y no quiero perder más hombres hay que matarlo no quiso bajar si es posible mátenlo de un solo tiro no lo hagan pedazos terminen pronto voy a meterle una bala en el maldito cerebro dijo Sam Párgil no tiren al pecho dijo el capitán recordó el rostro fuerte y resuelto de Spender el cochino cerebro continuó Párgil el capitán le alargó una botella con un movimiento brusco ya oyó lo que dije tiren al pecho Párgil murmuró algo entre dientes vamos dijo el capitán volvieron a desplegarse lentamente al principio luego de prisa por las cálidas laderas de pronto se encontraban en frescas cavernas que olían a musgo de pronto en lugares abiertos y rocosos que olían a sol sobre piedra odio la astucia cuando uno no se siente realmente astuto ni quiere serlo pensaba el capitán no puedo enorgullecerme de ir espiando por ahí y jactarme de que llevo a cabo grandes planes odio pensar que estoy cumpliendo con mi deber cuando no estoy seguro de que sea así al fin y al cabo ¿quiénes somos nosotros? la mayoría siempre tiene razón ¿no es así? siempre siempre jamás se equivoca ni un breve insignificante momento en 10 millones de años jamás se equivocó ¿qué es esta mayoría y quién es la forma? ¿qué piensa? ¿cómo emprendió este camino? ¿cambiará alguna vez? ¿y por qué demonios he caído en esta putrefacta mayoría? no me siento a gusto ¿será claustrofobia? ¿temor a las muchedumbres? ¿o sentido común? ¿es posible que un hombre tenga razón aunque el resto del mundo opine que ellos tienen razón? no lo pensemos sometámonos animémonos y apretemos el gatillo vaya y vaya los hombres corrían y se agachaban corrían y se agazapaban en las sombras mostraban los dientes fatigados por el aire enrarecido un aire que no había sido hecho para correr el aire era tenue y tenían que descansar cada cinco minutos jadeando mientras unas manchas negras les bailaban delante de los ojos devoraban el aire delgado nunca satisfechos y cerraban con fuerza los párpados al fin se incorporaban y alzando los fusiles desgarraban el aire enrarecido del verano con agujeros de sonido y calor Spender inmóvil sólo hacía fuego de cuando en cuando voy a saltarle los cochinos sesos aulló Párgil echando a correr por la ladera el capitán levantó el fusil y apuntó a San Párgil enseguida bajó el arma y la contempló horrorizado ¿qué iba a hacer? se preguntó mirándose la mano inerte había estado a punto de matar a Párgil por la espalda Dios mío murmuró vio que Párgil seguía corriendo y se arrojaba al suelo poniéndose a salvo una red de hombres que corrían estaba envolviendo a Spender en la cima detrás de dos rocas Spender se hacía agotado por la atmósfera enrarecida y con grandes manchas de sudor bajo los brazos el capitán vio las dos rocas había entre ellas un intersticio de unos diez centímetros que mostraba el pecho de Spender eh gritó Párgil sal de ahí tengo una bala para tu cabeza el capitán Wilder esperaba vamos Spender se decía escápate como me dijiste antes solo tienes unos minutos escápate dijiste que lo harías escóndete en esos subterráneos que has encontrado y quédate allí meses años leyendo tus hermosos libros y bañándote en las piscinas de los templos vete muchacho vete antes que sea tarde Spender no cambió de postura ¿qué le pasará? se preguntó el capitán tomó el fusil y observó a los hombres que corrían escondiéndose miró las torres del inmaculado pueblo marciano como piedras de ajedrez finamente cinceladas caídas en la tarde vio las rocas y entre ellas el pecho de Spender Pargill se había lanzado al ataque gritando con furia no Pargill dijo el capitán no lo voy a permitir ni usted ni ninguno de los otros no ninguno de ustedes solo yo levantó el fusil y apuntó no me estoy ensuciando las manos pensó está bien que sea yo quien lo haga si lo está sé lo que hago y por qué solo yo puedo hacerlo y no sé si después podré seguir con vida le hizo una seña a Spender con la cabeza vete dijo en un susurro que nadie oyó te doy treinta segundos más treinta segundos el reloj le latía en la muñeca el capitán lo miraba los hombres corrían agazapados Spender no se movía el reloj latió latió mucho tiempo con mucho ruido en los oídos del capitán vete vete Spender rápido vete habían pasado los treinta segundos el rifle apuntaba el capitán tomó aliento Spender murmuró y apretó y apretó el gatillo una débil polvareda asomó entre las rocas y se elevó a la luz del sol eso fue todo los secos del estampido se desvanecieron el capitán el capitán Wilder se incorporó y llamó a sus hombres está muerto los otros no lo creyeron desde donde estaban no se podía ver aquella fisura entre las rocas vieron correr al capitán colina arriba solo y pensaron que era un valiente o que se había vuelto loco unos minutos después los hombres subieron detrás del capitán se juntaron alrededor del cadáver y uno de ellos dijo en el pecho el capitán bajó los ojos en el pecho contestó bajo el cuerpo de Spender las rocas habían cambiado de color ¿por qué habrá esperado? ¿por qué no se escapó como decía? ¿por qué se dejó matar? ¿quién sabe? dijo uno Spender yacía con las manos crispadas una sobre el rifle la otra sobre el libro de plata que brillaba al sol ¿seré yo el culpable? pensó el capitán ¿por qué no quise ceder? aborrecía Spender la idea de matarme ¿acaso soy yo distinto a los otros? pensó que podía confiar en mí ¿hay otra respuesta? ninguna se agachó al lado del cuerpo silencioso tengo que cumplir ahora mi parte se dijo no puedo abandonarlo si se reconocía en mí y por eso no pudo matarme qué tarea difícil me espera así es sí así es soy Spender ahora sin embargo yo pienso antes de abrir fuego no mato trato de entenderme con la gente no pudo matarme porque yo era el mismo aunque con ciertas diferencias el capitán sintió el calor del sol en la nuca se oyó decir a sí mismo si por lo menos hubiera hablado conmigo antes de matar habríamos encontrado una solución qué solución preguntó Spargil no hay solución posible con esta gente el zumbido del calor cubría la tierra salía de las rocas bajaba del cielo tiene razón dijo el capitán tal vez Spender y yo hubiéramos podido entendernos pero Spender y usted y todos los demás no nunca es mejor que haya muerto pásenme esa cantimplora el mismo capitán sugirió el sarcófago vacío habían encontrado un antiguo cementerio marciano pusieron a Spender en el cajón de plata con ceras y vinos de diez mil años de antigüedad y le cruzaron las manos sobre el pecho lo último que vieron de él fue un rostro tranquilo permanecieron un momento en la antigua cripta creo que sería bueno para ustedes que pensaran en Spender de vez en cuando dijo el capitán salieron de la cripta y cerraron la puerta de mármol a la tarde siguiente Pargil se dedicó a hacer ejercicios de tiro al blanco en una de las ciudades muertas rompiendo los cristales de las ventanas y volando las puntas de las frágiles torres el capitán le sorprendió y le hizo saltar los dientes de una trompada agosto de 2001 los colonos los hombres de la tierra llegaron a marte llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían porque eran felices o desdichados porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos cada uno de ellos tenía una razón diferente abandonaban mujeres odiosas trabajos odiosos ciudades odiosas venían para encontrar algo dejar algo conseguir algo para desenterrar algo enterrar algo o alejarse de algo venían con sueños ridículos con sueños nobles o sin sueños el dedo del gobierno señalaba desde letreros a cuatro colores en innumerables ciudades hay trabajo para usted en el cielo visite marte y los hombres se lanzaban al espacio al principio son unos pocos unas docenas porque casi todos se sentían enfermos aún antes que el cohete dejara la tierra y a esta enfermedad la llamaban soledad porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta tener el tamaño de un puño de una nuez de una cabeza de alfiler y luego desaparece detrás de una estela de fuego uno siente que nunca ha nacido que no hay ciudades que uno no está en ninguna parte y solo hay espacio alrededor sin nada familiar solo otros hombres extraños y cuando los estados de Illinois Iowa Missouri o Montana desaparecen en un mar de nubes y más aún cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta en nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos entonces uno se siente verdaderamente solo errando por las llanuras del espacio en busca de un mundo que es imposible imaginar no era raro por lo tanto que los primeros hombres fueran pocos crecieron y crecieron en número hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte los números eran alentadores pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo diciembre de 2001 la mañana verde cuando el sol se puso el hombre se acuclilló junto al sendero y preparó una cena frugal y escuchó el crepitar de las llamas mientras se llevaba la comida a la boca y masticaba con aire pensativo había sido un día no muy distinto de otros 30 con muchos hoyos cuidadosamente cavados en las horas del alba semillas echadas en los hoyos y agua traída de los brillantes canales ahora con un cansancio de hierro en el cuerpo delgado yacía de espaldas y observaba como el color del cielo pasaba de una oscuridad a otra se llamaba Benjamín Driscoll tenía 31 años y quería que Marte creciera verde y alto con árboles y follajes produciendo aire mucho aire aire que aumentaría en cada temporada los árboles refrescarían las ciudades abrazadas por el verano los árboles pararían los vientos del invierno un árbol podía hacer muchas cosas dar color dar sombra fruta o convertirse en paraíso para los niños un universo aéreo de escalas y columpios una arquitectura de alimento y de placer eso era un árbol pero los árboles ante todo destilaban un aire helado para los pulmones y un gentil susurro para los oídos cuando uno está acostado de noche en lechos de nieve y el sonido invita dulcemente a dormir Benjamín Driscoll escuchaba como la tierra oscura se recogía en sí misma en espera del sol y las lluvias que aún no habían llegado acercaba la oreja al suelo y escuchaba a lo lejos las pisadas de los años e imaginaba los verdes brotes de las semillas sembradas ese día los brotes buscaban apoyo en el cielo y echaban rama tras rama hasta que Marte era un bosque vespertino un huerto brillante en las primeras horas de la mañana cuando el pálido sol se elevase débilmente entre las apretadas colinas Benjamín Driscoll se levantaría y acabaría en unos pocos minutos con un desayuno ahumado aplastaría las cenizas de la hoguera y empezaría a trabajar con los sacos a la espalda probando cavando sembrando semillas y bulbos apisonando levemente la tierra regando siguiendo adelante silbando mirando el cielo claro cada vez más brillante a medida que pasaba la mañana necesitas aire le dijo al fuego nocturno el fuego era un rubicundo y vivaz compañero que respondía con un chasquido y en la noche helada dormía allí cerca entornando los ojos son rosados soñolientos y tibios todos necesitamos aire hay un aire enrarecido aquí en Marte se cansa uno tan pronto es como vivir en la cima de los Andes uno aspira y no consigue nada se palpó la caja del tórax en 30 días como había crecido para que entrara más aire había que desarrollar los pulmones o plantar más árboles para eso estoy aquí se dijo el fuego le respondió con un chasquido en las escuelas nos contaban la historia de Johnny Appleseed que anduvo por toda América plantando semillas de manzanos bueno pues yo hago más yo planto robles olmos arces y toda clase de árboles álamos cedros y castaños no pienso solo en alimentar el estómago con fruta fabrico aire para los pulmones cuando estos árboles crezcan algunos de estos años cuánto oxígeno nadarán recordó su llegada a Marte como otros mil paseó los ojos por la apacible mañana y se dijo ¿qué haré yo en este mundo? habrá trabajo para mí luego se había desmayado volvió en sí tosiendo alguien le apretaba contra la nariz un frasco de amoníaco se sentirá bien enseguida dijo el médico ¿qué me ha pasado? el aire enrarecido algunos no pueden adaptarse me parece que tendrá que volver a la tierra no se sentó y casi inmediatamente se le oscurecieron los ojos y Marte giró dos veces debajo de él respiró con fuerza y obligó a los pulmones a que bebieran en el profundo vacío ya me estoy acostumbrando tengo que quedarme lo dejaron allí acostado boqueando horriblemente como un pez aire 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 pensaba me mandan de vuelta a causa del aire y volvió la cabeza hacia los campos y colinas marcianos y cuando se le aclararon los ojos vio enseguida que no había árboles ningún árbol ni cerca ni lejos era una tierra desnuda negra desolada sin ni siquiera hierbas aire pensó mientras una sustancia enrarecida le silbaba en la nariz aire aire y en la cima de las colinas en la sombra de las laderas y aún a orillas de los arroyos ni un árbol ni una solitaria brisna brisna de hierba por supuesto sintió que la respuesta no le venía del cerebro sino de los pulmones y la garganta y el pensamiento fue como una repentina ráfaga de oxígeno puro y lo puso de pie hierba y árboles se miró las manos el dorso las palmas sembraría hierba y árboles esa sería su tarea luchar contra la cosa que le impedía quedarse en Marte libraría una privada batalla hortícola contra Marte ahí estaba el viejo suelo y las plantas que habían crecido en él eran tan antiguas que al fin habían desaparecido pero y si trajera nuevas especies árboles terrestres grandes mimosas sauces llorones magnolias majestuosos eucaliptos ¿qué ocurriría entonces? ¿quién sabe? ¿quién sabe qué riqueza mineral ocultaba el suelo y que no asomaba la superficie porque los helechos las flores los arbustos y los árboles viejos habían muerto de cansancio? Permítanme levantarme gritó quiero ver al coordinador habló con el coordinador de cosas que crecían y eran verdes toda una mañana pasarían meses o años antes de que se organizasen las plantaciones hasta ahora los alimentos se traían congelados desde la tierra en carámbanos volantes y unos pocos jardines públicos verdeaban en instalaciones hidropónicas entre tanto esta será su tarea dijo el coordinador le entregaremos todas nuestras semillas no son muchas no sobra espacio en los cohetes por ahora además estas primeras ciudades son colectividades mineras y me temo que sus plantaciones no contarán con muchas simpatías pero me dejarán trabajar lo dejaron en una simple motocicleta con la caja llena de semillas y retoños llegó a este valle solitario y echó pie a tierra eso había ocurrido hacía 30 días y nunca había mirado atrás mirar atrás hubiera sido descorazonarse el tiempo era excesivamente seco era poco probable que las semillas hubiesen germinado quizá toda su campaña esas cuatro semanas en que había cavado encorvado sobre la tierra estaba perdida clavaba los ojos adelante avanzando poco a poco por el inmenso valle soleado alejándose de la primera ciudad aguardando la llegada de las lluvias mientras se cubría los hombros con la manta vio que las nubes se acumulaban sobre las montañas secas todo en Marte era tan imprevisible como el curso del tiempo sintió alrededor las calcinadas colinas que la escarcha de la noche iba empapando y pensó en la tierra del valle negra como la tinta tan negra y lustrosa que parecía arrastrarse y vivir en el hueco de la mano una tierra fecunda en donde podrían brotar unas habas de larguísimos tallos de donde caerían quizá unos gigantes de voz enorme dándose unos golpes que le sacudirían los huesos el fuego tembló sobre las cenizas soñolientas el distante rodar de un carro estremeció el aire tranquilo un trueno y enseguida un olor a agua esta noche pensó y extendió la mano para sentir la lluvia esta noche lo despertó un golpe muy leve en la frente el agua le corrió por la nariz hasta los labios una gota le cayó en un ojo nublándolo otra le estalló en la barbilla la lluvia fresca dulce y tranquila caía desde lo alto del cielo como un elixir mágico que sabía encantamientos estrellas y aire arrastraba un polvo de especias y se le movía en la lengua como un raro jerez liviano se incorporó dejó caer la manta y la camisa azul la lluvia reciaba en gotas más sólidas un animal invisible danzó sobre el fuego y lo pisoteó hasta convertirlo en un humo airado caía la lluvia la gran capa negra del cielo se agrietó en seis trozos de azul pulverizado como un agrietado y maravilloso esmalte y se precipitó a tierra 10 billones de diamantes titubearon un momento y la descarga eléctrica se adelantó a fotografiarlos luego oscuridad y agua calado hasta los huesos Benjamín Driscoll se reía y se reía mientras el agua le golpeaba los párpados aplaudió y se incorporó y dio una vuelta por el pequeño campamento y era la una de la mañana llovio sin cesar durante dos horas luego aparecieron las estrellas recién lavadas y más brillantes que nunca el señor Benjamín Driscoll sacó una muda de ropa de una bolsa de celofán se cambió y se durmió con una sonrisa en los labios el sol asomó lentamente entre las colinas se extendió pacíficamente sobre la tierra y despertó al señor Driscoll no se levantó enseguida había esperado ese momento durante todo un interminable y caluroso mes de trabajo y ahora al fin se incorporó y miró hacia atrás era una mañana verde los árboles erguían contra el cielo uno tras otro hasta el horizonte no un árbol ni dos ni una docena sino todos los que había plantado en semillas y retoños y no árboles pequeños no ni brotes tiernos sino árboles grandes enormes y altos como diez hombres verdes y verdes vigorosos y redondos y macizos árboles de resplandecientes hojas metálicas árboles susurrantes árboles alineados sobre las colinas limoneros tilos pinos mimosas robles olmos álamos cerezos arces fresnos manzanos naranjos e eucaliptus estimulados por la lluvia tumultuosa alimentado por el suelo mágico y extraño árboles que ante sus propios ojos echaban nuevas ramas nuevos brotes imposible exclamó el señor Driscoll pero el valle y la mañana eran verdes y el aire de todas partes como una corriente móvil como un río de las montañas llegaba el aire nuevo el oxígeno que brotaba de los árboles verdes se lo podía ver brillando en las alturas en oleadas de cristal el oxígeno fresco puro y verde el oxígeno frío que transformaba el valle en un delta frondoso un instante después las puertas de la casa se abrirían de par en par y la gente se precipitaría en el milagro nuevo del oxígeno aspirándolo en bocanadas con mejillas rojas narices frías pulmones revividos corazones agitados y cuerpos rendidos animados ahora en pasos de baile Benjamín Driscoll aspiró profundamente una bocanada de aire verde y húmedo y se desmayó antes que despertara de nuevo otros cinco mil árboles habían subido hacia el sol amarillo febrero de 2002 las langostas los cohetes incendiaron las rocosas praderas transformaron la piedra en lava la pradera en carbón el agua en vapor la arena y la sílice en un vidrio verde que reflejaba y multiplicaba la invasión como espejos hechos trizas los cohetes vinieron redoblando como tambores flores en la noche los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rosadas flores de humo y de los cohetes salieron de prisa los hombres armados de martillos con las bocas horladas de clavos como animales feroces de dientes de acero y dispuestos a dar aquel mundo extraño una forma familiar dispuestos a derribar todo lo insólito escupieron los clavos en las manos activas levantaron a martillazos las casas de madera clavaron rápidamente los techos que suprimirían el imponente cielo estrellado e instalaron unas persianas verdes que ocultarían la noche y cuando los carpinteros terminaron su trabajo llegaron las mujeres con tiestos de flores y telas de algodón y cacerolas y el ruido de las vajillas cubrió el silencio de Marte que esperaba detrás de puertas y vendanas en seis meses surgieron doce pueblos en el planeta desierto con una luminosa algarabía de tubos de neón y amarillos bulbos eléctricos en total unas noventa mil personas llegaron a Marte y otras más en la tierra preparaban las maletas agosto de 2002 encuentro nocturno antes de subir internándose en las colinas azules Tomás Gómez se detuvo en la solitaria estación de gasolina aquí se sentirá usted bastante solo abuelo dijo Tomás el viejo pasó un trapo por el parabrisas de la camioneta no me quejo le gusta Marte abuelo mucho siempre hay algo nuevo lo decidí cuando llegué aquí el año pasado no esperar nada no preguntar nada no sorprenderme por nada tenemos que olvidarnos de la tierra y de cómo eran allí las cosas tenemos que mirar cómo son aquí y qué diferente es todo el tiempo por ejemplo me divierte muchísimo es un tiempo marciano un calor de mil demonios de día y un frío de mil demonios de noche y las flores y la lluvia todo diferente es asombroso vine a Marte a retirarme y busco un sitio donde todo fuera diferente un viejo necesita una vida diferente los jóvenes no quieren hablar con él y con los otros viejos se aburre sin remedio así que pensé lo mejor será buscar un sitio tan diferente que uno abra los ojos y ya esté entretenido conseguí esta estación de gasolina si los negocios marchan bien me instalaré en una vieja carretera menos bulliciosa donde pueda ganar lo suficiente para vivir y me quede tiempo para sentir estas cosas tan diferentes ha dado usted en el clavo abuelo dijo Tomás las manos le descansaban sobre el volante estaba contento había trabajado diez días seguidos en una de las nuevas colonias y ahora tenía dos días libres e iba camino de una fiesta ya nada me sorprende prosiguió el viejo yo solo miro observo lo que hay nada más si uno no acepta Marte como es se puede volver a la tierra en este mundo todo es raro el suelo el aire los canales los nativos aún no los he visto pero dicen que andan por aquí y los relojes hasta mi reloj marcha de un modo gracioso hasta el tiempo raro en Marte a veces me siento muy solo como si yo fuese el único habitante de este planeta otras veces me siento como si tuviera ocho años y me hubiera encogido y todo lo demás fuera más grande dios es justo el lugar que un viejo necesita me anima y me hace feliz ¿sabe usted cómo es Marte? es como un juguete que me regalaron en navidad hace setenta años no sé si usted lo conoce lo llamaban cálidoscopio trocitos de vidrio de tela de muchos colores se levantaba hacia la luz uno miraba y se quedaba sin aliento cuántos dibujos bueno pues así es Marte disfrútelo no le pida que sea otra cosa tómenlo como es ¿sabe que esa carretera marciana tiene dieciséis siglos y aún está en buenas condiciones? es un dólar cincuenta gracias y buenas noches Tomás se alejó por la antigua carretera riendo entre dientes era un largo camino que se internaba en la oscuridad y las colinas Tomás sostenía el volante y de vez en cuando sacaba un caramelo de la bolsa del almuerzo había viajado toda una hora sin encontrar en el camino ningún otro coche ningún lanús sólo la carretera que se deslizaba bajo las ruedas y el zumbido el rugido del motor y Marte allí afuera tan tranquilo Marte era un mundo silencioso pero aquella noche el silencio era mayor que nunca dejaba atrás desiertos y mares secos y las montañas se alzaban contra las estrellas esa noche había en el aire un olor a tiempo Tomás sonrió la idea era divertida ¿qué olor tenía el tiempo? el olor del polvo los relojes la gente ¿y qué sonido tenía el tiempo? un sonido de agua en una cueva y unas voces que lloraban y una voz muy triste y unas gotas sucias que caen sobre tapas de cajas vacías y un sonido de lluvia y aún más ¿a qué se parecía el tiempo? el tiempo se parecía a la nieve que cae calladamente en una habitación negra o una película muda en un viejo cine a cien millones de rostros que descienden como globos de año nuevo bajando y bajando hacia la nada así era como olía el tiempo como sonaba y qué parecía y esta noche y Tomás sacó una mano al viento fuera de la camioneta esta noche casi se podía tocar el tiempo la camioneta se internó en las colinas del tiempo Tomás sintió unas punzadas en la nuca y se sentó rígidamente con la mirada fija en el camino entraba en un muerto pueblo marciano paró el motor y se abandonó al silencio de la noche maravillado y absorto contempló los edificios blanqueados por las lunas deshabitado desde hacía siglos perfectos en ruinas sí pero sin embargo perfectos encendió el motor recorrió algo más de un kilómetro y se detuvo otra vez dejó la camioneta y trepó llevando el saco de comestibles en la mano hacia una colina donde podía volverse y contemplar el pueblo polvoriento abrió el termo y se sirvió una taza de café un pájaro nocturno pasó volando la noche era hermosa y apacible unos cinco minutos después se oyó un ruido entre las colinas sobre la curva de la antigua carretera hubo un movimiento una luz mortecina y luego un murmullo Tomás se volvió lentamente con la taza de café en la mano y una extraña aparición asomó entre las colinas era una máquina que parecía de un insecto de color verde jade una mantis religiosa que se precipitaba delicadamente en el aire frío de la noche con diamantes verdes que parpadeaban sobre su cuerpo indistintos innumerables y rubíes que centelleaban con ojos multifacéticos las seis patas se posaron en la antigua carretera como las últimas gotas de una lluvia y desde el lomo de la máquina un marciano de ojos de oro fundido miró a Tomás como si mirara dentro de un pozo Tomás levantó una mano y pensó automáticamente hola aunque no movió los labios era un marciano pero Tomás había nadado en la tierra en ríos azules mientras desconocidos pasaban por la carretera y había comido en casas extrañas con gente extraña y nunca había tenido otra arma que su sonrisa ahora tampoco estaba armado y no sentía que lo necesitase aunque un cierto temor le oprimía el pecho en ese momento también el marciano tenía las manos vacías durante unos instantes ambos se miraron a través del aire frío de la noche Tomás dio el primer paso hola llamó hola llamó el marciano en su propio idioma no se entendieron has dicho hola dijeron los dos ¿qué has dicho? preguntaron cada uno en su propia lengua se miraron frunciendo las caras ¿quién eres? dijo Tomás en inglés ¿qué haces aquí? dijo el otro en marciano ¿a dónde vas? dijeron los dos y parecieron confundidos yo soy Tomás Gómez yo soy Mueca no entendieron las palabras pero se señalaron a sí mismo golpeándose el pecho y entonces el marciano se echó a reír espera Tomás sintió que le rozaban la cabeza aunque ninguna mano lo había tocado ya está dijo el marciano en inglés así es mejor que pronto has aprendido mi idioma no es nada turbados por un silencio nuevo ambos miraron el humeante café que Tomás tenía en la mano ¿cómo es eso? dijo el marciano mirándolo y mirando el café puedo ofrecerte una taza dijo Tomás por favor el marciano se deslizó fuera de la máquina Tomás sacó otra taza la llenó de café caliente y se la atendió la mano de Tomás y la del marciano se confundieron como manos de niebla Dios mío gritó Tomás y soltó la taza el nombre de los dioses dijo el marciano en su propio idioma ¿viste lo que pasó? murmuraron ambos se sentían helados y aterrorizados el marciano se inclinó para tocar la taza pero no pudo tocarla señor dijo Tomás ¿qué es esto? el marciano trató una y otra vez de sostener la taza pero no pudo se enderezó meditó un momento y luego sacó un cuchillo de su cinturón ¡eh! gritó Tomás ¡has entendido mal! ¡tómalo! el marciano tiró al aire el cuchillo Tomás junto a las manos el cuchillo le pasó a través de la carne golpeó el suelo Tomás se inclinó para recogerlo pero no lo pudo tocar y retrocedió estremeciéndose miró luego al marciano que se perfilaba contra el cielo las estrellas las estrellas las estrellas respondió el marciano mirando a Tomás las estrellas eran blancas y brillantes más allá del cuerpo del marciano incrustadas en su carne como centella dentro de la tenue y fosforescente membrana de un pez gelatinoso parpadeaban como ojos de color violeta en el estómago y en el pecho del marciano y a través de las muñecas como joyas eres transparente dijo Tomás y tú también replicó el marciano retrocediendo Tomás se tocó el cuerpo sintió el calor y se tranquilizó yo soy real pensó el marciano se tocó la nariz y los labios yo tengo carne murmuró yo estoy vivo Tomás miró fijamente al extraño si yo soy real tú tienes que estar muerto no tú un espectro un fantasma se señalaron el uno al otro y la luz de las estrellas les brillaban los miembros como dagas como trozos de hielo como luciérnagas y se tocaron otra vez los brazos y las piernas y se descubrieron intactos calientes animados asombrados despavoridos y el otro ah ese otro allí era sólo un prisma espectral que reflejaba la acumulada luz de unos mundos distantes estoy borracho pensó Tomás no se lo contaré mañana a nadie no no se miraron un tiempo de pie inmóviles en la antigua carretera de dónde eres preguntó al fin el marciano de la tierra qué es eso allí Tomás señaló el cielo con la cabeza ¿cuándo llegaste? hace más de un año no te acuerdas no y todos vosotros estabais muertos todos menos unos pocos eres una rareza ¿no lo sabes? no no es cierto sí todos muertos yo vi los cadáveres negros en las habitaciones en las casas muertos millares de muertos eso es ridículo estamos vivos escúchame muchacho Marte ha sido invadido aunque no lo sepas tienes que haber escapado ¿yo? ¿escapar de qué? no entiendo lo que dices voy a una fiesta en el canal cerca de las montañas en el año allí estuve anoche ¿no ves la ciudad? Tomás miró a donde indicaba el marciano y vio las ruinas ¿pero cómo? esa ciudad está muerta desde hace miles de años el marciano se echó a reír muerta dormí allí anoche y yo estuve allí la semana anterior y la otra y hace un rato y es un montón de escombros ¿no ves las columnas rotas? ¿rotas? las veo perfectamente a la luz de la luna intactas hay polvo en las calles dijo Tomás las calles están limpias los canales están vacíos los canales están llenos de vino de vino de la vándula está muerta está viva protestó el marciano riéndose cada vez más oh estás muy equivocado no ves las luces de la feria hay barcas hermosas esbeltas como mujeres y mujeres hermosas esbeltas como barcas mujeres del color de la arena mujeres con flores de fuego en las manos las veo desde aquí pequeñas corriendo por las calles allá es donde voy ahora al festival flotaremos en las aguas toda la noche cantaremos beberemos haremos el amor ¿no las ves? muchacho esa ciudad está muerta como un lagarto seco pregúntale a cualquiera de nuestro grupo voy esta noche a la ciudad verde es una colonia que fundamos hace poco cerca de la carretera de Illinois estás confundido trajimos 300.000 metros cuadrados de madera de Oregón y dos docenas de toneladas de buenos clavos de acero y levantamos a martillazo los dos pueblos más bonitos que hayas podido ver esta noche hay allí una fiesta llegan de la tierra un par de cohetes que traen a nuestras mujeres y amigas habrá baile en el granero y whisky el marciano estaba ahora inquieto ¿dices que está ahí? Tomás lo llevó al borde de la colina y le señaló allá están los cohetes ¿los ves? no maldita sea ahí están esos aparatos largos y plateados no Tomás se echó a reír ¿estás ciego? veo perfectamente eres tú el que no ve pero ves la nueva ciudad ¿no es cierto? solo veo un océano y la marea baja muchacho esa agua se evaporó hace cuarenta siglos oh vamos vamos basta ya es cierto te lo aseguro el marciano se puso muy serio dímelo otra vez ¿no ves la ciudad como yo te cuento? las columnas muy blancas las barcas muy esbeltas las luces oh lo veo todo tan claramente y escucha oigo los cantos no están tan lejos Tomás escuchó y sacudió la cabeza no y yo en cambio dijo el marciano no puedo ver lo que tú me describes ¿bien? volvieron a estremecerse sintieron frío podría ser ¿qué? ¿dijiste que del cielo? de la tierra la tierra un hombre nada dijo el marciano pero al subir por el paso hace una hora sentí se llevó una mano a la nuca sentí ¿frío? sí ¿y ahora? frío otra vez qué raro había algo en la luz en las colinas el camino dijo el marciano una sensación extraña el camino la luz y por un momento creí ser el último hombre vivo en este mundo lo mismo me pasó a mí dijo Tomás y le pareció estar hablando con un viejo y querido amigo muy íntimo de algo confidencial cada vez más animados el marciano cerró los ojos y volvió a abrirlos sólo hay una explicación el tiempo sí eres una sombra del pasado no tú tú eres el pasado dijo el hombre de la tierra que seguro estás pero cómo podrías probar quién es el pasado y quién el futuro ¿en qué año estamos? en el 2002 ¿qué significa eso para mí? Tomás reflexionó y se encogió de hombros nada es como si te dijera que estamos en el año 4.462.853 no es nada menos que nada ¿dónde hay un reloj que muestre la posición de las estrellas? pero las ruinas lo demuestran demuestran que yo soy el futuro que yo estoy vivo que tú estás muerto todo en mí lo desmiente me late el corazón mi estómago tiene hambre mi garganta tiene sed no, no ni muertos ni vivos más vivos que nadie quizá mejor atrapados entre la vida y la muerte dos extraños que pasan en la noche nada más dos extraños que pasan ¿ruinas dijiste? sí tienes miedo ¿quién quiere ver el futuro? ¿quién lo ha querido ver alguna vez? un hombre puede enfrentarse con el pasado pero pensar ¿has hablado de columnas desmoronadas y del mar vacío y canales secos y doncellas muertas y flores marchitas? el marciano cayó y miró hacia la ciudad lejana pero están ahí las veo no me basta me aguardan ahora y no importa lo que digas y a Tomás también lo esperaban los cohetes allá a lo lejos y la ciudad y las mujeres de la tierra jamás nos pondremos de acuerdo dijo admitamos nuestro desacuerdo dijo el marciano ¿qué importa quién es el pasado o el futuro si ambos estamos vivos? lo que ha de suceder sucederá mañana o dentro de diez mil años ¿cómo sabes que esos templos no son los de tu propia civilización dentro de cien siglos desplomados y en ruinas? no lo sabes no preguntes entonces la noche es muy breve allá van por el cielo los fuegos de la fiesta y los pájaros Tomás le tendió la mano el marciano lo imitó las manos no se tocaron se fundieron atravesándose ¿volveremos a encontrarnos? quién sabe quizás alguna otra noche me gustaría ir contigo a ese festival y a mí me gustaría ir a tu ciudad y ver esa nave de que me hablas y esos hombres y oír todo lo que ha pasado adiós dijo Tomás buenas noches el marciano se alejó serenamente hacia las colinas en el vehículo de metal verde el terrestre se metió en la camioneta y partió en silencio en dirección contraria Dios mío que sueño tan raro suspiró Tomás con las manos en el volante pensando en los cuetes en las mujeres en el whisky en las noticias de Virginia que visión más extraña se dijo el marciano apresurándose pensando en el festival en los canales en las barcas en las mujeres de ojos dorados y en las canciones la noche era oscura la luna se habían puesto la luz de las estrellas parpadeaba sobre la carretera ahora desierta y silenciosa y así siguió sin un ruido sin un automóvil sin nadie sin nada durante toda la noche oscura y fresca febrero de 2003 intermedio trajeron cinco mil metros cúbicos de madera de pino de Oregón para construir la décima ciudad y veinticinco mil metros de abeto de California y levantaron a martillazos un pueblo limpio y claro a orillas de los canales de piedra en las noches de los domingos se iluminaban los vidrios rojos azules y verdes de las iglesias y desde las calles se oían los himnos numerados cantemos el setenta y nueve ahora el noventa y cuatro y en ciertas casas se oía el duro repiqueteo de una máquina de escribir el novelista estaba trabajando o no se oía ningún ruido el ex vagabundo estaba trabajando parecía a veces que un enorme terremoto hubiera arrancado de raíz una ciudad de Iowa y en un abrir y cerrar de ojos un ciclón fabuloso se hubiera llevado a Marte toda la ciudad y la hubiera puesto allí sin una sacudida abril de 2003 los músicos los niños daban largos paseos por el campo marciano de cuando en cuando abrían las olorosas bolsas de papel y metían allí las narices y respiraban el penetrante aroma del jamón y de los encurtidos con mayonesa y escuchaban el gorgoteo de la naranja adagaseosa en las botellas tibias balanceaban las bolsas de comestibles repletas de cebollas verdes acuosas y limpias de olorosas salchichas de roja salsa de tomate y de pan blanco y se desafiaban mutuamente a desobedecer las órdenes severas de las madres corrían gritando el primero se lleva todo paseaban en verano en otoño o en invierno en otoño era más divertido pues imaginaban entonces que arrastraban los pies entre las hojas otoñales de la tierra los niños de ojos de agata azul con las mejillas hinchadas de caramelos lanzándose órdenes teñidas de cebolla se desparramaban como cánicas sobre las calzadas de mármol a orillas de los canales cuando llegaban a la ciudad muerta a la ciudad prohibida era hora de gritar el último que llegue es una mujer o el primero que llegue hace de músico las puertas de la ciudad abandonada estaban abiertas para ellos y creían oír unas tenues crujidos en el interior de las casas como hojas de otoño avanzaban imponiéndose silencio unidos codo con codo agitando sus palos recordando que sus padres les habían dicho allá no a ninguna de las ciudades viejas cuidado adonde vas recibirán la paliza más grande de tu vida cuando vuelvas a casa te miraremos los zapatos allí en la ciudad muerta un montón de niños con sus meriendas a medio devorar se desafiaban los unos a los otros con agudos cuchicheos aquí no hay nada y de pronto uno de ellos echaba a correr y entraba en la casa de piedra más próxima cruzaba la sala y entraba en el dormitorio y sin mirar alrededor comenzaba a dar puntampiés y a moverse con pasos arrastrados y las hojas negras y quebradizas finas como jirones de un cielo de medianoche volaban por el aire detrás de ese niño corrían otros seis y el primero hacía de músico tocando los blancos huesos xilofónicos que yacían bajo los copos cenicientos un enorme calavera aparecía a veces rodando como una bola de nieve y los niños gritaban las costillas parecían patas de araña y lloraban como un arpa de sonidos apagados y los negros copos de la mortalidad volaban alrededor de la arrastrada danza de los niños se empujaban unos a otros y caían entre las hojas en la muerte que había transformado a los muertos en copos y sequedad en un juego de niños con estómagos donde gorgoteaba la naranjada gaseosa y salían de una casa para entrar en otra y así visitaban 17 casas recordando que los horrores de todas las ciudades negras serían eliminados por los bomberos guerreros antisépticos armados de palas y cajones apartando con las palas los andrajos de ébano y las barras de menta de los huesos separando lenta y eficazmente lo terrible de lo normal de modo que los niños tenían que jugar deprisa pues muy pronto llegarían los bomberos luego los niños de rostro luminoso de sudor mordisqueaban el último emparedado y después de un puntapié final de un último concierto de marimba de una última arremetida al montón de hojas otoñales volvían a sus casas las madres les examinaban los zapatos en busca de copos negros y una vez descubiertos venían los baños calientes y las palizas paternas a fines de ese año los bomberos habían rastrillado las hojas secas y los blancos xilófonos y se había acabado la diversión junio de 2003 un camino a través del aire te enteraste de que los negros los negros que les pasa se marchan se van no lo sabes que quieres decir como pueden irse pueden irse se irán se están yendo una pareja todos los que hay en el sur no sí imposible no lo creo a dónde al áfrica silencio a marte quieres decir al planeta marte exactamente las figuras de los hombres se alzaban en la sombra cálida del porche de la ferretería uno de ellos dejó de encender una pipa otro escupió en el polvo ardiente y luminoso no pueden irse no pueden hacerlo pues sin embargo se van como lo sabes lo dicen en todas partes hace un minuto lo dijo la radio como una hilera de estatuas polvorientas los hombres se animaron Samuel Tis el propietario de la ferretería rió nerviosamente me pregunto qué le habrá pasado a Sidney lo mandé con mi bicicleta hace ya una hora todavía no ha vuelto de casa de la señora Borman ¿creen ustedes que ese negro idiota se habrá ido a Marte pedaleando? los otros gruñeron mejor será que me devuelva la bicicleta no digo más sí señor por Dios no permitiré que nadie me robe oigan irritados los hombres se volvieron tropezando unos con otros las aguas las aguas negras y cálidas descendían desde lo alto de la calle e inundaban el pueblo como si subiera rotundisque la marea negra corría entre las resplandecientes riberas blancas de las casas entre los silencios de los árboles avanzaba espesamente como una melaza de verano sobre la canela polvorienta del camino avanzaba lentamente lentamente y eran hombres y mujeres y caballos y perros alborotados y niños y niñas y de las bocas de la gente que formaba aquella marea salía un sonido de río un río de verano que iba a alguna parte sonoro e irrevocable y en ese caudal sombrío lento y continuo que atravesaba el blanco resplandor del verano se veían unas vivas pinceladas de un blanco alerta los ojos los ojos de marfil que miraban adelante y a los lados mientras el río el largo interminable río entraba en un cauce nuevo con innumerables afluentes con arroyos de animado color se había formado una corriente madre que no dejaba de crecer y flotando entre las olas iban las cosas que se llevaba al río relojes de pared con ruidosos carrillones relojes de cocina de sonoro tic tac gallinas enjauladas que protestaban cacareando bebés que llorisqueaban y nadando entre los espesos remolinos iban mulas gatos colchones con los muelles al aire y las crines revueltas y enloquecidas y cajas y canastos y retratos de oscuros abuelos en marcos de roble el río pasaba y los hombres estaban ahí en el porch como nerviosos perros de presa era demasiado tarde para reparar el dique con las manos vacías samuel tiz no quería creerlo como diablos van a viajar como van a llegar a marte en cuetes dijo el viejo cuantermen malditos aparatos pero de donde los habrán sacado ahorraron dinero y los construyeron no sabía nada parece que estos negros guardaron el secreto y los armaron ellos mismos quizás en áfrica y pueden hacerlo preguntó samuel tiz paseándose por el porche no hay una ley no es lo mismo que si declarasen la guerra dijo el viejo en voz baja de donde van a partir esos malditos conspiradores exclamó tiz todos los negros del pueblo están citados en el lago lún los cohetes estarán allí a la una los recogerán y los llevarán a marte telefone en el gobernador llamen a la milicia gritó tiz no pueden irse sin avisarnos ahí viene su mujer tiz los hombres se volvieron otra vez calle abajo en la luz ardiente y sin viento apareció primero una mujer blanca y luego otra y todas traían unas caras de asombro y todas susurraban como papeles viejos algunas lloraban otras estaban serias todas venían en busca de sus maridos empujaban las puertas de vaivén y desaparecían en las tabernas entraban en los almacenes frescos y silenciosos se metían en las droguerías y en los garajes y una de ellas la señora Clara Tiz se detuvo al pie del porce de la ferretería en el polvo de la calle y miró parpadeando a su tieso y enfurecido marido mientras el caudaloso río negro fluía detrás elucinda Sam tenés que venir a casa no me moveré por una condenada negra se va qué haré sin ella te las arreglarás yo no voy a pedirle de rodillas que se quede pero es casi de la familia gimoteó la señora Tiz no grites lloriqueando así en público por culpa de una maldita la mujer sollozó débilmente y Tiz se cayó me cansé de decirle lucinda quédate y te subiré el sueldo comenzó a recitar la señora Tiz secándose los ojos tendrás dos noches libres por semana si quieres pero estaba realmente decidida nunca la vi así y entonces le dije no me quieres lucinda y ella me dijo que sí pero que tenía que irse pues así eran las cosas limpió la casa preparó el almuerzo lo sirvió y luego apareció en la puerta de la sala y allí estaba con dos paquetes en el suelo junto a ella uno a cada lado y me dio la mano y me dijo adiós señora Tiz y se fue allá quedó el almuerzo sobre la mesa y todos tan aturdidos que ni siquiera lo probamos todavía estará allí la última vez que lo miré ya estaba frío Tiz tuvo ganas de pegarle maldición señora Tiz váyase a casa qué espectáculo está dando pero Sam Tiz entró a grandes trancos en la cálida oscuridad de la tienda un instante después reapareció con un revólver plateado en la mano la señora Tiz se había ido el río fluía oscuramente entre los edificios susurrando crujiendo con un constante y apagado ruido de pasos con un movimiento decidido y tranquilo sin risas sin gestos como una corriente interminable firme y decidida Tiz se sentó en el borde de la silla de madera si alguno de ellos se atreve a reírse por Cristo que lo mato los hombres esperaron el río pasaba lentamente en el somnoliento mediodía parece que tendrás que cosechar tus propios nabos Sam Tiz río el viejo quartermine entre dientes también puedo acertarle algún blanco replicó Tiz sin mirar al viejo el viejo volvió la cabeza y cerró la boca un momento Samuel Tiz saltó del porch alargó un brazo y agarró la rienda de un caballo montado por un negro tú Belter bájate sí señor Belter desmontó Tiz lo miró de arriba abajo ¿qué crees que estás haciendo? mire señor Tiz supongo que piensas irte ¿cómo dice esa canción? camino arriba a través del aire ¿no es así? sí señor el negro esperó ¿recuerdas que me debes cincuenta dólares Belter? sí señor ¿y quieres escaparte? te mataré a latigazos con toda esta agitación se me había olvidado señor se le había olvidado Tiz echó un guiño malicioso a los hombres que estaban en el porch maldito seas muchacho ¿sabes lo que vas a hacer? no señor pues vas a trabajar hasta pagarme esos cincuenta dólares o no me llamo Samuel Tiz y se volvió con una confiada sonrisa hacia los hombres sentados a la sombra Belter miró el río que corría por la calle el río oscuro que pasaba y pasaba entre las tiendas el río oscuro que se deslizaba sobre ruedas caballos y zapatos polvorientos el río oscuro del que había sido arrebatado se estremeció déjeme ir señor Tiz le mandaré el dinero desde allá arriba se lo prometo escucha Belter dijo Tiz tomando al negro por los tirantes como si fueran dos cuerdas de arpa jugando con ellos de vez en cuando mirando el cielo con aire de desprecio y burla y alzando un dedo huesudo que apuntaba directamente a Dios Belter ¿sabes lo que te espera allá arriba? solo sé lo que me han dicho solo lo que le han dicho Cristo ¿han oído? solo lo que le han dicho amacó al negro sosteniéndolo por los tirantes ociosamente distraídamente sacudiendo un dedo bajo su cara negra subirás y subirás como un petardo en la noche del 4 de julio y luego pum y allá estarás tú unas pocas cenizas desparramadas en el espacio esos chiflados hombres de ciencia no saben nada los matarán a todos no me importa me alegro porque sabes que hay allá en ese planeta Marte monstruos de ojos saltones y ensangrentados como hongos ¿no los viste en esas revistas de cuentos del futuro que compras en la droguería por una moneda? ¿eh? ¿no los viste? bueno esos monstruos se te echarán encima y te devorarán hasta los tuétanos no me importa no me importa nada Belter miraba a los que desfilaban por la calle alejándose el sudor le brillaba sobre la frente oscura parecía a punto de desmayarse y además allá arriba hace frío no hay aire caerás retorciéndote como un pescado boqueando y te ahogarás y te ahogarás hasta morir ¿te gusta eso? hay muchas cosas que no me gustan señor por favor déjeme ir se me hace tarde te dejaré ir cuando esté dispuesto a dejarte ir seguiremos charlando amablemente y ya te diré cuando puedes irte ya lo sabes quieres viajar no es cierto muy bien señor camino a través del aire largo para casa y a trabajar hasta que me pague los 50 dólares te llevará unos dos meses pero si me quedo a trabajar perder el cohete señor dispuso una cara triste no es una lástima le doy mi caballo señor el caballo no es un pago legal no no te vas hasta que tenga mi dinero tis rió entre dientes satisfecho y feliz un grupo de gente negra se había reunido a escucharlos belter cabizbajo temblaba de pies a cabeza y un viejo dio un paso adelante tis le echó una breve mirada ¿qué pasa? ¿cuánto le debe este hombre señor? nada que te interese el viejo miró a belter ¿cuánto hijo? 50 dólares 50 dólares el viejo abrió las negras manos y miró a la gente de alrededor soy 25 que cada uno de dos dólares pronto no es el momento de discutir un momento exclamó tis poniéndose tieso y erguido muy erguido aparecieron los dólares el viejo los metió dentro de un sombrero y se los dio a belter hijo comentó no perderás el cohete belter miró sonriendo dentro del sombrero no señor me parece que no devuélve ese dinero gritó tis belter se inclinó respetuosamente tendiéndole el dinero tis no se movió belter depositó el dinero en el polvo a los pies de tis ahí está su dinero señor dijo muchísimas gracias sonriendo montó en el caballo lo hizo avanzar y le dio las gracias al viejo que cabalgó con él hasta que se alejaron y desaparecieron hijo de perra murmuraba tis mirando ciegamente al sol hijo de perra recoge el dinero Samuel dijo alguien desde el Porsche escenas similares se repetían a lo largo del camino niños blancos descalzos traían corriendo las noticias los que tienen ayudan a los que no tienen y así todos se pueden ir vimos a un rico que le daba un pobre doscientos dólares para que le pagase a alguien vimos a uno que le daba otro diez dólares cinco dólares dieciséis dólares montones de dólares en todas partes todos los blancos sentían un gusto amargo en la boca cerraban los ojos hinchados como si el viento la arena y el calor les hubiera golpeado las caras Samuel Samuel Tis estaba furioso subió al Porsche y contempló el enjambre en marcha sacudió el revólver de pronto no pudo más y se puso a gritarle a cualquiera a cualquier negro que levantase los ojos hacia él ¡pum! otro cohete estalla en el espacio gritó para que todos pudieran oírlo las oscuras cabezas seguían impasibles pero los ojos blancos miraban a un lado y a otro ¡crack! caen todos los cohetes gritos muertes ¡pum! Dios todopoderoso ¡cuánto me alegra estar aquí pisando tierra firme! como dice el viejo chiste ¡cuánto más firme menos tierra! ¡ja, ja, ja! los caballos pasaban levantando el polvo de la calle los carros traqueteaban sobre muelles rotos ¡pum! la voz de Tis clamaba solitaria en medio del calor como si quisiera atemorizar al polvo o al deslumbrante cielo soleado ¡pum! negros por todo el espacio despedidos fuera de los cohetes como pececitos golpeados por un meteoro los meteoros desparraman a los negros como pececitos por el espacio ¡Dios santo! el espacio está inundado de meteoros ¿no lo sabían? y los gruesos perdigones entran en los cohetes de lata y los cohetes caen como patos o estallan en pedazos como pipas de yeso o latas de sardina de aceite y bacalao negro ¡pum! ¡pum! rompiéndose como paquetes de fideos ¡Dios mil muertos por aquí! ¡Dios mil muertos por allá! Flotan en el espacio alrededor y alrededor de la tierra siempre y para siempre ¡Señor! ¡Me oyen ustedes ahí! Silencio El río era ancho y espeso había entrado en todas las chozas de la plantación durante una hora y se había llevado todos los objetos de valor y arrastraba ahora los relojes las tablas de lavar las piezas de seda y las varillas de las cortinas hacia algún mar oscuro y lejano La marea descendió eran las dos de la tarde vino la marea baja el río se secó el pueblo cayó y una capa de polvo cubrió las tiendas los hombres sentados y los árboles altos y calientes silencio los hombres sentados en el porche escucharon atentamente no oyeron nada y extendieron la imaginación y los pensamientos hacia los prados cercanos donde en las primeras horas del día habían resonado ecos familiares aquí y allá con la obstinada persistencia de la costumbre habían brotado las voces y los cantos las risas dulces de las mujeres bajo las ramas de las mimosas las risas cristalinas de los negritos a orillas del arroyo y bajo la sombra fresca y verde de las parras las bromas y los gritos de alegría y ahora como si un huracán se hubiera llevado los ruidos de la tierra no había nada los armazones de las puertas colgaban de los gosnes de cuero y los neumáticos de los columpios pendían en la tarde apacible no había nadie en las orillas rocosas del río donde antes se reunían las lavanderas y en los huertos abandonados el sol calentaba los licores ocultos de las sandías las arañas comenzaron a tejer nuevas telas en las chozas abandonadas y el polvo entró en motas doradas por los techos agujereados aquí y allá una débil hoguera olvidada en las últimas prisas crecía de pronto alimentándose con los huesos secos de una desordenada cabaña el ligero crepitar de las llamas se elevaba en el aire tranquilo los hombres seguían sentados en el porche de la ferretería sin parpadear con las gargantas resecas no comprendo por qué se van ahora las cosas mejoran es indudable todos los días tienen nuevos derechos en fin ¿qué quieren? han quitado el impuesto electoral y casi todos los estados han aprobado leyes contra el linchamiento y la discriminación ¿qué más quieren? ganan casi tanto dinero como los blancos y sin embargo se van en el extremo de la calle desierta apareció una bicicleta ¡Tis! mira ahí viene Silly la bicicleta se detuvo frente al porche la montaba un negrito de 17 años todo brazos y pies y piernas largas y cabeza redonda de sandía miró a Samuel Tis y sonrió ¡ah! has vuelto no tenías la conciencia tranquila dijo Tis no señor solo vengo a traerle la bicicleta ¿qué pasó? no cabía en el cohete no es eso señor no me digas lo que es fuera de aquí no permitiré que me robes dio un empellón al muchacho la bicicleta cayó métete dentro y empieza a limpiar los bronces ¿cómo dice? preguntó Silly abriendo los ojos ¿ya me oíste? hay que desembalar unos fusiles y acaba de llegar un cajón de clavos de naché señor Tis y hay que arreglar una caja de martillos señor Tis Tis lo miró furiosamente ¿todavía estás ahí? señor Tis si usted me diera permiso para no trabajar hoy dijo el muchacho como disculpándose ni tampoco mañana ni pasado mañana ni todos los demás días dijo Tis temo que así sea señor hacéis bien en temerlo ven aquí hizo que el muchacho atravesase el porche y sacó un papel de un escritorio ¿te acuerda de esto? señor es tu contrato tú mismo lo firmaste esta cruz es tuya ¿no es así? contesta yo no firmé eso señor Tis cualquiera puede hacer una cruz el muchacho temblaba escúchame Silly contrato trabajaré con el señor Samuel Tis durante dos años a partir del 15 de julio del año 2001 y si decido irme le avisaré con cuatro semanas de anticipación y seguiré trabajando hasta que otro ocupe mi puesto ¿ya lo oyes? y Tis golpeaba el papel con los ojos brillantes ¿busca dificultades? bien llevaremos el asunto a la justicia no puedo señor gimió el muchacho y unas lágrimas le rodaron por la cara si no voy hoy no iré nunca comprendo lo que sientes Silly sí muchacho te compadezco pero te trataremos bien y te daremos buena comida muchacho ahora entras te pones a trabajar y olvidas todas esas tonterías ¿eh Silly? claro que sí Tis sonrió con una mueca y palmeó el hombro del negrito Silly se volvió y miró a los hombres que estaban sentados en el porche apenas podía ver ahora cegado por las lágrimas quizá quizá alguno de estos señores los hombres alzaron lentamente la cabeza en las sombras calurosas inquietas y miraron primero al muchacho y después a Tis ¿acaso estás pensando que un hombre blanco va a ocupar tu puesto muchacho? preguntó Tis fríamente el viejo Quaterman sacó las manos rojas de encima de las rodillas contempló pensativo el horizonte y dijo Tis Tis silbo yo ¿qué? tomó el puesto de Silly todos callaron Tis se balanceó en el aire abuelo dijo en tono de advertencia deja que el muchacho se vaya yo limpiaré los bronces lo haría usted lo haría usted de veras Silly corrió hacia el viejo riéndose con lágrimas en las mejillas incrédulo claro que sí abuelo dijo Tis no te metas Tis déjalo ir Tis se adelantó y tomó al muchacho por el brazo es mío lo encerraré en el cuarto del fondo hasta la noche no señor Tis el muchacho se echó a llorar con los ojos apretados y el llanto llenó el aire del porcho en el extremo de la calle apareció un Ford destartalado con una última carga de gente de color ahí viene mi familia señor Tis por favor por favor señor Tis Tis dijo un hombre del porcho levantándose déjalo ir opinó lo mismo Tis dijo otro incorporándose también y yo dijo un tercero ¿qué pretendes Tis? todos los hombres hablaban ahora suéltalo déjalo ir Tis metió la mano en un bolsillo buscando el arma vio las caras de los otros hombres y sacó la mano vacía ¿con qué esas tenemos? así es dijo uno Tis soltó al muchacho muy bien vete señaló la trastienda con un movimiento del brazo pero supongo que no me dejarás tus cachivaches estorbando en mi tienda no señor saca todo lo que tienes en esa choza del fondo y quémalo Silly sacudió la cabeza me llevaré mis cosas no van a permitir que las metas en ese cohete maldito me las llevaré insistió el muchacho entró deprisa en la ferretería se oyeron los ruidos de una escoba y de unos trastos que cambiaban de sitio y un momento después Silly reapareció con las manos cargadas de trompos y canicas de viejas cometas polvorientas y otros tesoros reunidos durante años El viejo Ford llegó justo entonces frente al porch y Silly subió y cerró de un golpe la portezuela Tiz estaba de pie en el porch con una sonrisa amarga ¿Qué vas a hacer allá arriba? Empezaré de nuevo contestó Silly Instalaré mi propia ferretería Maldito seas aprendiste a hacer el trabajo sólo para irte e instalarte a tu gusto No señor nunca pensé que esto ocurriría algún día pero ha ocurrido ahora no puedo olvidar lo que aprendí señor Tiz Supongo que habréis bautizado los cuetes Los negros miraron al reloj del coche Sí señor como Elías y el carro el gran vehículo y el pequeño vehículo fe esperanza y caridad y otros nombres por el estilo Bautizamos la nave señor Tiz Dios Hijo y Espíritu Santo supongo Dime muchacho ¿No hay un cuete llamado Primera Iglesia Baptista? Tenemos que marcharnos señor Tiz Tiz se echó a reír Tendréis uno llamado Swinglow y otro llamado Sweet Chariot El coche arrancó Adiós señor Tiz Alguno se llamará Rolden Bones Adiós señor Y otro Over Jordan Ja ja Bueno Cárgate ese cuete a la espalda muchacho Vuela con él Revienta con él Ya ves cuánto me importa El coche se alejó balanceándose en el polvo El muchacho se incorporó Se volvió Acercó las manos a la boca y gritó por última vez Señor Tiz Señor Tiz ¿Qué va a hacer ahora por las noches? ¿Qué va a hacer por las noches señor Tiz? Silencio El automóvil se alejó por el camino y desapareció ¿Qué diablo quiso decir? murmuró Tiz pensativo ¿Qué voy a hacer por las noches? Miró como el polvo volvía a posarse en el camino y de pronto comprendió Recordó las noches en que unos hombres de mirada torva sentados en los dos asientos de un automóvil con las rodillas muy salientes y entre ellas los fusiles más salientes aún llegaban a su casa como un cargamento de sifones bajo los árboles nocturnos del estío tocaban la bocina y él salía dando un portazo con un arma en la mano riéndose por dentro y el corazón latiéndole de prisa como el corazón de un niño de diez años se alejaban por la sombría y cálida carretera el lazo de cuerda de cáñamo estaba enrollado en el piso del coche y las cajas de balas abultaban en todos los bolsillos cuantas noches a lo largo de los años cuantas noches en las que el viento embestía el coche les echaba el pelo sobre los ojos torvos y rugía mientras buscaban un árbol grande y robusto y llamaban a la puerta de una cabaña con queso quería decir el hijo de Per diste un salto hacia la luz del sol vuelve bastardo ¿qué voy a hacer por las noches? insolente asqueroso hijo de... era una buena pregunta se sintió débil enfermo sí ¿qué iba a hacer por las noches? ahora que se habían marchado ¿qué iba a hacer? sacó el arma del bolsillo y verificó la carga ¿qué estás tramando Sam? preguntó uno matar a ese hijo de perra no te acalores dijo el viejo cuartelmen pero Samuel Tis estaba ya en la trastienda de la ferretería un momento después apareció en la calle en un coche abierto ¿quién viene conmigo? me gustaría hacer un paseo contestó el viejo poniéndose de pie ¿alguna más? nadie contestó el viejo subió al coche cerró de golpe la portezuela y se alejaron envueltos en un torbellino de polvo no se hablaron mientras se precipitaban por el camino bajo el cielo brillante en los campos secos reverberaba el calor ¿qué camino tomaron? preguntó Tis deteniendo el coche en una encrucijada el viejo entornó los ojos derecho adelante me parece continuaron bajo los árboles del estío el coche era un sonido solitario la carretera estaba desierta y mientras se adelantaban las personas advirtieron algo nuevo Tis aminoró la marcha y miró por la ventanilla los ojos amarillos de furia ¡maldita sea abuelo! ¿viste lo que han hecho? ¿qué? dijo el viejo mirando el camino en bultos cuidadosamente alineados a lo largo de la carretera a poca distancia unos de otros había unos viejos patines de ruedas unas chucherías envueltas en trapos zapatos rotos una rueda de carro pilas de pantalones chaquetas sombreros pasados de moda unos adornos de cristal que en otro tiempo tintinearon en el viento unas latas de geranios bandeja de fruta de cera algunas cajas de zapatos con dinero del sur tablas de lavar cuerdas pastillas de jabón el triciclo de alguien las tijeras de podar de algún otro un camión de juguete una caja de sorpresas un vidrio deslustrado de la iglesia baptista viejas ruedas de automóviles colchones almohadones mecedoras tarros de cold cream espejos de mano no los habían tirado no los habían depositado con cuidado y orden en el borde polvoriento de la carretera como si todos los habitantes de una ciudad hubiesen caminado hasta allí con las manos llenas de cosas y a la señal de una enorme trompeta de bronce lo hubieran dejado todo en el polvo antes de elevarse directamente hacia el azul del cielo no querían quemar nada dijo tiz furioso no no quisieron quemar sus cosas como yo dije tenían que traerlas y dejarlas en la carretera para poder verlas juntas por última vez esos negros se creen muy listos tiz avanzó kilómetro tras kilómetro evitando los bultos aplastando paquetes de papel de periódico rompiendo cajas espejos sillas aquí maldición y por aquí un neumático delantero murió con un silbido el automóvil se desvió de la carretera y cayó en una zanja arrojando a tiz contra el parabrisas hijo de ver tiz se sacudió el polvo y salió del automóvil casi llorando de rabia miró la carretera silenciosa y desierta no los alcanzaremos nunca nunca los paquetes se amontonaban hasta el horizonte cuidadosamente agrupados como reliquias abandonadas al cálido viento de las últimas horas de la tarde tiz y el viejo llegaron a la ferretería una hora después arrastrando las piernas los hombres estaban aún allí escuchando y examinando el cielo en el mismo instante en que tiz se sentaba y se sacaba los zapatos alguien gritó miren antes me muero dijo tiz pero los demás miraron y vieron que unos usos dorados se elevaban a lo lejos en el cielo con una estela de llamas y desaparecían en los algodonales el viento sopló ociosamente entre los copos blancos en campos más lejanos maduraban las sandías intactas rayadas e inmóviles como gatos tendidos al sol los hombres del porch se sentaron se miraron unos a otros miraron los rollos de cuerda amarilla ordenados en los estantes observaron las cajas de balas relucientes y vieron en la sombra las pistolas plateadas y los largos caños negros de los fusiles uno de ellos se llevó una brisna de paja a la boca otro dibujó una figura en el polvo y Samuel Tiz levantó con aire triunfal un zapato vacío lo dio vuelta lo miró bien y dijo ¿lo notaron ustedes? hasta el último momento por Dios me llamó señor 2004-2005 la elección de los nombres llegaron a las extrañas tierras azules y les pusieron sus nombres Ensenada Hingston Cantera Lustig Río Black Bosque Driscoll Montaña de los Peregrinos Ciudad Wilder nombres todo de gente y de las hazañas de gente En el lugar donde los marcianos mataron a los primeros terrestres había un pueblo rojo en recuerdo de la sangre de esos hombres El lugar donde fue destruida la segunda expedición se llamaba Segunda Tentativa En todos los sitios donde los hombres de los cohetes quemaban el suelo con calderos con calderos ardientes que daban como cenizas los nombres y naturalmente había una colina Spender y una ciudad Nathaniel York Los antiguos nombres marcianos eran nombres de agua de aire y de colinas nombres de nieves que descendían por los canales de piedra hacia los mares vacíos nombres de chiceros sepultados en ataudes herméticos y torres y obeliscos Y los cohetes golpearon como martillos esos nombres rompieron los mármoles destruyeron los mojones de arcilla que nombraban a los pueblos antiguos y levantaron entre los escombros grandes pilones con los nuevos nombres Pueblo Hierro Pueblo Acero Ciudad Aluminio Aldea Eléctrica Pueblo Maíz Villa Cereal Detroit 2 y otros nombres mecánicos y otros nombres de metales terrestres Y después de construir y bautizar los pueblos construyeron y bautizaron los cementerios Colina Verde Pueblo Musgo Colina Bota y los primeros muertos bajaron a las sepulturas Y cuando todo estuvo perfectamente catalogado cuando se eliminó la enfermedad y la incertidumbre y se inauguraron las ciudades y se suprimió la soledad los sofisticados llegaron de la tierra Llegaron en grupos de vacaciones para comprar recuerdos de Marte sacar fotografías o conocer o conocer el ambiente llegaron para estudiar y aplicar leyes sociológicas llegaron con estrellas e insignias y normas y reglamentos trayendo consigo parte del papeleo que había invadido la tierra como una mala hierba y que ahora crecía en Marte casi con la misma abundancia comenzaron comenzaron a organizar la vida de las gentes sus bibliotecas sus escuelas comenzaron a empujar a las mismas personas que habían venido a Marte escampando de las escuelas los reglamentos y los empujones era por lo tanto inevitable que algunas de esas personas replicaran también con empujones Abril de 2005 Asher 2 Durante todo un día de otoño triste oscuro y silencioso cuando las nubes colgaban opresivas y bajas en los cielos yo había estado cruzando montado a caballo una región singularmente lóbrega y de pronto cuando ya se cerraban las sombras de la noche me encontré delante de la melancólica casa Asher El señor William Stendhal dejó de recitar Allí sobre una colina baja y negra estaba la casa y la piedra angular tenía una inscripción 2005 Ya está terminada dijo el señor Bigelow el arquitecto Aquí tiene la llave el señor Stendhal Las dos figuras se alzaban inmóviles en la tranquila tarde otoñal Los planos azules crujían sobre la hierba de color de cuervo La casa Asher dijo el señor Stendhal con satisfacción proyectada construida comprada pagada El señor Pono estaría encantado El señor Bigelow entornó los ojos ¿Era esto lo que quería señor? Sí El color está bien Es desolado y terrible Muy desolado muy terrible Las paredes son lívidas asombrosamente lívidas La laguna es bastante negra y siniestra Increíblemente negra y siniestra Y los juncos No sé si sabe usted señor Stendhal que los hemos teñido ¿Tienen ahora el color gris y ébano apropiado? ¡Son horribles! El señor Bigelow consultó sus planos arquitectónicos La casa La laguna el suelo señor Stendhal ¿Enfrían y acongojan el corazón? ¿Entristecen el pensamiento? Señor Bigelow vale lo que cuesta hasta el último centavo Dios mío ¡Qué hermosa que es! Gracias He tenido que trabajar a ciegas Por fortuna tenía usted sus propios cohetes o no hubiésemos podido traer la mayor parte del equipo Se habrá observado usted el permanente crepúsculo el invariable mes de octubre la tierra desnuda estéril muerta Hemos trabajado mucho Matamos todo 10.000 toneladas de DDT No ha quedado una rana una víbora ni siquiera una mosca marciana Crepúsculo permanente señor Stendhal Estoy orgulloso Unas máquinas ocultas oscuras en el sol Todo es siempre adecuadamente siniestro Stendhal respiró la tristeza la opresión los vapores pestilentes toda la atmósfera tan delicadamente concebida y adaptada Y la casa ese horror tan baleante la laguna maléfica los hongos la extendida putrefacción ¿Quién podía adivinar si era o no de material plástico? Stendhal miró el cielo de otoño en algún sitio allá arriba más allá muy lejos estaba el sol en algún sitio era abril en Marte un mes amarillo de cielo azul en algún sitio allá arriba descendían las naves con una estela de llamas dispuestas a civilizar un planeta maravillosamente muerto pero el fragor de los cohetes no llegaba a este mundo sombrío y silencioso a este antiguo mundo otoñal y a prueba de ruidos ahora que mi tarea ha terminado dijo el señor Biglough intranquilo puedo preguntarle qué va a hacer usted con todo esto con Asher no lo ha adivinado no el nombre de Asher no significa nada para usted nada bueno y este nombre Edgar Allan Poe el señor Biglough meneó la cabeza por supuesto gruñó delicadamente el señor Stendhal con desaliento y desprecio a la vez cómo pude pensar que conoce al bendito señor Poe murió hace mucho tiempo antes que Lincoln quemaron todos sus libros en la gran hoguera hace ya treinta años ah dijo juiciosamente el señor Biglough uno de aquellos sí Biglough uno de aquellos allí ardieron Poe y Lovecraft y Howthorn y Beers y todos los cuentos de miedo de fantasía y de horror y con ellos los cuentos del futuro implacablemente se dictó una ley o no era casi nada al principio 1950 y 1960 primero censuraron las revistas de historietas las novelas policiales y por supuesto las películas siempre en nombre de algo distinto las pasiones políticas los prejuicios religiosos los intereses profesionales siempre había una minoría que tenía miedo de algo y una gran mayoría que tenía miedo de la oscuridad miedo del futuro miedo del presente miedo de ellos mismos y de las sombras de ellos mismos tenían miedo de la palabra política que entre los elementos más reaccionarios acabó por ser sinónimo de comunismo de modo que pronunciar esa palabra podía costarle a uno a la vida y apretando un tornillo aquí y una tuerca allá presionando sacudiendo tironeando el arte y la literatura fueron muy pronto como una gran pasta de caramelo retorcida y aplastada sin consistencia y sin sabor poco después las cámaras cinematográficas se detuvieron los teatros quedaron a oscuras y de las imprentas que antes inundaban el mundo con un niágara de material de lectura brotó una materia inofensiva e insípida como de un cuentagotas o hasta el entretenimiento era extremista se lo aseguro de veras así es el hombre decían ha de afrontar la realidad ha de afrontar el aquí y el ahora todo lo demás tiene que desaparecer las hermosas mentiras literarias las ilusiones de la fantasía han de ser derribadas en pleno vuelo y las alinearon contra la pared de una biblioteca un domingo por la mañana hace 30 años alinearon a Santa Claus al jinete sin cabeza a Blancanieves y Pulgarcito y a mi madre la boca oh que lamentos y quemaron los castillos de papel y los sapos encantados y a los viejos reyes y a todos los que fueron eternamente felices pues estaba demostrado que nadie fue eternamente feliz y el había una vez se transformó en no hay más y las cenizas del fantasma Rick Shaw se confundieron con los escombros del país del país de Oz e hicieron unos paquetes con los huesos de Ozma y Linda la Buena y destrozaron a Policromo en un espectroscopio y sirvieron a Jack cabeza de calabaza con un poco de merengue en el baile de los biólogos la bella durmiente despertó con el beso de un hombre de ciencia y expiró con el fatal pinchazo de su jeringa hicieron que Alicia bebiera algo de una botella que la devolvió un tamaño donde no podía seguir gritando más curioso y más curioso y rompieron el espejo de un martillazo y acabaron con el rey rojo y la ostra el señor Stendhal apretó los puños jadeante el rostro enrojecido oh Dios mío no había pasado tanto tiempo en cuanto al señor Bigle la larga explosión del señor Stendhal lo había dejado estupefacto al fin parpadeó y dijo lo siento no sé de qué me habla usted solo nombres para mí he oído decir que la gran hoguera fue una cosa buena fuera gritó Stendhal su trabajo ha terminado y ahora déjeme solo imbécil el señor Bigle llamó a los carpinteros y se alejó el señor Stendhal se quedó solo ante la casa oídme todos les dijo a los invisibles cohetes vine a Marte para alejarme de vosotros gente de mente limpia pero llegáis en enjambres cada vez más espesos como moscas a la carroña pues bien ha llegado mi hora os daré una buena lección por lo que le hicisteis el señor Poe en la tierra desde hoy cuidado la casa ayer está abierta y alzó al cielo un puño amenazante el hombre salió del cohete con aire despreocupado le echó una mirada a la casa y una expresión de irritación y disgusto le ensombreció los ojos grises cruzó el foso y se acercó al hombrecito que esperaba allí ¿usted es Stendhal? sí yo soy Garrett inspector de climas morales de modo que al fin llegaron a Marte ustedes los de climas morales me estaba preguntando ¿cuándo vendrían? llegamos la semana pasada muy pronto todo será aquí limpio y ordenado como en la tierra dijo Garrett y sacudió irritado una tarjeta de identidad señalando la casa ¿por qué no me dice qué es esto Stendhal? un castillo encantado si le parece no me gusta Stendhal no me gusta el sonido de esa palabra encantado no es nada complicado en el año de gracia 2005 he construido un santuario mecánico murciélagos de cobre que vuelan en rayos electrónicos ratas de bronce que corretean por sótanos de material plástico esqueletos robots que bailan vampiros robots arlequines lobos fantasmas blancos productos todos de la química y el ingenio del hombre lo que me temía dijo Garrett sonriendo pacíficamente tendremos que echar abajo la casa señor Stendhal sabía que vendrían ustedes tan pronto como se enteraran hubiera venido antes pero en climas morales queríamos estar seguros de las intenciones suyas los demanteladores y la brigada de incendios podemos tenerlos aquí a la hora de la cena y a medianoche no quedará de su casa ni los cimientos señor Stendhal me parece usted un poco bobo gastar en una tontería dinero ganado con trabajo por lo menos le ha costado a usted esto tres millones de dólares cuatro millones pero en mi juventud señor Garrett heredé veinticinco millones me puedo permitir este gasto es una lástima sin embargo haber terminado la casa no hace más de una hora y que ya se precipiten sobre ella usted y sus desmanteladores no podría dejarme disfrutar de mi juguete durante digamos veinticuatro horas ya conoce usted la ley es muy estricta nada de libros nada de casas nada que pueda sugerir de alguna manera fantasmas vampiros hadas y otras criaturas de la imaginación pronto quemarán a los baby usted no dio mucho que hacer señor Stendhal consta en nuestros registros hace veinte años en la tierra usted y su biblioteca si yo y mi biblioteca y unos pocos más como yo oh ya nadie se acordaba de Poe de Oz y de los otros pero yo tenía mi pequeño refugio unos pocos ciudadanos conservamos nuestras bibliotecas hasta que llegaron ustedes con antorchas e incineradores y destrozaron y quemaron mis cincuenta mil libros un día atravesaron también con un palo el corazón del día de todos los muertos y le dijeron a los productores de cine que si querían hacer algo se limitasen a repetir y a repetir una y otra vez a Hemingway Dios mío cuántas veces he visto por quien doblan las campanas treinta versiones diferentes pero todas realistas oh el realismo oh el aquí el ahora oh el infierno es inútil amargarse señor Garrett usted tiene que presentar un informe completo no es así sí aunque sólo sea por curiosidad entre y mire un rato no tardaremos más de un minuto muy bien guíeme y nada de trampas estoy armado la puerta de la casa Usher se abrió rechinando y dejó escapar un viento de humedad y se oyeron unos gemidos y unos suspires muy hondos como si grandes fueyes subterráneos respiraran en lejanas catacumbas una rata corrió por el suelo de piedra Garrett gritando le dio un puntapié la rata rodó y de su piel de nylon brotó una increíble horda de moscas metálicas asombroso Garrett se inclinó y miró una vieja bruja estaba sentada en un nicho y barajaba con temblorosas manos de cera un mazo anaranjado y azul de naipes de tarot sacudió la cabeza y le hició a Garrett a través de la boca desdentada golpeando los naipes grasientos con las puntas de los dedos la muerte a esto precisamente me refería dijo Garrett deplorable permitiré que usted mismo la queme de veras dijo Garrett satisfecho enseguida frunció el entrecejo he de reconocer que se lo toma usted muy bien me basta haber podido crear este sitio poder decir que lo hice decir que he creado un ambiente medieval en un mundo moderno e incrédulo yo mismo no puedo dejar de admirar el genio inventivo suyo señor Garrett miró una niebla que pasaba susurrando y susurrando y que parecía una hermosa y vaporosa mujer en el fondo de un pasillo húmedo giraron unas ruedas y como hilos de caramelo lanzados por una máquina centrífuga las neblinas flotaron murmurando en los aposentos silenciosos un gorila brotó de la nada cuidado gritó Garrett Stendhal golpeó levemente el pecho negro del gorila no tema es un robot cobre y otros materiales como la bruja ve tocó la piel descubriendo unos tubos de metal sí Garrett alargó tímidamente una mano pero ¿por qué? ¿por qué todo esto señor Stendhal? que lo obsesiona la burocracia señor Garrett ahora no puedo explicárselo pero el gobierno lo sabrá muy pronto y Stendhal hizo una señal al gorila bien ahora el gorila mató al señor Garrett ¿estamos listos Pykes? Pykes inclinado sobre la mesa alzó los ojos sí señor ha hecho usted un espléndido trabajo bueno para eso me pagan señor dijo Pykes suavemente mientras levantaba el párpado de plástico del robot y ajustaba con precisión el ojo de vidrio a los músculos de goma ya está la verdadera efigie del señor Garrett Pykes señaló la mesa rodante donde yacía el cadáver del verdadero señor Garrett qué hacemos qué hacemos con él señor quémelo Pykes no necesitamos dos Garrett no es cierto Pykes arrastró la mesa hasta el incinerador de ladrillo adiós dijo metió dentro al señor Garrett y cerró la puerta adiós Stendhal miró al robot recuerda las instrucciones Garrett sí señor el robot se sentó en la mesa muy tieso vuelvo a climas morales redactaré un informe complementario demoré en intervención 48 horas continúo investigando bien Garrett adiós el robot corrió hacia el cohete de Garrett entró y se fue volando Stendhal se volvió bueno Pykes ahora enviaremos las últimas invitaciones para esta noche creo que nos divertiremos no es cierto teniendo en cuenta que hemos esperado veinte años será toda una fiesta se guiñaron los ojos las siete Stendhal miró su reloj era casi la hora hizo girar la copa de Jerez en la mano y luego se sentó tranquilamente sobre él entre las vigas de roble los murciélagos de delicados huesos de cobre ocultos bajo la carne de caucho chillaban y lo miraban parpadeando Stendhal levantó la copa hacia ellos por nuestro éxito dijo y reclinándose en el sofá cerró los ojos y consideró otra vez el asunto con qué placer recordaría esta noche cuando fuera viejo el gobierno antiséptico pagaba al fin sus conflagraciones y sus terrores literarios oh como habían crecido en él la furia y el odio a lo largo de los años oh como el plan había cobrado forma lentamente en su mente aletargada hasta el día en que había conocido a Pykes tres años atrás ah sí Pykes Pykes corroído por una amargura profunda como un oscuro pozo de ácido verde ¿quién era Pykes? el más grande de todos Pykes el hombre de diez mil caras una furia una humareda una niebla azul una lluvia blanca un murciélago una gárgola un monstruo eso era Pykes ¿superior a Lord Cheney padre? Stendhal que había visto a Lord Cheney noche tras noche en películas viejas muy viejas meditó unos instantes sí superior a Cheney superior a aquella otra vieja momia ¿cómo se llamaba? Boris Karloff muy superior Lugosi la comparación era odiosa no, no había más que un Pykes y le habían prohibido todas sus fantasías no había lugar para él en la tierra ni gente que pudiera admirarlo ni siquiera podía representar ante un espejo ante sí mismo pobre imposible y derrotado Pykes ¿qué habrá sentido Pykes aquella noche en que arrancaron tus películas de las cámaras como si les sacaran las entrañas tus propias entrañas para arrojarlas luego en rollos y pilas a la llama de un horno? ¿habrá sufrido tanto como yo cuando destruyeron mis cincuenta mil libros sin una disculpa? Sí 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 Stendhal sintió que una furia insensata le helaba las manos como no iba a ser natural que en incontables medias noches conversaran consumiendo interminables cafeteras y que de esas conversaciones y de ese fermento amargo saliera la casa Asher se oyeron las campanadas de una gran iglesia llegaban los invitados Stendhal sonriendo fue a recibirlos adultos sin memoria los robots esperaban vestidos de seda verde como los charcos de los bosques envueltos en sedas del color de las ranas y los helechos ellos esperaban envueltos en pieles amarillas como el sol y la arena los robots esperaban aceitados con huesos de tubos de bronce sumergidos en gelatina en cajas de madera en ataúdes fabricados para los que no estaban vivos ni muertos los metrónomos esperaban que los pusieran en marcha un olor de lubricación y bronce estorneados un silencio de cementerio sexuados pero sin sexo los robots nominados pero sin nombre con todas las características humanas menos la humanidad en una muerte que ni siquiera era muerte ya que nunca había sido vida los robots miraban fijamente las tapas cerradas de sus cajas esas cajas en las que alguien había grabado las letras F O B y de pronto rechinaron los clavos de pronto se levantaron las tapas hubo sombras en las cajas y una mano apretó una lata de aceite se oyó el leve tic-tac de un reloj luego otro y otro hasta que el sótano se convirtió en una inmensa y ronroneante relojería los párpados de goma se abrieron y descubrieron los ojos de mármol las narices palpitaron los robots se levantaron vestidos con una velluda piel de mono o una piel blanca de conejo Tweedledon detrás de Tweedledee la tortuga y el ratón cadáveres de ahogados en un mar de sal y algas ahorcados de rostros violáceos y ojos desorbitados y viscosos seres de hielo y de ardientes oropeles enanos de arsilla y nomos de pimienta Tik Tok Rulledo Santa Claus precedido por un torbellino de nieve barba azul con pastillas de acetileno y nubes sulfurosas con lenguas de fuego verde y por último un dragón gigantesco y escamoso que llevaba un horno en el vientre cruzó la puerta con un grito un rugido un silencio un torrente una ráfaga diez mil tapas cayeron la relojería invadió Asher la noche estaba encantada una cálida brisa pasó sobre el paisaje los invitados llegaron en cohetes que abrazaban el cielo y transformaban el otoño en primavera los hombres vestidos de etiquetas salieron de los cohetes y detrás de ellos salieron las mujeres con peinados muy altos y complicados así que esto es Asher pero donde está la puerta en ese momento apareció Stendhal las mujeres reían y parloteaban el señor Stendhal levantó una mano imponiendo el silencio se volvió miró una alta ventana del castillo y llamó Rapunzel suéltate el pelo y allá arriba una hermosa doncella se inclinó sobre el viento de la noche y se soltó el cabello dorado y el cabello flotó y se retorció y fue una escalera y los invitados subieron riendo y entraron en la casa muy eminentes sociólogos inteligentes psicólogos tremendamente importantes políticos bacteriólogos neurólogos allí estaban entre paredes húmedas ¡Bienvenidos! el señor Tyron el señor Owen el señor Dinn el señor Lange el señor Stephen el señor Fletcher y dos docenas más ¡Pasen! ¡Pasen! la señorita Gibbs la señorita Pope la señorita Churchill la señorita Blunt la señorita Drummond y una veintena de otras resplandecientes mujeres personas eminentes personas eminentes eminentes todas ellas miembro de la sociedad de represión de la fantasía enemigos de la fiesta de todos los muertos y del día de Guifox cazadores de murciélagos incendiarios de libros portadores de antorchas ciudadanos pacíficos y limpios ciudadanos que habían todos ellos esperado a que los hombres toscos llegaran a Marte enterraran a los marcianos limpiaran las ciudades construyeran pueblos repararan las carreteras y suprimieran todos los peligros después cuando ya todo estaba tranquilo vinieron ellos los aguafiestas gentes con ojos de color de yodo y sangre de mercurio cromo a imponer sus climas morales a repartir bondad y esos eran los amigos de Stendhal si con cuidado con mucho cuidado los había buscado uno por uno y en el último año pasado en la tierra se había hecho amigo de todos ellos bienvenidos a las antesalas de la muerte les gritó hola Stendhal que es esto ya lo verán que se desvista todo el mundo entren en estos cuartos si cámbiense de ropa los hombres aquí las mujeres allá los invitados un poco intranquilos no se movieron no sé si debemos quedarnos dijo la señorita Pope no me gusta el aspecto de todo esto es casi una blasfemia qué tontería es un baile de disfraz parece algo ilegal grulló el señor Stephen Stendhal se echó a reír vamos vamos diviértanse mañana todo esto será una ruina entren en los cuartos la casa resplandeció de vida y color los arlequines corrían con gorros de cascabeles los ratones blancos bailaban unas cuadrillas al compás de una música que unos enanos tocaban con arcos diminutos en violines diminutos en las vigas chamuscadas ondeaban los banderines nubes de murciélago volaban entre unas gárgolas y de las bocas de las gárgolas salía un vino fresco puro y espumante un arroyo serpenteaba por las siete salas del baile de máscaras los invitados lo probaban y descubrían que era jerez los invitados salían de los cuartos transformados en personajes de otra época con los rostros cubiertos por antifases perdiendo al ponerse las máscaras todo derecho a querellarse con la fantasía y el terror las mujeres vestidas de rojo se reían desplazándose por los balcones los hombres las cortejaban bailando y en las paredes había sombras aún donde no había cuerpos y aquí allá había espejos que no reflejaban ninguna imagen todos nosotros vampiros rió el señor Fletcher muertos las siete salas eran de distinto color una azul una morada una verde una naranjada una blanca una violeta y la última amortajada en terciopelo negro en esta sala negra un reloj de ébano daba sonoramente la hora y los invitados ya casi borrachos corrían por las alas entre fantásticos robots entre ratones y sombreros locos gnomos y gigantes gatos negros y reinas blancas y bajo los pies de los bailarines el suelo latía pesadamente como un oculto corazón delator señor señor stendhal un murmullo señor stendhal un monstruo con el rostro de la muerte se detuvo junto a stendhal era pikes quiero hablar con usted ¿qué pasa? pikes extendió una mano esquelética con unas cuantas ruedas tuercas tornillos y pernos calcinados o fundidos a medias stendhal los contempló largamente luego llevó a pikes a un pasillo garret susurró pikes asintió ha mandado un robot cuando limpie el horno encontré esto pikes y stendhal miraron las fatídicas piezas esto significa que la policía llegará en cualquier momento dijo pikes y arruinarán nuestros planes stendhal observa a los bailarines un torbellino de gente amarilla anaranjada y azul la música barría los salones neblinosos no sé tendría que haber adivinado que garret no vendría en persona no es tan tonto pero espere un poco ¿qué pasa? nada no pasa nada garret nos envió un robot bien y nosotros le enviamos otro si no lo examina con cuidado no notará la diferencia por supuesto la próxima vez vendrá él mismo pues pensará que no hay peligro es posible que se presente en cualquier momento en persona más vino pikes se oyó un enorme tañido apuesto a que es él hágalo pasar rapance se soltó el cabello dorado ¿el señor stendhal? el señor garret el verdadero señor garret garret examinó las paredes húmedas y a la gente que daba vueltas el mismo he creído conveniente una inspección personal no se puede confiar en los robots menos aún en los ajenos antes de salir para aquí he citado a los desmanteladores llegarán dentro de una hora preparados para echar abajo esta horrible guarida stendhal se inclinó ceremoniosamente gracias por advertírmelo mientras tanto podría usted divertirse un poco ¿no? ¿quiere un poco de vino? no gracias ¿qué pasa aquí? ¿a qué extremos puede llegar un hombre? véalo usted mismo señor garret el crimen dijo garret el más repugnante una mujer chilló la señorita Pope llegó corriendo con la cara blanca como un queso ha ocurrido algo horrible un mono ha estrangulado a la señorita blunt y la ha metido en la chimenea stendhal y garret se volvieron y vieron una larga cabellera amarilla desparramada al pie de la chimenea garret dio un grito horroroso sollozaba la señorita Pope de pronto dejó de llorar parpadeó y dijo señorita blunt si aquí estoy dijo la señorita blunt pero si acabo de ver como la metían en la chimenea no dijo la señorita blunt riéndose era un robot un perfecto facímil pero pero no llore querida estoy perfectamente bien voy a verme a mí misma pues si aquí estoy en la chimenea como usted dijo tiene gracia y la señorita blunt se fue riéndose quiere un vaso de vino garret creo que sí este asunto me ha puesto los nervios de punta dios mío qué lugar merece verdaderamente que lo echemos abajo durante un momento creí garret bebió otro alarido el piso se abrió mágicamente y cuatro conejos blancos descendieron por una escalera llevando en hombros al señor stephens y allá fue el señor stephens al fondo de un foso y allá lo dejaron amordazado y atado bajo la cuchilla de acero de un gran péndulo oscilante que ahora descendía y descendía acercándose cada vez más al cuerpo ultrajado del señor stephens ¿soy yo el que está allá abajo? preguntó el señor stephens apareciendo al lado de garret se inclinó sobre el pozo qué extraño qué curioso es verse morir el péndulo dio el golpe final qué realismo dijo stephens alejándose ¿otro vaso de vino señor garret? sí por favor esto no durará pronto llegarán los desmanteladores gracias a dios por tercera vez un grito ¿ahora qué? dijo garret receloso ahora me toca a mí dijo la señorita drummond miren y poco después una segunda señorita drummond chillaba dentro de un ataúd mientras la metían debajo del suelo en una tierra húmeda pero cómo yo recuerdo esto jadeó el investigador de climas morales estaba en los viejos libros prohibidos el enterramiento prematuro y lo demás la fosa el péndulo y el mono la chimenea y los asesinatos de la calle morgue sí en uno de los libros que quemé ¿otro trago garret? no mueva la copa dios mío qué imaginación y enseguida vieron morir a otros cinco uno en la boca de un dragón los otros arrojados a las aguas negras de una laguna donde se hundieron y desaparecieron ¿le gustaría ver lo que hemos proyectado para usted? preguntó Stendhal ¿por qué no? ¿qué importa? pronto vamos a destruir este infierno es usted horrible Stendhal venga por aquí y Stendhal llevó abajo a Garret a través de numerosos pasillos y otra vez más abajo por escaleras de caracol hacia el interior de la tierra hacia las catacumbres ¿qué quiere mostrarme? preguntó Garret su propia muerte la muerte de mi doble sí, claro y otra cosa ¿qué? el amontillado dijo Stendhal adelantándose y alzando una linterna deslumbrante unos esqueletos se asomaban levantando las tapas de los ataúdes Garret con un gesto de repugnancia se llevó una mano a la nariz ¿el qué? ¿no ha oído hablar usted del amontillado? no ¿no reconoce usted eso? Stendhal le señaló una celda ¿tendría que reconocerlo? Stendhal sonrió y sacó de entre los pliegues de su capa una paleta de albañil y esto ¿y esto? ¿qué es? venga entraron en la celda y Stendhal encadenó a Garret que estaba casi borracho por Dios ¿qué hace usted? dijo Garret sacudiendo las cadenas me siento irónico no interrumpa un hombre que se siente irónico no sea descortés ya está me ha encadenado es cierto pero ¿qué pretende? dejarlo en esta celda usted bromea una broma muy graciosa ¿dónde está mi doble? ¿no vamos a ver cómo lo matan? no hay doble pero ¿y los otros? los otros están muertos los que usted vio matar eran los verdaderos los dobles los robots miraban solamente Garret cayó ahora usted debe decir por amor de Dios Montresor continuó Stendhal y yo contestaré sí por amor de Dios ¿no quiere usted decirlo? vamos dígalo imbécil ¿tengo que repetírselo? dígalo diga por amor de Dios Montresor Garret se sentía más despejado no lo diré idiota sáqueme de aquí póngase eso dijo Stendhal tirándole algo que campanillaba y tintineaba ¿qué es? un gorro de cascabeles póngaselo y quizá lo deje salir Stendhal le he dicho que se lo ponga Garret obedeció los cascabeles repicaron ¿no siente usted como si esto hubiera sucedido ya? preguntó Stendhal y comenzó a trabajar con la paleta un mortero y unos ladrillos ¿qué hace? estoy amurallándolo ya hay una hilera ahora otra usted está loco no lo discuto Stendhal mojó un ladrillo en el mortero cantando entre dientes ahora había golpes y gritos y llantos en la celda cada vez más oscura la pared crecía lentamente un poco más de ruido por favor dijo Stendhal representemos bien la escena déjeme salir déjeme salir sólo faltaba un ladrillo los gritos eran ahora continuos Garret llamó Stendhal en voz baja Garret calló ¿sabe usted por qué le hago esto? porque quemó los libros del señor Poe sin haberlos leído le bastó la opinión de los demás si hubiera leído los libros habría adivinado lo que yo le iba a hacer cuando bajamos hace un momento la ignorancia es fatal señor Garret Garret no replicó quiero que esto sea perfecto dijo Stendhal levantando la linterna para que la luz cayera sobre la encogida figura de Garret agite suavemente los cascabeles los cascabeles tintinearon ahora diga usted por amor de Dios Montresor es posible que lo deje salir la luz de la lámpara alumbró la cara de Garret Garret titubeó y luego dijo grotescamente por amor de Dios Montresor ah exclamó Stendhal con los ojos cerrados colocó el último ladrillo y lo aseguró con una capa de cemento requízca timpache querido amigo salió deprisa de la catacumba el sonido de un reloj de medianoche hizo que todo se detuviera en las siete salas de la casa apareció la muerte roja Stendhal se volvió un momento en el umbral y luego echó a correr fuera de la casa más allá del foso donde esperaba un helicóptero listo Pikes listo vamos allá miraron la casa sonriendo las paredes empezaron a abrirse por el medio como en un terremoto y mientras Stendhal observaba la magnífica escena oyó a Pikes que recitaba detrás de él en un tono bajo y cadencioso cuando vi que las enormes paredes se hundían sentí un vértigo se oyó un largo ruido tumultuoso como la voz de innumerables cataratas y la laguna profunda y oscura que había mis pies se cerró triste silenciosamente sobre las ruinas de la casa Asher el helicóptero se elevó sobre las aguas hirvientes del lago y voló hacia el oeste agosto de 2005 los viejos y no era natural que al fin llegaran los viejos a Marte siguiendo los pasos de los ruidosos exploradores de la gente sofisticada y aromática de los viajeros profesionales y de los conferenciantes románticos en busca de nuevos temas pues sí los viejos secos y crujientes los que se pasaban el tiempo escuchándose los corazones tomándose el pulso y llevándose cucharadas de jarabe a la boca torcida los que en noviembre iban en autobús a California y en abril embarcaban para Italia en tercera las pasas de uva las momias llegaron al fin a Marte septiembre de 2005 el marciano las montañas azules se alzaban en la lluvia y la lluvia caían los largos canales y el viejo Lafarge y su mujer salieron de la casa a mirar la primera lluvia de la estación señaló Lafarge que bien dijo la mujer bienvenida de veras cerraron la puerta dentro se calentaron las manos junto a las llamas a lo lejos a través de la ventana vieron que las lluvias centelleaban los costados del cohete que los había traído de la tierra solo falta una cosa dijo Lafarge mirándose las manos ¿qué? preguntó su mujer me gustaría haber traído a Tom con nosotros oh por favor Laf si no comenzaré otra vez perdona hemos venido a disfrutar en paz nuestra vejez no a pensar en Tom murió hace tanto tiempo tratemos de olvidarnos de Tom y de todas las cosas de la tierra Lafarge se calentó otra vez las manos con los ojos clavados en el fuego tienes razón no hablaré de eso nunca más pero echo de menos aquellos domingos cuando íbamos en automóvil a Greenland Park a poner unas flores en su tumba era casi nuestra única salida la lluvia azul caía sobre la casa a las nueve se fueron a la cama y se tendieron en silencio tomados de la mano él de 65 años ella de 70 en la lluviosa oscuridad Ana llamó Lafarge suavemente ¿qué? ¿has oído algo? los dos escucharon la lluvia y el viento nada dijo ella alguien silbaba no lo he oído de todos modos voy a ver Lafarge se levantó se puso una bata atravesó la casa y llegó a la puerta de calle la abrió titubeando y la lluvia fría le cayó en la cara en la puerta del patio había una figura un rayo agrietó el cielo una ola de color blanco iluminó un rostro que miraba fijamente a Lafarge ¿quién está ahí? dijo Lafarge temblando no hubo respuesta ¿quién es? ¿qué quiere? silencio Lafarge se sintió débil cansado entumecido ¿quién eres? gritó Ana se le acercó y le tomó por el brazo ¿por qué gritas? hay un chico ahí fuera en el patio y no me contesta dijo Lafarge estremeciéndose se parece a Tom ven a acostarte estás soñando pero mira ahí está y Lafarge abrió un poco más la puerta para que también ella pudiera ver soplaba un viento frío y la lluvia fina caía sobre el patio y la figura inmóvil los miraba con ojos distantes la vieja se adelantó hacia el umbral vete gritó agitando una mano vete ¿no se parece a Tom? preguntó Lafarge la figura no se movió tengo miedo dijo la vieja échase rojo y ven a la cama deja eso déjalo y se fue gimiendo hacia el dormitorio el viejo se quedó y el viento le mojó las manos con una lluvia fría Tom dijo Lafarge en voz baja Tom si eres tú si por un azar eres tú no cerraré con llave si sientes frío y quieres calentarte entra más tarde y acuéstate junto a la chimenea hay allí unas alfombras de piel cerró la puerta pero sin echar el cerrojo la mujer sintió que Lafarge se metía en la cama y se estremeció qué noche horrible me siento tan vieja dijo sollozando bueno bueno la calmó él abrazándola duerme al cabo de un rato la mujer se durmió y entonces Lafarge alcanzó a oír que la puerta se abría casi en silencio dejaba entrar el viento y la lluvia y se cerraba otra vez luego unos pasos blandos que se acercaban a la chimenea y una respiración muy suave Tom dijo un rayo estalló en el cielo y abrió en dos la oscuridad a la mañana siguiente el sol calentaba el señor Lafarge abrió la puerta de la sala y miró rápidamente alrededor no había nadie sobre la alfombra Lafarge suspiró estoy envejeciendo salía de la casa hacia el canal en busca de un balde de agua clara cuando casi derribó a Tom que ya traía un balde lleno buenos días papá el viejo se tambaleó buenos días Tom el chico descalzo cruzó deprisa el cuarto dejó el balde en el suelo y se volvió sonriendo y se volvió sonriendo qué día más hermoso sí dijo Lafarge estupefacto el chico actuaba con naturalidad se inclinó sobre el balde y comenzó a lavarse la cara Lafarge dio un paso adelante Tom como viniste aquí estás vivo el chico alzó la mirada no tendría que estarlo pero Tom Greenlaw Park todos los domingos las flores y Lafarge tuvo que sentarse el chico se le acercó y le tomó la mano la mano de Tom era cálida y firme ¿estás realmente aquí? ¿no es un sueño? ¿tú quieres que esté aquí, no? el chico parecía preocupado sí, sí Tom entonces ¿por qué me preguntas? acéptame pero tu madre la impresión no te preocupes estuve a vuestro lado cantando toda la noche y me aceptaréis especialmente ella espera que venga y lo verás Tom Tom se echó a reír sacudiendo la cabeza del rizado pelo cobrizo tenía ojos muy azules y claros la madre salió del dormitorio recogiéndose el pelo buenos días Laf Tom qué hermoso día Tom se volvió hacia su padre y se le rió en la cara ¿ves? almorzaron muy bien los tres a la sombra detrás de la casa la señora Lafars descorchó una vieja botella de vino de girasol que había apartado en otro tiempo y todos bebieron un poco el señor Lafars nunca la había visto tan contenta si Tom le preocupaba no lo demostraba para ella era algo completamente natural Lafars comenzó a pensar también que era completamente natural mientras la mamá lavaba los platos Lafars se inclinó hacia su hijo y le preguntó con aire de confidencia ¿cuántos años tienes hijo? no lo sabes catorce por supuesto ¿quién eres realmente? no es posible que seas Tom pero eres alguien ¿quién? ¿quién eres? atemorizado el chico se llevó las manos a la cara no preguntes puedes decírmelo dijo el hombre lo comprenderé eres un marciano no es cierto he oído historias de los marcianos pero nada definido dicen que son muy raros y que cuando andan entre nosotros parecen terrestres hay algo en ti eres Tom y no eres Tom ¿por qué no me aceptas y callas? gritó el chico hundiendo la cara entre las manos no dudes por favor no dudes de mí se levantó de la mesa y echó a correr Tom vuelve el chico corrió a lo largo del canal hacia el pueblo lejano ¿a dónde va Tom? preguntó Ana que regresaba a buscar el resto de los platos miró atentamente a su marido le ha dicho algo desagradable Ana dijo el señor Lafarce tomándole una mano Ana ¿te acuerdas de Greenland Park del mercado de Tom enfermo de neumonía? la mujer se echó a reír ¿qué dices? no importa contestó Lafarce en voz baja a lo lejos el polvo se posaba a orillas del canal por donde había pasado Tom Tom volvió a las cinco de la tarde cuando el sol se ponía miró indeciso a su padre ¿me vas a preguntar algo? quiso saber nada de preguntas dijo Lafarce el chico sonrió con una sonrisa blanca estupendo ¿dónde has estado? cerca del pueblo casi no vuelvo he estado a punto de caer en una el chico buscaba la palabra exacta en una trampa ¿cómo en una trampa? pasaba al lado de una casita de chapas de zinc cerca del canal y de pronto pensé que me perdía y que no volvería a veros no sé cómo explicarlo no encuentro cómo ni siquiera lo sé yo mismo es raro pero prefiero no hablar de eso ahora no hablemos entonces lávate las manos es hora de cenar el chico corrió a lavarse unos diez minutos más tarde una lancha se acercó por la serena superficie de las aguas un hombre alto y flaco de pelo negro la impulsaba con una pértiga moviendo lentamente los brazos buenas tardes hermano Lafarce dijo deteniéndose buenas tardes Saúl ¿qué se cuenta por ahí? esta noche muchas cosas ¿conoces a un tal Nombland que vive al borde del canal en una casa de chapas? Lafarce se enderezó sí sabía que era un gran unja se dijo que salía de la tierra porque había matado un hombre Saúl se apoyó en la pértiga mojada y miró a Lafarce ¿recuerdas el nombre del muerto? Gilins ¿no? sí Gilins pues bien hace unas dos horas el señor Nombland llegó al pueblo gritando que había visto a Gilins vivo aquí en Marte hoy esta misma tarde Nombland quería esconderse en la cárcel pero no lo dejaron de modo que volvió a su casa y veinte minutos después dicen se pegó un tiro vengo ahora de allí bueno bueno dijo Lafarce ocurren unas cosas dijo Saúl en fin buenas noches Lafarce buenas noches la lancha se alejó por las serenas aguas del canal la cena está lista llamó la mujer el señor Lafarce sentó a la mesa y cuchillo en mano miró a Tom Tom ¿qué has hecho esta tarde? nada contestó Tom con la boca llena ¿por qué? quería saber nada más dijo el viejo poniéndose la servilleta a las siete aquella misma tarde la señora Lafarce dijo que quería ir al pueblo hace tres meses que no voy Tom se negó el pueblo me da miedo dijo la gente no quiero ir pero ¿cómo? dijo Ana ¿qué palabras son esas para tamaño grandulón? no te haré caso vendrás con nosotros yo lo digo pero Ana si el chico no quiere farfulló Lafarce pero era inútil discutir Ana los empujó a la lancha y remontaron el canal bajo las estrellas nocturnas Tom estaba tendido de espaldas con los ojos cerrados era imposible saber si dormía o no el viejo lo miraba fijamente ¿qué criatura es esta? pensaba tan necesitada de cariño como nosotros ¿quién es y qué es esta criatura que sale de la soledad se acerca a gentes extrañas y asumiendo la voz y la cara del recuerdo se queda al fin entre nosotros aceptada y feliz ¿de qué montaña procede? ¿de qué caverna? ¿de qué raza? ¿aún viva en este mundo cuando los cohetes llegaron de la tierra? el viejo meneó la cabeza era imposible saberlo por ahora aquello era Tom el viejo miró con aprensión el pueblo lejano y pensó otra vez en Tom y en Ana quizá nos equivoquemos al retener a Tom se dijo a sí mismo pues de todo esto no saldrá otra cosa que preocupaciones y penas pero ¿cómo renunciar a lo que hemos deseado tanto aunque se quede solo un día y desaparezca haciendo el vacío más vacío y las noches oscuras más oscuras y las noches lluviosas más húmedas quitarnos esto sería como quitarnos la comida de la boca y miró al chico que dormitaba pacíficamente en el fondo de la lancha el chico se quejó como en una pesadilla la gente cambiar cambiar la trampa calma calma dijo la farsa acariciándole el pelo rizado Tom se cayó la farsa ayudó a Ana y a Tom a salir de la lancha aquí estamos Ana sonrió a las luces escuchó la música de los bares los pianos los gramófonos observó a la gente que paseaba tomada del brazo por las calles animadas quiero volver a casa dijo Tom antes no hablabas así dijo Ana siempre te gustaron las noches del sábado en el pueblo no te apartes de mí susurró Tom a la farsa no quiero caer en una trampa Ana alcanzó a oírlo deja de decir esas cosas vamos la farsa advirtió que Tom le había tomado la mano aquí estoy Tom dijo apretando la mano del chico miró a la muchedumbre que iba y venía y sintió también cierta inquietud no nos quedaremos mucho tiempo no digas tonterías no nos iremos antes de las once dijo Ana cruzaron una calle y tropezaron con tres borrachos hubo un momento de confusión una separación una media vuelta y la farsa miró consternado alrededor Tom no estaba con ellos ¿a dónde ha ido? preguntó Ana irritada aprovecha cualquier ocasión para escaparse Tom el señor la farsa corrió entre la muchedumbre pero Tom había desaparecido ya volverá estará en la lancha cuando nos vayamos afirmó Ana guiando a su marido hacia el cinematógrafo de pronto hubo una conmoción en la muchedumbre y un hombre y una mujer pasaron corriendo junto a la farsa la farsa los reconoció eran los Spaulding y su mujer antes de que pudiera hablarles ya habían desaparecido sin dejar de mirar ansiosamente hacia la calle compró las entradas y entró de mala gana en la poca acogedora oscuridad a las once Tom no estaba en el embarcadero la señora la farsa se puso muy pálida no te preocupes yo lo encontraré espera aquí dijo la farsa date prisa la voz de Ana murió en la superficie rizada del agua la farsa caminó por las calles nocturnas con las manos en los bolsillos las luces de alrededor se iban apagando una a una unas pocas gente se asomaban todavía a las ventanas pues la noche era calurosa aunque unas nubes de tormenta pasaban de vez en cuando por el cielo estrellado mientras caminaba la farsa pensaba en el chico en sus constantes alusiones a una trampa en el miedo que tenía las muchedumbres y las ciudades esto no tiene sentido reflexionó con cansancio tal vez el chico se ha ido para siempre tal vez no ha existido nunca la farsa dobló por una determinada callejuela observando los números hola la farsa un hombre estaba sentado en el umbral de la puerta fumando una pipa hola Mike has peleado con tu mujer estás calmándote con una caminata no paseo nada más parece que se tuviera perdido algo a propósito esta noche encontraron a alguien conoces a joe spaulding te acuerdas de su hija la vinia si la farsa se sintió traspasado de frío todo era como un sueño repetido ya sabía qué palabras vendrían ahora la viña volvió a su casa esta noche dijo Mike y arrojó una bocanada de humo recuerda que se perdió hace cerca de un mes en los fondos del mar muerto encontraron un cadáver que podría ser el suyo y desde entonces la familia spaulding no ha estado bien spaulding iba de un lado a otro diciendo que la viña no había muerto que aquel cadáver no era ella parece que tenía razón la viña apareció esta noche la far sintió que le faltaba el aire que el corazón le golpeaba el pecho donde en la calle principal los spaulding estaban comprando entradas para una función y de pronto vieron a la viña entre la gente qué impresión la de ellos imagínate al principio la viña no los reconoció pero la siguieron calle abajo y le hablaron y entonces ella recobró la memoria la has visto no pero la he oído cantar recuerda con qué gracia cantaba las bonitas orillas del lago Lomond la viña hace un rato allá en la casa gorjeando para su padre es muy agradable oírla una muchacha encantadora era lamentable que se hubiera muerto ahora que ha regresado todo es distinto pero oye qué te pasa no te veo muy bien entra te serviré un whisky no gracias Mike la fars se alejó calle abajo oyó que Mike le daba las buenas noches y no contestó tenía la mirada fija en una casa de dos plantas con techo de cristal donde serpenteaba una planta marciana de flores rojas en la parte trasera de la casa sobre el jardín había un retorcido balcón de hierro las ventanas estaban iluminadas era muy tarde y la farsa seguía pensando ¿cómo se sentirá Ana si no vuelvo con Tom? ¿cómo recibirá este segundo golpe esta segunda muerte? ¿se acordará de la primera y a la vez de este sueño y de esta desaparición repentina? oh Dios mío tengo que encontrar a Tom ¿o qué va a hacer de Ana? pobre Ana me está esperando en el embarcadero la farsa se detuvo y levantó la cabeza en alguna parte allá arriba unas voces daban las buenas noches a otras voces muy dulces las puertas se abrían y cerraban se apagaban las luces y continuaba yéndose un canto suave un momento después una hermosa muchacha de no más de dieciocho años se asomó al balcón la farsa la llamó a través del viento que comenzaba a levantarse la muchacha se volvió y miró hacia abajo ¿quién está ahí? yo dijo el viejo la farsa y notando que esta respuesta era tonta y rara se cayó y los labios se le movieron en silencio ¿qué podía decir? Tom hijo mío soy tu padre ¿cómo le hablaría? la muchacha pensaría que estaba loco y llamaría a la familia la figura se inclinó hacia adelante asomándose a la luz ventosa sé quién eres dijo en voz baja por favor vete no hay nada que pueda hacer por ti tienes que volver las palabras se le escaparon a la farsa la figura iluminada por la luz de la luna se retiró a la sombra donde no tenía identidad donde no era más que una voz ya no soy tu hijo no teníamos que haber venido al pueblo Ana espera en el embarcadero lo siento dijo la voz tranquila pero ¿qué puedo hacer? soy feliz aquí me quieren tanto como vosotros soy lo que soy y tomo lo que puedo ahora es demasiado tarde me han atrapado pero y Ana piensa qué golpe será para ella los pensamientos son demasiado fuertes en esta casa es como estar en la cárcel no puedo cambiar otra vez eres Tom eras Tom ¿verdad? no estaba bromeando con un viejo no será realmente Lavinia Spaulding no soy nadie soy solo yo mismo donde quiera que esté soy algo y ahora soy algo que no puedes impedir no estás seguro en el pueblo estarás mejor en el canal donde nadie puede hacerte daño suplicó el viejo es cierto la voz titubeó pero he de pensar en ellos que sentirían mañana al despertar cuando vieran que me fui de nuevo y esta vez para siempre además la madre sabe lo que soy lo ha adivinado como tú creo que todos lo adivinaron aunque no hicieron preguntas a la providencia no se le hacen preguntas cuando no se puede tener la realidad bastan los sueños no soy quizá la muchacha muerta pero soy algo casi mejor el ideal que ellos imaginaron tendría que elegir entre dos víctimas ellos o tu mujer ellos son cinco lo soportarían mejor que nosotros por favor dijo la voz estoy cansada la voz del viejo se endureció tienes que venir no puedo permitir que Ana sufra otra vez eres nuestro hijo eres mi hijo y nos perteneces la sombra la sombra tembló no por favor no perteneces a esta casa ni a esta gente no no Tom Tom hijo mío óyeme vuelve baja por la parra ven Ana te espera tendrás un hogar y todo lo que quieras el viejo alzaba los ojos esperando el milagro las sombras se movieron la parra crujió levemente y al fin la voz dijo bueno papá Tom la ágil figura de un niño se deslizó por la parra a la luz de las lunas la farsa abrió los brazos para recibirlo una habitación se iluminó arriba y en una ventana enrejada dijo una voz ¿quién anda ahí? date prisa hijo mío más luces más voces alto o hago fuego no te ha pasado nada vine el ruido de pasos precipitados el hombre y el chico corrieron por el jardín sonó un disparo la bala dio en la pared en el momento en que cerraban el portón Tom vete por ahí yo iré por aquí para despistarlos corre al canal allí estaré dentro de diez minutos se separaron las lunas se ocultaron detrás de una nube el viejo corrió en la oscuridad Ana aquí estoy la vieja temblando lo ayudó a saltar a la lancha ¿dónde está Tom? llegarán un minuto jadeó la fars se volvieron y miraron las calles del pueblo dormido aún había alguna gente un policía un sereno el piloto de un cohete varios hombres solitarios que regresaban de alguna cita nocturna dos parejas que salían de un bar riéndose una música sonaba débilmente en alguna parte ¿por qué no viene? preguntó la vieja ya vendrá ya vendrá pero la fars estaba inquieto y si el niño hubiera sido atrapado otra vez de algún modo en alguna parte mientras corría hacia el embarcadero por las calles de medianoche entre las casas oscuras era un trayecto muy largo aún para un chico sin embargo ya tenía que haber llegado y entonces lejos en la avenida iluminada por las lunas alguien corrió la fars gritó y cayó enseguida pues allá lejos resonaron también unas voces y otros pasos apresurados las ventanas iluminaron una a una la figura solitaria cruzó rápidamente la plaza acercándose al embarcadero no era Tom no era más que una forma que corría una forma con un rostro de plata que resplandecía la luz de las lámparas agrupadas en la plaza y a medida que se acercaba la forma se hizo más y más familiar y cuando llegó al embarcadero ya era Tom Ana le tendió los brazos la fars se apresuró a desanudar las amarras pero ya era demasiado tarde un hombre otro una mujer otros dos hombres y Spaulding aparecieron en la avenida y atravesaron deprisa la plaza silenciosa luego se detuvieron perplejos miraron asombrados alrededor como si quisieran volverse atrás todo les pareció ahora una pesadilla una verdadera locura pero se acercaron titubeando deteniéndose y adelantándose era ya demasiado tarde la noche la aventura todo había terminado la fars retorció la marra entre los dedos se sintió desalentado y solo la gente alzaba y bajaba los pies a la luz de la luna acercándose rápidamente con los ojos muy abiertos hasta que todos los diez llegaron al embarcadero se detuvieron lanzaron unas miradas aturdidas a la lancha y gritaron no se mueva la fars spaulding tenía un arma todo era evidente ahora tom atraviesa rápidamente las calles iluminadas por las lunas solo cruzándose con la gente un policía descubre la figura veloz el policía gira sobre sí mismo ve el rostro pronuncia un nombre y echa a correr alto había reconocido un criminal y en todo el trayecto la misma escena hombres aquí mujeres allá serenos pilotos de cohete la fugitiva figura era todo para ellos todas las identidades todas las personas todos los nombres cuántos nombres diferentes se habían pronunciado en los últimos cinco minutos cuántas caras diferentes ninguna verdadera se habían formado en la cara de tom y en todo el trayecto el perseguido y los perseguidores el sueño y los soñadores la presa y los perros de presa en todo el trayecto la revelación repentina el destello de unos ojos familiares el grito de un viejo viejo nombre los recuerdos de otros tiempos la muchedumbre cada vez mayor todos lanzándose hacia adelante mientras como una imagen reflejada en diez mil espejos diez mil ojos el sueño fugitivo viene y va con una cara distinta para todos los que le preceden los que vienen detrás los que todavía no se han encontrado con él los aún invisibles y ahora todos estaban allí al lado de la lancha reclamando sus sueños del mismo modo pensó la farge nosotros queremos que sea Tom y no la viña ni William ni Roger ni ningún otro pero todo ha terminado esto ha ido demasiado lejos salgan todos de la lancha ordenó Spaulding Tom saltó al embarcadero Spaulding lo tomó por la muñeca tú vienes a casa conmigo lo sé todo espere dijo el policía es mi prisionero se llama Dexter lo buscan por asesinato no sollozó una mujer es mi marido creo que puedo reconocer a mi marido otras voces se opusieron el grupo se acercó la señora la farge se puso delante de Tom es mi hijo nadie puede acusarlo ya nos íbamos a casa Tom mientras tanto temblaba y se sacudía con violencia parecía enfermo el grupo se cerró exigiendo alargando las manos aferrándose a Tom Tom gritó y ante los ojos de todos comenzó a transformarse fue Tom y James y un tal switchman y un tal Waterfield fue la alcalde del pueblo y una muchacha Judith y un marido William y una esposa Clarice como se era fundida tomaba la forma de todos los pensamientos la gente la gente gritó y se acercó a él suplicando Tom chilló estirando las manos y el rostro se le deshizo muchas veces Tom gritó la farge Alicia llamó a alguien William le retorcieron las manos y lo arrastraron de un lado a otro hasta que al fin con un último grito de terror Tom casó al suelo quedó tendido sobre las piedras como una cera fundida que se enfría lentamente un rostro que era todos los rostros un ojo azul el otro amarillo el pelo castaño rojo rubio negro una ceja espesa la otra fina una mano muy grande la otra pequeña nadie se movió se llevaron las manos a la boca se agacharon junto a él está muerto dijo al fin una voz empezó a llover la lluvia cayó sobre la gente y todos alzaron los ojos lentamente y después más deprisa se volvieron dieron unos pasos y echaron a correr dispersándose un minuto después la plaza estaba desierta solo quedaron el señor la farsa y su mujer horrorizados cabizbajos tomados de la mano la lluvia cayó sobre el rostro irreconocible Ana no dijo nada pero empezó a llorar vamos a casa Ana no hay nada que podamos hacer dijo el viejo subieron a la lancha y se alejaron por el canal en la oscuridad entraron en la casa encendieron la chimenea y se calentaron las manos se acostaron y juntos helados y encogidos escucharon la lluvia que caía otra vez sobre el techo escucha dijo la farsa a medianoche ¿has oído algo? nada nada voy a mirar de todos modos atravesó a tientas el cuarto oscuro y esperó algún tiempo al lado de la puerta de calle al fin la abrió y miró afuera la lluvia caía desde el cielo negro sobre el patio desierto sobre el canal y entre las montañas azules la farsa esperó cinco minutos y después suavemente con las manos húmedas entró en la casa cerró la puerta y echó el cerrojo noviembre de 2005 la tienda de equipajes cuando aquella tarde el dueño de la tienda de equipajes escuchó la noticia transmitida directamente desde la tierra en una onda de luz sonido le pareció algo muy remoto una guerra iba a estallar en la tierra el dueño de la tienda de equipajes se asomó a la puerta y miró al cielo si allá estaba la tierra en el cielo nocturno descendiendo como el sol detrás de las colinas las palabras de la radio y aquella estrella verde eran lo mismo no lo creo dijo el dueño de la tienda porque usted no está allá dijo el padre peregrín que se había detenido para entretener la velada que quiere decir padre en mi infancia era lo mismo explicó el padre peregrín nos decían que había estallado una guerra en china y no lo creíamos china estaba demasiado lejos y moría demasiada gente imposible no lo creíamos ni al ver las películas bueno así es ahora la tierra es china está tan lejos que parece irreal no está aquí no se puede tocar no se puede ver es sólo una luz verde en esa luz viven dos billones de personas increíble una guerra no oímos las explosiones ya las oiremos dijo el dueño de la tienda no puedo olvidarme de todos los que iban a venir a Marte en esta semana cuántos eran unos cien mil en un mes más o menos qué hará esa gente si estalla la guerra supongo que volverán lo necesitarán en la tierra bueno dijo el dueño será mejor que sacuda el polvo de las maletas sospecho que en cualquier momento habrá aquí un tropel de clientes cree usted que si es esta la gran guerra de la que tanto se ha hablado la gente de Marte volverán a la tierra es curioso padre pero sí creo que volverán todos ya sé que hemos venido huyendo de muchas cosas la política los prejuicios las leyes ya lo sé pero nuestro hogar está aún allí abajo espere y verá cuando la primera bomba atómica caiga en los Estados Unidos la gente de aquí arriba comenzará a pensar no han vivido aquí bastante tiempo no más de un par de años si hubieran pasado aquí 40 años todo sería distinto pero allí abajo están sus parientes y los pueblos donde nacieron yo ya no puedo creer en la tierra apenas puedo imaginármela pero yo soy viejo no cuento podría quedarme aquí lo dudo sí tiene usted razón de pie en el Porsche contemplaron las estrellas al fin el padre peregrín sacó algún dinero del bolsillo y se lo dio al propietario ahora que lo pienso mejor que me dé una maleta nueva la que tengo está muy estropeada noviembre de 2005 fuera de temporada Sam Park Hill armado de una escoba barría hacia afuera la arena azul de Marte y bien dijo mira eso y señaló con la mano mira ese letrero salchichas calientes de Sam es hermoso ¿no es cierto Elma? sí Sam dijo Elma Dios qué cambio si los muchachos de la cuarta expedición me vieran es bueno tener un negocio mientras todos los otros andan con armas al hombro ganaremos millones Elma millones elma lo miró largamente en silencio ¿qué fue del capitán Wilder? preguntó al fin el que mató aquel hombre que quería acabar con todos los terrestres ¿cómo se llamaba? Spender un chiflado un extravagante ¿el capitán Wilder? me dijeron que partió para Júpiter se lo quitaron de encima con un ascenso me parece que Marte lo dejó un poco trastornado también quisquilloso ¿comprendes? volverá de Júpiter y Plutón dentro de unos veinte años si tiene suerte eso es lo que consiguió abriendo la boca mientras él se muere de frío mírame mírame a mí en este sitio dos carreteras muertas desembocaban en aquella encrucijada perdiéndose luego en la oscuridad de la noche allí había construido San Párgil una casa de chapa de aluminio de brillo enseguecedor sacudidas ahora por la música del fonógrafo automático San Párgil se inclinó y enderezó los vidrios rotos que bordeaban el sendero había sacado los vidrios de unos viejos edificios marcianos de las colinas las mejores salchichas de dos mundos el primer hombre en Marte con un kiosco de salchichas calientes las mejores salchichas los mejores pimientos y la mejor mostaza no dirás que no soy un hombre emprendedor aquí las carreteras allá la ciudad muerta y las minas los camiones de la colonia terrestre 101 pasarán por aquí las 24 horas del día no elegí bien el sitio elma se miraba las uñas tú crees que esos 10.000 nuevos cohetes llegarán a Marte dijo al fin en un mes afirmó Párgil ¿por qué pones esa cara? porque no confío en los terrestres creeré cuando vea llegar esos 10.000 cohetes con esos 100.000 mexicanos y chinos a bordo clientes dijo Párgil con aire soñado cien mil individuos hambrientos si antes no estalla una guerra atómica dijo elma lentamente alzando los ojos al cielo desconfío de las bombas atómicas hay tantas en la tierra que no se sabe qué puede pasar ah dijo Sam y siguió barriendo alcanzó a ver de reojo un resplandor azul algo flotaba gentilmente detrás de él Sam dijo la voz de elma viene a verte un amigo Sam se volvió rápidamente y vio la máscara que parecía flotar en el viento otra vez aquí Sam blandió la escoba como un arma la máscara asintió era de cristal tallado de color celeste y se alzaba sobre un cuello delgado y unas ropas ondulantes y sueltas de fina seda amarilla dos manos de plata trenzada surgieron de las ropas de la boca de la máscara salió una música suave y las sedas la máscara y las manos subieron y bajaron señor Park Hill he venido a conversar otra vez con usted dijo la voz detrás de la máscara ya le dije que no lo quiero ver gritó Sam váyase o le contagiaré la enfermedad ya tuve la enfermedad dijo la voz fui uno de los pocos sobrevivientes estuve enfermo mucho tiempo váyase escóndase en las colinas allá está su casa allá vivió siempre para qué viene a molestarme y así de pronto dos veces en el día no tenemos malas intenciones yo sí dijo Sam enojado no me gustan los desconocidos no me gustan los marcianos nunca vi ninguno hasta hoy y eso no es natural se esconden durante años y de pronto se meten conmigo déjenme en paz es algo importante dijo la máscara azul si se trata del terreno es mío he construido este kiosco con mis propias manos en cierto sentido se trata del terreno mire dijo Sam soy de New York una ciudad de 10 millones de hombres ustedes los marcianos son solo un par de docenas no tienen ciudades andan vagando por las colinas no tienen jefes ni leyes y ahora me vienen a hablar de terreno pues bien los viejos deben dar paso a los jóvenes es la ley del más fuerte desde esta mañana desde que usted vino lleva un arma conmigo y cargada nosotros los marcianos somos telepáticos dijo la fría máscara azul estamos en contacto con un pueblo terrestre del otro lado del mar muerto ha oído usted la radio se me estropeó el aparato entonces no sabe hay grandes noticias de la tierra una mano de plata se movió ligeramente y en ella apareció un tubo de bronce permítame que le enseñe esto una arma gritó San Párgil en un instante se llevó la mano a la cadera sacó el arma e hizo fuego contra la neblina la ropa de seda y la máscara azul la máscara flotó todavía un momento luego como la tienda de un circo pequeño que ha aflojado las estacas y se va doblando en pliegues sucesivos la seda susurraron la máscara descendió y las manos de plata tintinearon en el sendero de piedra la máscara descansó sobre un pequeño montón de ropa y de huesos blancos y silenciosos Sam jadeaba él más inclinó sobre el marciano esto no es un arma dijo agachándose y levantando el tubo de bronce el marciano te iba a mostrar un mensaje está todo escrito con letras serpentinas todas azules yo no lo entiendo y tú no esa escritura marciana con figuras nunca fue nada tíralo replicó Sam mirando alrededor es posible que haya otros hay que ocultar el cadáver tráeme una pala ¿qué vas a hacer? enterrarlo por supuesto no debías haberlo matado fue un error pronto Elma le alcanzó la pala en silencio a las 8 Sam con rostro preocupado barrió otra vez el frente del kiosco Elma estaba de pie en el umbral iluminado cruzada de brazos lamento lo que pasó dijo Sam miró a Elma y enseguida volvió los ojos fue solo la fatalidad ¿no es cierto? sí dijo ella me trastornó verle sacar el arma ¿qué arma? bueno yo creía que era un arma lo siento lo siento cuántas veces tengo que decirlo Elma se llevó un dedo a los labios no me importa dijo Sam me apoya la compañía colonias terrestres sociedad anónima los marcianos no se atreverán mira dijo Elma Sam miró el fondo del mar muerto la escoba se le cayó de las manos la recogió temblando abrió la boca y un hilo de saliva le flotó en el aire Elma 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 dijo allá vienen dijo Elma sobre el fondo antiguo del mar dos embarcaciones marcianas de velas azules flotaban como fantasmas azules como columnas de humo azul barco de arena pero si no hay más Elma ya no hay más barco de arena esos parecen barcos de arena dijo Elma las autoridades las confiscaron los desarmaron y los subastaron en todo este maldito territorio no hay más que un barco de arena el mío y sólo yo sé manejarlo no sólo tú dijo Elma señalando el fondo del mar vamos vámonos de aquí ¿por qué? preguntó Elma lentamente fascinada por las naves marcianas me van a matar vamos al camión rápido Elma no se movió Sam tuvo que arrastrarla al otro lado del kiosco donde estaban las dos máquinas el camión que había usado regularmente hasta hacía un mes y el viejo barco marciano para andar por la arena que había comprado sonriendo en una subasta y que en las últimas tres semanas había utilizado para transportar mercancías sobre el vítreo fondo del mar miró el camión y recordó el motor estaba en el suelo y desde hacía dos días intentaba repararlo me parece que ese camión no está en condiciones dijo Elma el barco de arena sube y dejar que me lleves en un barco de arena no sube sé manejarlo Sam la empujó dentro del barco saltó detrás de ella y empuñando la caña del timón soltó la vela azul al viento del anochecer las estrellas brillaban y los azules barcos marcianos se deslizaban por las arenas susurrantes el barco de Sam no se movía recordó el ancla de arena y la arrancó de un tirón ¡allá vamos! el viento empujó la nave sobre el antiguo fondo del mar sobre cristales enterrados hacía mucho tiempo y las columnas los muelles desiertos de mármol y bronce las ciudades muertas ajedrezadas y blancas y las laderas purpúreas desfilaron y se alejaron las siluetas de los barcos marcianos se empequeñecieron y luego empezaron a seguir a Sam muy pronto sabrán de mí gritó Sam informaré a la compañía cohete me protegerán no no me dormiré te lo aseguro si hubiesen querido dijo elma con cansancio habrían podido detenerte no se han molestado nada más Sam se echó a reír no digas tonterías ¿por qué iban a dejarme escapar? no no fueron bastante rápidos eso es todo no dijo elma señalando detrás de ellos con un movimiento de cabeza Sam no se volvió sintió que soplaba un viento frío temió darse vuelta sintió que en el banco detrás de él había algo algo tan leve como el aliento de un hombre en una mañana fría algo tan azul como un humo de leña en el crepúsculo algo que parecía un antiguo encaje blanco una nevada la helada escarcha del invierno en los juncos quebradizos una delgada lámina de cristal se rompió de pronto una risa después silencio Sam se volvió la figura estaba sentada inmóvil en el banco del timón era una joven de muñecas transparentes como cristales de hielo y de ojos claros como las lunas grandes tranquilos y blancos el viento sopló y el cuerpo de ella tembló como una imagen en el agua y las sedas se extendieron alrededor como jirones de lluvia azul vuelva dijo la joven no Sam se estremeció con el leve y delicado estremecimiento de una avispa suspendida en el aire asustada indecisa entre el miedo y el odio salga del barco este barco no es suyo dijo la visión es tan viejo como el mundo navegaban los mares de arena hace diez mil años cuando desaparecieron las aguas y los muelles quedaron desiertos y vino usted y lo robó vuelva al cruce de la carretera queremos hablar con usted ha ocurrido algo fuera del barco dijo Sam sacando el arma de la funda con un crujido de cuero Sam apuntó con cuidado salte antes que cuente tres o no dispare dijo la muchacha no le haré daño ni tampoco los otros venimos en paz uno dijo Sam Sam dijo elma escúcheme dijo la muchacha dos dijo Sam firmemente con el dedo en el gatillo Sam gritó elma tres dijo Sam nosotros solo dijo la muchacha Sam hizo fuego a la luz del sol se funde la nieve los cristales se evaporan transformándose en nubes en nada a la luz del fuego los vapores danzan y se desvanecen en el cráter del volcán las cosas frágiles estallan y se volatilizan la joven marciana ante el disparo ante el calor ante el impacto se dobló como una bufanda de seda y se fundió como una figurita de cristal lo que quedó de ella hielo nieve humo se lo llevó el viento el banco del timón estaba vacío Sam guardó el arma sin mirar a su mujer susurrante la nave continuó su viaje sobre las arenas del color de las lunas Sam dijo el mal cabo de un rato para el barco no 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 respondió Sam muy pálido no me dejarás ahora después de tanto tiempo elma miró la mano que empuñaba el arma creo de lo que eres capaz si creo que serías capaz Sam empuñando el timón sacudió la cabeza es una locura elma dentro de un minuto estaremos en la ciudad y a salvo si dijo elma tendiéndose en el fondo del barco elma óyeme nada tengo que oír elma pasaba ante una blanca ciudad ajedrezada y Sam despechado furioso disparó seis veces contra las torres de cristal la ciudad se deshizo en una lluvia de antiguos cristales y astillas de cuarzo y cayó disolviéndose en escamas de jabón desapareció Sam riéndose hizo fuego una vez más y una última torre una última figura de ajedrez se incendió ardió y en cenizas azules subió a las estrellas les enseñaré les enseñaré a todos sigue Sam sigue enseñándonos dijo elma tendida en la sombra hay bien otra ciudad Sam volvió a cargar el arma verás cómo la dejo los fantasmales barcos azules se alzaron detrás de ellos acercándose aunque al principio Sam no los vio oía un silbido continuo un viento que chillaba como una hoja de acero en la arena era el ruido de las proas afiladas de los barcos de desplegados gallardetes rojos y azules se abrían camino en el fondo del mar y en los barcos de color azul claro había unas imágenes de color azul oscuro hombres enmascarados hombres con rostros de plata hombres con ojos como estrellas azules hombres con orejas talladas en oro hombres con mejillas de estaño y labios adornados de rubíes hombres de brazos cruzados hombres que seguían a Sam marcianos uno dos tres contó Sam los barcos marcianos se acercaban elma elma no puedo con todos elma no respondió ni se movió Sam disparó su arma ocho veces uno de los barcos se deshizo la vela el casco de esmeralda la quilla de bronce la caña del timón blanca como la luna y los hombres enmascarados y azules se hundieron en la arena con una llama anaranjada y humeante pero los otros barcos se acercaron son demasiado selva gritó Sam me van a matar echó el ancla era inútil seguir la vela aleteó cayó y se plegó sobre sí misma con un suspiro el barco se detuvo el viento se detuvo el viaje se detuvo Marte no se movió mientras las majestuosas naves marcianas giraban titubeando alrededor de Sam terrestre llamó una voz desde un asiento alto en alguna parte una máscara plateada se animó unos labios de rubíes se entellearon no he hecho nada Sam observó las caras de alrededor un centenar de caras no quedaban muchos marcianos en Marte cien ciento cincuenta y casi todos estaban ahora allí en el fondo seco del mar en sus barcos resucitados no muy lejos de sus ajedrezadas ciudades muertas una de ellas acababa de caer en pedazos como una copa de cristal derribada por una piedra las máscaras plateadas destellaban fue todo un error alegó Sam hirguiéndose en el barco elma yacía encogida como una muerta en el fondo de la cala vine a Marte como un honrado y emprendedor hombre de negocios con los materiales de un viejo cohete hice en el cruce de las carreteras ya conocen el sitio el kiosco más hermoso que hayan visto admitirán que es una construcción excelente Sam miró alrededor y entonces llegó aquel marciano ya sé que era amigo de ustedes su muerte fue un accidente se los puedo asegurar yo sólo quería tener un kiosco de salchichas el único en todo el planeta el primero y el más importante entienden yo iba a servir allí las mejores salchichas calientes con pimientos cebollas y naranjada las inmóviles máscaras de plata ardían a la luz de las lunas unos ojos amarillos brillaban sobre Sam Sam sintió que el estómago se le encogía se le retorcía se le endurecía como una piedra dejó caer el arma en la arena me entrego recoja el arma terrestre dijeron los marcianos a coro ¿qué? una mano enjollada se movió en la proa de un barco azul el arma recójala guárdela Sam asombrado la recogió ahora dijo la voz haga girar el barco y regrese al kiosco ¿ahora? ahora repitió la voz no le haremos daño usted usó antes de que pudiéramos hablarle venga los grandes barcos giraron como vilanos de luna las velas aletearon en el viento con un rugido de aplausos suaves y las máscaras se movieron y brillaron encendiendo las sombras elma Sam avanzó tambaleándose por el barco levántate tartamudeó regresamos elma no me van a hacer daño no me van a matar levántate querida levántate ¿qué? ¿qué pasa? el viento arrastraba otra vez la nave elma parpadeó y lentamente como en un sueño se incorporó y se dejó caer en un banco como un saco de piedras la arena se deslizó bajo la quilla de bronce media hora después los barcos se detenían en la encrucijada y todos bajaron a la orilla el jefe de los marcianos miró a Sam y a elma con una máscara de bronce pulido y ojos que eran sólo agujeros de un insondable y oscuro azul y del agujero de la boca le salieron unas palabras que flotaron en el viento prepare el kiosco dijo la voz una mano enguantada en diamantes se agitó en el aire prepare la comida prepare los vinos raros porque esta noche es la gran noche quieren decir preguntó Sam que me puedo quedar sí no me odian entonces la máscara era rígida y tallada y fría y ciega prepare esa casa de comida dijo la voz y tome esto ¿qué es? Sam contempló parpadeando el rollo de papel de plata que le ofrecía el marciano donde bailaban unos jeroglíficos con figuras de serpientes el acta de concesión del territorio entre las montañas de plata y las colinas azules entre el mar muerto y los valles lejanos de óparo y de esmeralda dijo el jefe ¿es mío? preguntó Sam incrédulo suyo ¿un territorio de cien mil kilómetros cuadrados? suyo ¿has oído Elma? Elma sentada en el suelo con los ojos cerrados apoyaba la cabeza en el kiosco de aluminio ¿pero por qué? ¿por qué me dan todo esto? preguntó Sam tratando de ver en las hendiduras metálicas de los ojos eso no es todo tome aparecieron otros seis rojos de papel se les dieron los nombres se designaron los territorios pero es la mitad de Marte soy dueño de la mitad de Marte Sam apretaba los rojos en sus puños riendo como un loco agitó los papeles delante de Elma Elma ¿has oído? he oído dijo Elma observando el cielo gracias gracias dijo Sam a la máscara de bronce esta noche es la noche dijo la máscara tiene que estar preparado me prepararé ¿qué es una sorpresa? ¿vienen los cohetes de la tierra antes de lo que pensaba? ¿un mes antes? ¿los diez mil cohetes con colonos mineros obreros y sus mujeres? ¿los cien mil hombres? ¿no te parece magnífico Elma? ¿ves? yo te lo había dicho te lo había dicho este pueblo no va a tener siempre mil habitantes vendrán cincuenta mil y al mes siguiente cien mil y al fin del año cinco millones y yo dueño del único kiosco de salchichas calientes en una concurrida carretera que lleva a las minas la máscara flotó en el viento nos vamos prepárese el territorio es suyo a la luz de las lunas en el viento como pétalos metálicos de alguna flor antigua como plumas azules como inmensas y silenciosas mariposas de cobalto las viejas naves giraron y se deslizaron sobre las arenas y las máscaras brillaron y resplandecieron hasta que el último reflejo el último color azul se perdió entre las colinas elma ¿por qué lo habrán hecho? ¿por qué no me mataron? ¿no saben nada? ¿qué les pasa? ¿tú los entiendes elma? preguntaba Sam sacudiéndole un hombro soy dueño de medio Marte elma miraba el cielo nocturno esperando ¿ven? le dijo Sam hay que arreglar la casa cocinar las salchichas calentar el pan freír los pimientos pelar cortar las cebollas preparar las salsas poner las servilletas barrer limpiar jaja di unos pasos de baile entrechocando los talones oh muchacho qué feliz me siento sí señor cantó con voz desafinada es mi día de suerte corriendo de un lado a otro coció la salchicha cortó el pan peló las cebollas piénsalo el marciano habló de una sorpresa eso solo puede significar una cosa elma cien mil personas que llegan antes de lo esperado esta misma noche entre todas las noches nos van a inundar trabajaremos horas y horas durante días y días y todos esos turistas alrededor mirando cosas elma piensa en el dinero salió de la casa y examinó el cielo no vio nada dentro de un minuto tal vez dijo aspirando con satisfacción el aire frío levantando los brazos golpeándose el pecho elma no hablaba pelaba tranquilamente unas patatas con los ojos fijos en el cielo nocturno san dijo media hora después allá está mira san miró y vio la tierra se elevaba sobre las colinas llena y verde como una piedra finamente tallada la buena y vieja tierra suspiró párgil cariñosamente la vieja y maravillosa tierra mándame tus hambrientos y tus desfallecidos algo algo como dice el poema mándame tus hambrientos vieja tierra aquí está san párgil con las salchichas calientes preparadas los pimientos en la sartén y todo limpio como un espejo vamos tierra mándame tus cohetes salió y contempló su kiosco allí estaba perfecto como un huevo recién puesto en el antiguo fondo del mar el único núcleo de luz y calor en cien kilómetros cuadrados de tierra desolada como un corazón solitario en un enorme cuerpo sombrío Sam se sintió casi triste de orgullo mirando el kiosco con ojos húmedos uno se siente humilde dijo entre el olor de las salchichas los panes calientes y la mantequilla vengan dijo invitando a las estrellas del cielo ¿quién será el primer cliente? Sam dijo elma la tierra cambió en el cielo negro una parte pareció volar en innumerables pedazos como un gigante corrompecabezas luego ardió durante un minuto con un resplandor siniestro tres veces mayor que el normal y se fue apagando ¿qué ha sido eso? preguntó Sam mirando el fuego verde en el cielo la tierra respondió elma juntando las manos no puede ser la tierra no es la tierra no no es la tierra no puede ser ¿quieres decir que no podía ser la tierra? dijo elma mirándolo no ya no es la tierra ¿es eso lo que quieres decir? no es la tierra no no podía ser gimió Sam y se quedó allí inmóvil con los brazos colgantes la boca abierta la mirada apagada Sam llamó elma por primera vez después de muchos días le brillaban los ojos Sam Sam contemplaba el cielo bueno dijo elma miró alrededor unos instantes en silencio y luego de pronto se echó una servilleta al brazo enciende las luces que suene la música que se abran las puertas dentro de un millón de años vendrá otra hornada de clientes hay que estar preparado sí señor Sam no se movió qué lugar magnífico para un kiosco de salchichas dijo elma mientras sacaba un mondadiente si se lo ponía en la boca te voy a contar un secreto Sam murmuró inclinándose hacia él me parece que estamos fuera de temporada ¿no? noviembre de 2005 los observadores aquella noche todos salieron de sus casas y miraron al cielo dejaron las cenas dejaron de lavarse o de vestirse para la función y salieron a los porches ahora no tan nuevos y observaron el astro verde la tierra fue un movimiento involuntario todos lo hicieron para comprender mejor las noticias que habían oído en la radio un momento antes allá estaba la tierra y allá la guerra inminente y allá los cientos de miles de madres o abuelas padres o hermanos tías tíos primas o primos de pie en los porches trataban de creer en la existencia de la tierra tanto como en otro tiempo habían tratado de creer en la existencia de Marte el problema se había invertido en la práctica era como si la tierra estuviese muerta la habían abandonado hacía ya tres o cuatro años el espacio era un anestésico cien millones de kilómetros de espacio lo insensibilizan a uno dormían la memoria despoblaban la tierra borraban el pasado y permitían que los hombres de Marte continuaran trabajando pero ahora esta noche se levantaban los muertos la tierra volvía a poblarse la memoria despertaba miles de nombres venían a los labios que haría fulano que haría fulano esa noche en la tierra y shutano y mengano las gentes de los porches se miraban de reojo a las nueve la tierra pareció estallar encenderse y arder las gentes de los porches extendieron las manos como para apagar el incendio esperaron a medianoche el fuego se extinguió la tierra seguía allí un suspiro surgió de los porches como una brisa otoñal no tenemos noticias de Harry está bien tendríamos que enviarle un mensaje a mamá está bien crees que estará bien no te preocupes crees que no le pasará nada claro que no vamos a acostarnos pero nadie se movió llevaron las cenas atrasadas a los prados nocturnos las sirvieron en mesas plegadizas y comieron lentamente hasta las dos de la mañana el mensaje luminoso de la radio flameó en la tierra y todos leyeron las luces del código morse como una lucierna galejana continente australiano atomizado en prematura explosión depósito bombas atómicas los ángeles londres bombardeadas vuelvan 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 se levantaron de las mesas vuelvan 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 has tenido noticias de té de este año y ya sabes con un franqueo de cinco dólares por carta no escribo mucho a mi hermana vuelvan que será de jane te acordás de mi hermanita jane vuelvan a las tres en la helada madrugada el dueño de la tienda de equipajes alzó los ojos calle abajo venía mucha gente no he cerrado a propósito que desea señor al amanecer las maletas habían desaparecido de los estantes diciembre de 2005 los pueblos silenciosos a orillas del seco mar marciano se alzaba un pequeño pueblo blanco silencioso y desierto no había nadie en las calles unas luces solitarias brillaban todo el día en los edificios las puertas de las tiendas estaban abiertas de par en par como si la gente hubiera salido rápidamente sin cerrar con llave las revistas traídas de la tierra hacía ya un mes en el cuete plateado aleteaban al viento intactas ennegreciéndose en los estantes de alambre frente a las droguerías el pueblo estaba muerto las camas vacías y heladas solo se oía el zumbido de las líneas eléctricas y de las dinamos automáticas todavía vivas el agua desbordaba en bañeras olvidadas corría por habitaciones y porches y nutría las flores descuidadas de los jardines en los teatros a oscuras las gomas de mascar que aún conservaban las marcas de los dientes se endurecían debajo de los asientos más allá del pueblo había una pista de cohetes allí donde la última nave se había elevado entre llamaradas hacia la tierra se podía respirar aún el olor penetrante del suelo calcinado si se ponía una moneda en el telescopio y se apuntaba hacia el cielo quizá pudieran verse las peripecias de la guerra terrestre quizá pudiera verse cómo estallaba New York quizá pudiera verse la ciudad de Londres cubierta por una nueva especie de niebla quizá pudiera comprenderse entonces por qué habían abandonado este pueblecito marciano la evacuación había sido muy rápida bastaba entrar en una tienda cualquiera y apretar la tecla de la caja registradora los cajones asomaban tintineando con monedas brillantes la guerra terrestre era sin duda algo terrible por las desiertas avenidas del pueblo silbando suavemente y empujando a puntapiés con profunda atención una lata vacía avanzó un hombre alto y flaco los ojos le brillaban con una mirada oscura mansa y solitaria movía las manos huesudas dentro de los bolsillos repletos de monedas nuevas de vez en cuando tiraba alguna al suelo riendo entre dientes y seguía caminando regando todo con monedas brillantes se llamaba Walter Grip en las lejanas colinas azules tenía un lavadero de oro y una cabaña y cada dos semanas bajaba al pueblo y buscaba una mujer callada inteligente con quien pudiera casarse durante varios años se había vuelto a la cabaña decepcionado y solo y la semana anterior había encontrado el pueblo en este estado se había sorprendido tanto que había entrado rápidamente en una tienda de comestibles y había pedido un sándwich triple de carne voy gritó con una servilleta en un brazo se movió con rapidez sacando de algún sitio unos embutidos y unas rodajas de pan de la víspera quitó el polvo de una mesa se invitó a sí mismo a sentarse y comió hasta que tuvo que buscar una droguería donde pidió bicarbonato el droguero el propio Walter Grip se lo sirvió enseguida con una cortesía asombrosa luego se metió en los jeans todo el dinero que pudo encontrar cargó un cochecito de niño con billetes de 10 dólares y se fue traqueteando por las calles del pueblo al llegar a los suburbios comprendió que estaba haciendo tonterías no necesitaba dinero llevó los billetes de 10 dólares a donde los había encontrado sacó un dólar de su propia billetera el precio de los sándwiches y lo metió en la caja registradora añadiendo como propina una moneda de 25 centavos aquella noche disfrutó de un baño turco caliente un sabroso bistec adornado de setas delicadas un jerez seco importado y fresas con vino luego se puso un traje de franela azul y un sombrero de fieltro que se le balanceaba de un modo extraño en la cima de la afilada cabeza metió una moneda en un fonógrafo automático que tocó aquella mi vieja pandilla y echó otras 20 monedas en otros 20 fonógrafos del pueblo las calles solitarias y la noche se llenaron de la música triste de aquella mi vieja pandilla mientras alto delgado y solo Walter Grip se paseaba con las manos frías en los bolsillos acompañado por el leve crujido de un par de zapatos nuevos pero todo esto había ocurrido la semana anterior ahora dormía en una cómoda casa de la avenida Marte se levantaba a las 9 se bañaba y recorría perezosamente el pueblo en busca de unos huevos con jamón todas las mañanas congelaba una tonelada de carne verduras y tartas de crema de limón cantidad suficiente para 10 años hasta que los cohetes volvieran de la tierra si volvían ahora esta noche se paseaba arriba y abajo mirando las hermosas y son rosadas mujeres de cera de los coloridos escaparates por primera vez comprendió que muerto estaba el pueblo se sirvió un vaso de cerveza y sollo su en voz baja bueno dijo estoy realmente solo entró en el teatro elite para proyectarse una película y distraer su soledad en el teatro vacío y hueco parecido a una tumba unos espectros grises y negros se arrastraron por la vasta pantalla estremeciéndose huyó de aquel lugar fantasmagórico atravesaba deprisa una calle lateral ya decidido a volver a casa cuando de pronto oyó el campanilleo de un teléfono escuchó en una casa está sonando un teléfono se dijo apresuró el paso alguien tendrá que contestar ese teléfono musitó se sentó ociosamente en el borde de la acera para sacarse una piedra del zapato alguien gritó de pronto incorporándose de un salto yo dios mío qué me ocurre miró alrededor dónde será la casa aquella corrió por el césped subió las escaleras entró en la casa bajó un vestíbulo oscuro arrebató el auricular hola 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 habían colgado hola gritó y golpeó el teléfono idiota estúpido se gritó a sí mismo sentado en la acera como un condenado idiota sacudió el aparato suena suena otra vez vamos no había pensado que en Marte pudiera haber otras personas no había visto a nadie en toda la semana y había imaginado que los otros pueblos estaban tan desiertos como este ahora mirando el horrible aparato telefónico negro y pequeño se estremeció de pies a cabeza una vasta red unía a todos los pueblos de Marte ¿de cuál de las treinta ciudades habría venido la llamada? no lo sabía esperó fue a tientas hasta la cocina descongeló unas frambuesas y comió desconsoladamente no había nadie en el otro extremo de la línea murmuró un poste debe haber caído en alguna parte y el teléfono sonó solo pero no había oído un clic alguien había colgado durante el resto de la noche no se movió del vestíbulo no por el teléfono se dijo a sí mismo no tengo otra cosa que hacer escuchó el tic tac de su reloj ella no volverá a telefonear dijo no llamará nunca más a un número que no contesta quizás en este momento marco otros números de otras casas del pueblo y yo estoy aquí sentado un minuto se rió ¿por qué estoy diciendo ella? parpadeó lo mismo podría haber sido él el corazón le latió más lentamente se sentía decepcionado le hubiera gustado tanto que fuera ella salió de la casa y se detuvo en medio de la calle a la débil luz del alba escuchó ningún sonido ni pájaros ni coches solo el corazón que le golpeaba el pecho un latido una pausa y otra vez un latido escuchaba con tanta atención que le dolía la cara el viento soplaba gentilmente tan gentilmente sacudiéndole los faldones de la chaqueta calla susurró escucha se balanceó moviéndose en un círculo lento volviendo la cabeza de una casa silenciosa a otra telefonearé a otros números y luego a otros pensó ha de ser una mujer ¿por qué? solo una mujer podría estar llamando y llamando un hombre no un hombre más independiente ¿he telefoneado yo a alguien? no ni se me ocurre ha de ser una mujer tiene que ser una mujer por Dios escuchó lejos bajo las estrellas sonó un teléfono Walter Grip echó a correr se detuvo y escuchó la campanilla sonaba débilmente corrió unos pasos más la llamada era ahora más clara se precipitó por una callejuela más aún pasó delante de seis casas y otras seis más y más clara eligió una casa la puerta estaba cerrada con llave el teléfono sonaba adentro maldita sea Grip sacudió el picaporte el teléfono chilló Grip lanzó una silla del Porsche contra la ventana del vestíbulo y saltó detrás de la silla antes de que Grip lo tocara el teléfono dejó de sonar Walter Grip recorrió la casa destrozó los espejos arrancó los cortinados y pateó el horno de la cocina al fin agotado tomó la delgada guía del teléfono de Marte cincuenta mil nombres comenzó por el primero Amelia Ames llamó a su número en Nueva Chicago a ciento cincuenta kilómetros del otro lado del mar muerto no contestaron el segundo abonado vivía en New York a ocho mil kilómetros más allá de las montañas azules no contestaron llamó al tercero al cuarto al quinto al sexto al séptimo y al octavo con dedos temblorosos que sostenían apenas el receptor hola contestó una voz de mujer hola hola gritó Walter aquí el contestador automático recitó la misma voz la señorita Ellen Arasumiam no está en casa quiere usted dejar un mensaje para que ella lo llame hola aquí el contestador automático la señorita Ellen Arasumiam no está en casa quiere usted dejar un mensaje Walter Krip colgó el auricular se quedó sentado torciendo la boca un instante después llamaba al mismo número cuando vuelva la señorita Ellen Arasumiam dígale que se vaya al demonio llamó a la central telefónica de Empalme Marte Nueva Boston Arcadia y Ciudad Roosevelt pues era lógico que la gente llamara desde esos lugares se comunicó luego con los ayuntamientos y las otras oficinas públicas de los pueblos telefoneó a los mejores hoteles a las mujeres les gustaba el lujo de pronto dejó de llamar y batió palmas echándose a reír por supuesto buscó en la guía telefónica y llamó al mayor salón de belleza de la ciudad de Nueva Texas solo en uno de esos diamantinos y aterciopelados salones podía entretenerse una mujer allí estaría con una capa de barro sobre la cara o sentada bajo un secador el teléfono sonó alguien en el otro extremo de la línea levantó el auricular hola dijo una voz de mujer si es una grabación dijo Walter Grip iré ahí y haré pedazos en lugar no es una grabación dijo la voz hola hola oh hay alguien vivo ¿dónde está usted? la mujer gritaba deleitada Walter Grip casi tuvo un colapso usted dijo tambaleándose con los ojos extraviados Dios santo que suerte ¿cómo se llama? Genevieve Selsor la mujer sollozó en el receptor oh me siento tan contenta al escucharlo quien quiera que usted sea Walter Grip Walter hola Walter hola Genevieve Walter que nombre tan bonito Walter Walter gracias ¿dónde estás Walter? Walter la voz de la mujer era tan dulce tan amable tan delicada Walter apretó el auricular contra la oreja para que ella pudiera murmurarle dulcemente en el oído sintió que se le aflojaban las piernas y le ardían las mejillas estoy en el pueblo Marlín un zumbido hola dijo Grip otro zumbido sacudió la horquilla nada en alguna parte el viento había derribado un poste Genevieve Selsor había llegado y había desaparecido con idéntica rapidez Grip llamó de nuevo pero la línea estaba muerta de todos modos ya sé dónde encontrarla salió corriendo de la casa sacó del garaje del desconocido marcha atrás el coche escarabajo el sol se elevaba en el cielo cuando cargó en el asiento de atrás la comida que había en la casa y partió carretera abajo a 120 kilómetros por hora hacia Nueva Texas 1500 kilómetros pensó Genevieve Selsor no te muevas muy pronto tendrás noticias mías fuera del pueblo tocó la bocina en todas las vueltas del camino a la puesta del sol después de una jornada agotadora en el volante se detuvo al borde del camino se sacó los apretados zapatos se tumbó en el asiento y deslizó el sombrero gris sobre los ojos fatigados sopló el viento y las estrellas brillaron suavemente sobre él en el nuevo crepúsculo alrededor se elevaban las milenarias montañas de Marte la luz estelar se reflejó en las torres de un pueblecito marciano que se alzaba en las colinas azules no más grande que un juego de ajedrez entre dormido y despierto Grip murmuraba Genevieve Genevieve oh Genevieve dulce Genevieve cantaba suavemente los años vendrán los años se irán pero Genevieve dulce Genevieve tenía una sensación de calor oía aún la fresca y dulce voz que susurraba cantando hola hola Walter no es una grabación ¿dónde estás Walter? ¿dónde estás? suspiró y alargó una mano hacia Genevieve a la luz de la luna los largos y oscuros cabellos de Genevieve flotaban en el viento eran muy hermosos y los labios como rocas pastillas de menta y las mejillas como rosas recién cortadas y el cuerpo como una neblina clara y suave y la tibia y dulce voz que le cantaba una vez más la vieja y triste canción oh Genevieve dulce Genevieve los años vendrán los años se irán se quedó dormido llegó a Nueva Texas a medianoche se detuvo frente al salón de belleza de luxe gritando Genevieve aparecería enseguida toda perfume todas risas no salió nadie estará dormida Grip se acercó a la puerta aquí estoy llamó hola Genevieve el pueblo dormía en el silencio del doble claro de luna en alguna parte el viento sacudió un toldo Walter empujó la puerta de vidrio y entró en el salón dijo con una risa inquieta no te escondas Genevieve sé que estás ahí escudriñó todos los compartimientos encontró un payuelo minúsculo en el suelo el perfume era tan dulce que Grip trastabilló Genevieve dijo recorrió un coche las calles pero no vio a nadie si es una broma aminoró la velocidad espera un momento la charla se cortó bruscamente ella dijo que era de Marlene quizás fue allí mientras yo venía a Nueva Texas habrá tomado la antigua carretera marítima nos desencontramos en el camino cómo iba a saber que yo vendría a buscarla no se lo dije cuando la línea se cortó tuvo tanto miedo que corrió a Marlene a buscarme y mientras tanto yo aquí señor qué tonto soy golpeó la bocina y salió disparado del pueblo condujo durante toda la noche y si no está esperándome en Marlene pensó no ella tenía que estar en Marlene y él correría hacia ella la abrazaría y la besaría Genevieve dulce Genevieve silbó y lanzó el coche a 150 kilómetros por hora al amanecer Marlene estaba tranquilo unas luces amarillas brillaban aún en algunas tiendas y un fonógrafo automático que había sonado continuamente durante cien horas cayó al fin con un chasquido eléctrico el silencio era hora total el sol calentaba las calles y el cielo era helado y vacío Walter entró en la calle principal con los faros todavía encendidos y dio un doble bocinazo seis veces en una esquina otra seis en la siguiente estaba pálido fatigado las manos le resbalaban sobre el volante húmedo Genevieve gritó en la calle desierta se abrió la puerta de un salón de belleza Walter detuvo el coche Genevieve corrió atravesando la calle Genevieve Selsor lo esperaba en el umbral sostenía en los brazos una caja de bombones de chocolate los dedos que acariciaban la caja eran rollizos y pálidos salió del umbral y la luz reveló su cara redonda con ojos como huevos enormes hundidos en una masa blanca de miga de pan las piernas eran grandes y redondas como tocones de árbol caminaba con paso desmañado el pelo de indefinido color pardusco parecía haber sido hecho y rehecho como un nido de pájaros no tenía labios y como compensación llevaba estampadas en la cara unas grandes rayas rojas y grasientas que tan pronto se abrían en una deleitada sonrisa como se cerraban en una expresión de repentina alarma las cejas depiladas eran como finas antenas walter se detuvo dejó de sonreír se quedó mirándola la caja de bombones cayó a la acera ¿eres tú Genevieve Selsor? preguntó walter le zumbaban en los oídos ¿eres tú walter grif? grip grip se corrigió ella ¿cómo estás? preguntó walter con una voz ahogada Genevieve le estrechó la mano ¿cómo estás? tenía los dedos repletos de chocolate bueno dijo walter grip ¿qué? preguntó Genevieve Selsor he dicho bueno dijo walter oh eran las ocho de la noche habían pasado el día en el campo y walter preparó para la cena un filet de lomo que a ella no le gustó primero porque estaba crudo y luego porque estaba demasiado asado o quemado o algo similar walter se rió y dijo vamos a ver una película ella dijo que le parecía bien y apoyó los dedos sucios de chocolate en el brazo de walter pero sólo quería ver esa película de clark gable de hacía cincuenta años ¿no te parece verdaderamente estupendo? preguntaba con una risita ¿no te parece estupendo? la película terminó pásala otra vez dijo ella ¿otra vez? preguntó él ¿otra vez? dijo ella y cuando walter volvió a la butaca Genevieve se apretó contra él le acarició el cuerpo torpemente con manos como zarpas no eres exactamente lo que yo esperaba pero eres simpático dijo gracias dijo él tragando saliva oh ese Clark Gable dijo Genevieve pellizcándole una pierna ay dijo walter después de la película fueron de compra por las calles silenciosas Genevieve rompió un escaparate donde había varios vestidos y se puso el más ostentoso se volcó un frasco de perfume en la cabeza y parecía un perro mojado ¿cuántos años tienes? preguntó walter Genevieve chorreando perfume lo arrastró por la calle adivina eh treinta pues bien anunció ella muy tiesa solo tengo veintisiete mira otra tienda de dulces francamente desde que cayó la guerra llevo una vida bien regalada nunca me gustó mi familia eran todos tan tontos se fueron a la tierra hace dos meses yo iba a embarcar en el último cohete pero preferí quedarme ¿sabes por qué? ¿por qué? porque todos se metían conmigo por eso me quedé para echarme perfume encima al día entero y beber diez mil cervezas y comer dulces y bombones sin que la gente me esté diciendo oh cuidado eso tiene muchas calorías y aquí estoy walter cerró los ojos y aquí estás se ha hecho tarde dijo Genevieve mirándolo sí estoy cansada es curioso yo estoy muy despejado oh dijo ella seguiría en pie toda la noche en Mike's hay un buen disco ven lo pondré para ti estoy cansada Genevieve lo miró con ojos astutos y brillantes qué raro yo en cambio estoy tan despierto dijo Walter ven conmigo al salón de belleza quiero enseñarte algo Genevieve lo hizo pasar por la puerta de vidrio y lo empujó hasta una caja blanca cuando vine cuando vine de Nueva Texas traje esto dijo desatando una cinta rosada pensé soy la única dama en Marte y allá está el único hombre y bueno levantó la tapa de la caja y desdobló unos crujientes y rosados papeles de seda mira Walter Grip miró qué es preguntó estremeciéndose no lo ves tonto todo encaje todo blanco todo hermoso y lo demás no no sé lo que es un traje de novia tonto de veras tartambudeó Walter cerró los ojos la voz de Genevieve era suave fresca y dulce como en el teléfono pero cuando abría los ojos y la miraba dio un paso atrás qué bonito no es cierto Genevieve Walter miró hacia la puerta qué tengo que decirte una cosa Genevieve se le acercó una espesa nube de perfume le envolvía la cara redonda y blanca qué lo que tengo que decirte es qué adiós y antes que Genevieve gritara Walter Grip ya estaba fuera del salón y se había metido en el coche Genevieve corrió detrás y se detuvo en el borde de la acera Walter puso el motor en marcha Walter Grip vuelve gimió Genevieve agitando los brazos Grip corrigió él Grip gritó ella el coche echó a correr por la calle silenciosa indiferente a los gritos y pataleos de la mujer el humo del tubo de escape movió el vestido blanco que Genevieve apretaba entre las manos regordetas y las estrellas brillaron y el coche se alejó en el desierto perdiéndose en la oscuridad Walter Grip viajó sin detenerse durante tres noches y tres días una vez le pareció que lo seguía otro coche y sudando estremeciéndose tomó un camino lateral y atravesando el solitario mundo marciano dejó atrás las ciudades muertas y siguió y siguió una semana y un día más hasta que hubo 15.000 kilómetros entre él y la ciudad de Marlín entonces se detuvo en un pueblo pequeño llamado Hallville Springs donde había unas tiendas diminutas que él podía iluminar de noche y unos restaurantes donde se sentaba a esperar la comida y desde entonces vivió allí con dos grandes congeladoras provisiones para 100 años cigarro para 10.000 días y una buena cama con un mullido colchón y si de vez en cuando a lo largo de los años sonaba el teléfono él no contestaba Abril de 2026 Los largos años Cada vez que el viento se levantaba en el cielo el señor Hathaway y su reducida familia se quedaban en la casa de piedra y se calentaban las manos al fuego de leña El viento agitaba las aguas del canal y casi barría las estrellas del cielo pero el señor Hathaway conversaba tranquilamente con su mujer y su mujer replicaba y luego hablaba con sus dos hijas y su hijo de los días pasados en la tierra y todos le contestaban adecuadamente La gran guerra tenía ya 20 años El planeta Marte era una tumba Hathaway y su familia en las largas noches marcianas se preguntaban a menudo en silencio si la tierra sería todavía la misma Esa noche se había desatado sobre los cementerios de Marte una de esas polvorientas tormentas marcianas y había soplado sobre las antiguas ciudades y había arrancado las paredes de material plástico del pueblo norteamericano más reciente un pueblo abandonado y que ya se fundía con la arena La tormenta amainó Hathaway salió de la casa a mirar la tierra verde y brillante en el cielo ventoso y alzó una mano como para ajustar una lámpara floja en el techo de una habitación oscura Miró más allá de los fondos del mar No hay nada vivo en todo este mundo pensó Solo yo y ellos y volvió los ojos a la casa de piedra ¿Qué ocurriría en la tierra? El telescopio de 30 pulgadas no mostraba ningún cambio Bueno pensó Si me cuido quizá viva 20 años más Alguien puede venir por los mares muertos o cruzando el espacio en un cohete sobre una pequeña estela de fuego rojo Miró dentro de la casa y llamó Voy a dar un paseo Muy bien dijo la mujer Hathaway caminó en silencio entre las ruinas Made in New York leyó al pasar en un trozo de metal Y todos estos materiales terrestres durarán menos que las viejas ciudades marcianas Y miró el pueblo que ya tenía 50 siglos intacto entre las montañas azules Llegó un cementerio escondido una hilera de lápidas hexagonales en una colina batida por el viento solitario Inmóvil cabizbajo se quedó mirando las cuatro sepulturas con toscas cruces de madera y unos nombres No derramó una sola lágrima Tenía los ojos secos desde hacía mucho tiempo Me perdonáis lo que hice preguntó a las cruces Yo estaba muy solo Lo comprendéis ¿verdad? Volvió a la casa de piedra y una vez más antes de entrar escudriñó el cielo oscuro Sigo esperando esperando y mirando dijo y quizás una noche En el cielo había una minúscula llama roja Hattaway se alejó de la luz que salía de la casa Miraré de nuevo murmuró La llamita roja seguía allí Anoche no estaba murmuró otra vez Tropezó cayó se levantó corrió hacia los fondos de la casa hizo girar el telescopio y lo apuntó al cielo Un poco más tarde luego de un examen asombrado y minucioso apareció en el umbral de la casa La esposa las dos hijas y el hijo volvieron la cabeza y lo miraron Al fin Hattaway consiguió decir Tengo buenas noticias he mirado al cielo viene un cuete a llevarnos a todos de vuelta a casa llegará mañana temprano Escondió la cabeza entre las manos y se echó a llorar dulcemente A las tres de la mañana quemó los restos de Nueva New York Caminó con una antorcha por la ciudad material plástico y tocó las paredes con la llama aquí y allá La ciudad floreció en volúmenes de calor y luz Dos kilómetros cuadrados de iluminación podrían verla desde el espacio Le indicaría al cohete que allí abajo estaba Hattaway y la familia de Hattaway Volvió a la casa con un dolor punzante en el corazón Mirad alzó a la luz una botella polvorienta un vino reservado justo para esta noche ya sabía yo que un día alguien daría con nosotros bebamos celebrémoslo llenó cinco copas Ha pasado mucho tiempo dijo mirando con aire grave el vino de la copa ¿Recordáis el día en que estalló la guerra? Hace veinte años y siete meses llamaron desde la tierra todos los cuetes de Marte y tú y yo y los chicos estábamos en las montañas dedicados a tareas arqueológicas investigando la técnica quirúrgica marciana casi reventamos los caballos ¿os acordáis? pero llegamos al pueblo con una semana de retraso todos se habían ido América había sido destruida los cuetes partieron sin esperar a los rezagados ¿os acordáis? y al final fuimos los únicos que se quedaron señor como pasa el tiempo yo no hubiera podido resistirlo sin vosotros sin vosotros me hubiera matado pero con vosotros valía la pena esperar brindemos entonces por nosotros añadió levantando la copa y por nuestra larga espera Hathaway bebió la esposa y las dos hijas y el hijo se llevaron la copa a los labios el vino los corrió a los cuatro por las barbillas por la mañana los últimos restos del pueblo volaban como grandes copos blancos y negros cruzando el fondo del mar el fuego se había apagado pero no había sido inútil el punto rojo había crecido en el cielo un rico aroma de pan de jengibre salía de la casa de piedra cuando Hathaway entró la esposa ordenaba sobre la mesa las hornadas de pan fresco la dos hija barrían gentilmente el desnudo suelo de piedra con tiesas escobas y el hijo lustraba los cubiertos de plata les prepararemos un gran desayuno dijo Hathaway poneos los mejores trajes salió de la casa y caminó rápidamente hacia el vasto cobertizo de metal dentro estaban la cámara refrigeradora y el generador eléctrico que había reparado a lo largo de los años con dedos delgados eficientes y nerviosos así como había arreglado relojes teléfonos y cintas grabadoras el cobertizo estaba abarrotado de artefactos construidos por Hathaway algunos eran mecanismos absurdos y ni el mismo ahora que los tenía delante sabía cómo funcionaban sacó de la cámara refrigeradora unas cajas de cartón acanalado con habas y fresas de veinte años atrás Lázaro levántate pensó y extrajo un pozo frío cuando llegó el cohete en el aire flotaban olores de cocina Hathaway corrió como un chico cuesta abajo sintió de pronto un dolor agudo en el pecho se detuvo y se sentó jadeando en una peña enseguida continuó corriendo esperó de pie bajo la atmósfera abrazadora del ardiente cohete se abrió una portezuela un hombre se asomó Hathaway se protegió los ojos con las manos y al fin dijo capitán Wilder ¿quién es? preguntó el capitán Wilder salió fuera del cohete y se quedó mirando al viejo le tendió la mano Dios santo si es Hathaway el mismo se miraron las caras Hathaway uno de mis viejos tripulantes de la cuarta expedición ha pasado mucho tiempo capitán demasiado qué alegría volver a verlo soy viejo dijo simplemente Hathaway yo tampoco soy joven he estado veinte años en Júpiter Saturno y Neptuno oí decir que lo ascendieron para que no se metiese en la política colonial de Marte el viejo miró alrededor ha estado fuera tanto tiempo que no debe saber lo que ha pasado me lo imagino replicó Wilder dimos dos vueltas a Marte y solo encontramos a un hombre un tal Walter Grip a unos quince mil kilómetros de aquí le preguntamos si quería venir con nosotros pero dijo que no cuando lo vimos por última vez estaba en medio de la carretera sentado en una mecedora fumando una pipa saludándonos con la mano Marte está bien muerto no queda vivo ni un solo marciano ¿qué pasa en la tierra? sabe usted tanto como yo de vez en cuando capto las radios de la tierra muy débilmente pero siempre hablan en alguna lengua extranjera solo llegan unas pocas palabras creo que la mayor parte de la tierra están ruinas pero la guerra sigue ¿regresará usted capitán? sí tenemos mucha curiosidad por supuesto la radio nos llegaba hasta nosotros queremos ver la tierra pase lo que pase nos llevarán a todos el capitán lo miró ah sí su mujer la recuerdo hace 25 años ¿verdad? cuando fundaron el primer pueblo usted dejó el servicio y trajo a su mujer también tenía hijos un hijo y dos hijas sí ya me acuerdo están aquí allá arriba en la casa nos están esperando a todos con un buen desayuno ¿quieren venir? por supuesto nos sentiremos muy honrados señor Hathaway el capitán Wilder se volvió hacia el cuete abandonen la nave Hathaway el capitán Wilder y los 20 tripulantes subieron por la colina aspirando profundamente el aire enrarecido y fresco de la mañana el sol se levantaba en el cielo y era un buen día ¿se acuerda usted de Spender capitán? nunca lo he olvidado una vez al año camino hasta las tumbas de Spender parece que al fin todo fue como él pensaba no quería que viniéramos imagino que estará contento ahora que nos vamos todos ¿y qué fue de cómo se llamaba Park Hill San Park Hill abrió un kiosco de salchichas muy propio de él y una semana después se volvió a la tierra a alistarse en el ejército Hathaway se llevó una mano al costado sentándose bruscamente en un peñasco perdóneme la excitación volver a verlo después de tantos años tengo que descansar el corazón le golpeaba el pecho con todos los latidos mal asunto hay un médico a bordo dijo Wilder escúseme Hathaway ya sé que usted también lo es pero sería bueno que él lo examinara y llamaron al médico no es nada insistió Hathaway la espera la excitación apenas podía respirar tenía los labios azules usted sabe dijo cuando el médico le puso el estetoscopio es como si hubiera vivido esperando este día y ahora que han llegado para llevarme otra vez a la tierra me siento ya satisfecho y quisiera acostarme y olvidarme de todo tome el médico le dio una píldora amarilla es mejor que descanse tonterías déjeme estar sentado un momento me alegra verlos oír al fin otras voces le hace efecto a la píldora mucho vamos siguieron caminando colina arriba Alice mira quién está aquí Hathaway frunció el seño y se asomó al interior de la casa has oído Alice primero apareció la esposa después salieron las dos hijas graciosas y altas y la siguió el hijo todavía más alto Alice te acuerda del capitán Wilder Alice titubeó miró a su marido como pidiéndole instrucciones y enseguida sonrió claro el capitán Wilder recuerdo que cenamos juntos la víspera de mi partida para Júpiter señora Hathaway Alice le estrechó vigorosamente la mano mis hijas Marguerite y Susan mi hijo John dijo ¿os acordáis del capitán no es cierto? se dieron la mano entre risas y mucha charla el capitán Wilder husmeó el aire huele a pan de jengibre preguntó ¿quieren probarlo? todos se movieron sacaron de prisa unas mesas plegadizas pusieron sobre ella unos cubiertos y unas finas servilletas de seda y sirvieron unos platos humeantes el capitán Wilder de pie inmóvil miraba a la señora Hathaway y a las dos hijas que iban en silencio de un lado a otro les miraba las caras y seguía todos los movimientos de aquellas manos jóvenes y todas las expresiones de aquellos rostros tersos se sentó en una silla que le trajo el hijo ¿cuántos años tienes John? le preguntó veintitrés replicó el hijo Wilder movió torpemente los cubiertos se había puesto pálido el hombre que estaba junto a él le dijo en voz baja no puede ser capitán John fue a buscar más sillas ¿qué dice Williamson? yo tengo cuarenta y tres fui a la escuela con John Hathaway hace veinte años John dice que tiene veintitrés años y representa esa edad pero no puede ser tendría que tener por lo menos cuarenta y dos ¿qué significa esto capitán? no sé pero ¿qué le pasa capitán? no me siento bien las hijas las vi hace unos veinte años tampoco han cambiado no tienen una arruga quiere usted hacerme un favor quiero que me averigue una cosa Williamson le diré a dónde debe ir y dónde debe mirar cuando acabe el desayuno escabullase no tardará más de diez minutos el sitio no está lejos lo he visto desde el cohete cuando bajábamos y de qué hablan con tanta seriedad preguntó la señora Hathaway mientras les servían los tazones unas rápidas cucharadas de sopa sonrían estamos todos juntos el viaje ha terminado ya casi están en casa sí dijo el capitán riéndose por cierto está usted muy bien y muy joven señora Hathaway a los hombres la señora Hathaway se alejó como llevada por una corriente de aire con la cara encendida terza como una manzana sin arrugas y de buen color respondía a las bromas con una risa cristalina servía limpiamente la ensalada sin detenerse una sola vez a tomar aliento y el hijo huesudo y las hijas curvilíneas se mostraban brillantemente ingeniosos como el padre hablando de los largos años y de sus vidas solitarias mientras el padre asentía con orgullo Williamson se alejó en silencio colina abajo ¿a dónde va? preguntó Hathaway a examinar el cohete respondió Wilder pero como le iba diciendo Hathaway no hay nada en Júpiter absolutamente nada para el hombre en Saturno y en Plutón tampoco Wilder habló mecánicamente sin atender a lo que decía pensando solo en Williamson que en ese momento corría colina abajo y que muy pronto estaría de vuelta gracias Marguerite Hathaway le estaba sirviendo agua impulsivamente Wilder le tocó el brazo la muchacha no se inmutó la carne era firme y tibia al otro lado de la mesa Hathaway se interrumpía a veces se tocaba el pecho con un gesto de dolor seguía escuchando los murmullos que de pronto eran una charla ruidosa y de vez en cuando miraba preocupado a Wilder a quien no parecía gustarle el pan de jengibre Williamson regresó se sentó y se puso a picotear la comida hasta que el capitán le susurró de costado bien lo encontré capitán y Williamson estaba pálido no dejaba de mirar a la gente que se reía las hijas sonreían gravemente y el hijo contaba un chiste he estado en el cementerio dijo Williamson las cuatro cruces están allí las cuatro cruces están allí señor se pueden leer los nombres los he apuntado para estar seguros y Williamson leyó en un papel blanco Alice Marguerite Susan y John Hathaway muertos a causa de un virus desconocido julio de 2007 Wilder cerró los ojos gracias Williamson hace 19 años capitán la mano de Williamson temblaba sí entonces quiénes son estos no lo sé qué vamos a hacer tampoco lo sé se lo diremos a los otros más tarde siga comiendo como si no pasara nada no tengo mucho apetito señor la comida terminó con un vino traído del cohete Hathaway se puso de pie brindo por todos ustedes es bueno estar otra vez entre amigos y brindo también por mi mujer y mis hijos sin ellos no hubiera sobrevivido solo gracias a sus cariñosos cuidados he podido esperar la llegada de ustedes alzó la copa hacia su familia los cuatro lo miraron asorados y bajaron los ojos cuando los otros comenzaron a beber Hathaway apuró el vino enseguida sin un grito cayó de bruces sobre la mesa y resbaló hasta el suelo algunos de los hombres lo ayudaron a acostarse el médico se inclinó sobre él y escuchó Wilder tocó el hombro del médico el médico alzó los ojos y meneó la cabeza Wilder se arrodilló y tomó la mano del viejo Wilder la voz de Hathaway apenas se oía he estropeado el desayuno no diga disparates despídame de Alice y mis hijos espere un momento los llamaré no, no jadeó Hathaway no comprenderían no quiero que comprendan no los llame Wilder no se movió Hathaway estaba muerto Wilder esperó un largo rato luego se levantó y se alejó del grupo de hombres aturdidos que rodeaban a Hathaway buscó a Alice la miró a la cara y le dijo ¿sabe usted qué acaba de ocurrir? ¿le ha pasado algo a mi marido? ha muerto el corazón contestó Wilder observándola lo lamento dijo ella ¿cómo se siente? Hathaway no quería que nos sintiéramos mal nos dijo que esto ocurriría en cualquier momento y no quería que lloráramos no nos enseñó a llorar no quería que supiéramos hacerlo según él nada peor puede ocurrirle a un hombre que saber cómo estar solo y cómo estar triste y ponerse a llorar por eso no sabemos lo que es llorar o estar tristes Wilder echó una ojeada a las manos de la mujer las manos blandas y tibias las uñas bien cuidadas y las delgadas muñecas miró el cuello esbelto y terso y los ojos inteligentes y por último dijo el señor Hathaway los hizo a ustedes muy bien le hubiera gustado oír eso estaba tan orgulloso de nosotros a cabo de un tiempo hasta olvidó que nos había hecho al final nos aceptaba y nos quería como si fuéramos de veras su mujer y sus hijos y en cierto sentido lo somos ustedes lo ayudaron mucho si conversamos con él durante años interminables le gustaba tanto hablar le gustaba la casa de piedra y el fuego de la chimenea hubiéramos podido vivir en una de las casas comunes del pueblo pero a él le gustaba esto donde podía ser primitivo si quería o moderno si quería me hablaba muchas veces del laboratorio y de las cosas que hacía instaló toda una red de alambres y altavoces en esa colonia muerta de ahí abajo cuando apretaba un botón el pueblo se iluminaba y se llenaba de ruidos como si vivieran en él diez mil personas se oían aviones coches la charla de la gente Hathaway se sentaba encendía un cigarro y nos hablaba y los ruidos del pueblo llegaban hasta nosotros y de vez en cuando sonaba un teléfono y una voz grabada le hacía una pregunta sobre ciencia o cirugía y el señor Hathaway contestaba con el teléfono nosotros los ruidos del pueblo y el cigarro Hathaway era feliz pero hubo una cosa que no pudo conseguir que envejeciéramos él envejecía día tras día y nosotros no cambiábamos creo que no le importaba creo que nos quería así lo enterraremos en el cementerio de las cuatro cruces pienso que le hubiera gustado a Hathaway Alice tocó levemente la muñeca del capitán Wilder estoy segura el capitán dio unas órdenes la familia siguió el reducido cortejo colina abajo los hombres llevaron a Hathaway en una parihuela cubierta el cortejo dejó atrás la casa de piedra y el cobertizo donde Hathaway años atrás había comenzado sus trabajos Wilder se detuvo junto a la puerta del taller ¿cómo sería se preguntó vivir en un planeta con una mujer y tres hijos verlos morir y quedarse a solas con el viento y el silencio ¿qué se podría hacer? enterrarlos bajo unas cruces volver al taller y con inteligencia memoria y habilidad recomponer pedazo a pedazo esas cosas que eran una mujer un hijo y dos hijas con toda una ciudad allá abajo en la que podía encontrar lo que quisiera un hombre inteligente podía hacer cualquier cosa el ruido de los pasos se apagaba en la arena cuando llegaron al cementerio dos de los hombres cavaban ya una tumba volvieron al cohete en las últimas horas de la tarde Williamson señaló la casa con un movimiento de cabeza ¿qué vamos a hacer con ellos? no lo sé dijo el capitán ¿los va a parar? el capitán pareció un poco sorprendido ¿parar? no se me había ocurrido ¿no los llevaremos? no, sería inútil es decir que los vamos a dejar aquí así como son el capitán le alcanzó un arma a Williamson si usted puede hacer algo yo no sería capaz cinco minutos después Williamson volvió de la casa de piedra con el rostro transpirado tome capitán el arma ahora entiendo lo que quería decir entré en la casa con el arma una de las hijas me sonrió y también los demás la mujer me ofreció una taza de té Dios mío sería un asesinato Wilder asintió nunca habrá nada tan maravilloso como ellos fueron construidos para durar diez cincuenta doscientos años sí tienen derecho tienen derecho a vivir tanto como usted o yo o cualquiera de nosotros sacudió la pipa bueno ahora a bordo nos vamos este pueblo está muerto nada hacemos aquí oscurecía se levantaba un viento helado los hombres ya estaban a bordo el capitán titubeó no me diga que va a volver a decirles adiós dijo Williamson el capitán lo miró fríamente no es asunto suyo Wilder subió a la casa en el viento del crepúsculo los hombres del cohete vieron que la sombra del capitán se detenía en el umbral de la casa vieron la sombra de una mujer vieron que el capitán le estrechaba la mano un momento después Wilder volvió corriendo al cohete de noche cuando el viento barra el fondo del mar muerto y el cementerio hexagonal con cuatro cruces viejas y una nueva una luz brilla una en la baja casa de piedra y en esa casa mientras ruge el viento y giran los torbellinos de arena y las estrellas frías titilan en el cielo cuatro figuras una mujer dos hijas y un hijo atienden el fuego sin ningún motivo y conversan y ríen noche tras noche año tras año la mujer sin ningún motivo sale de la casa y mira largamente el cielo con las manos en alto mira la tierra la luz verde y brillante sin saber por qué mira y después entra y echa al fuego un trozo de leña y el viento sigue soplando y el mar muerto sigue muerto agosto de dos mil veintiséis vendrán lluvias suaves la voz del reloj cantó en la sala tic tac las siete hora de levantarse hora de levantarse las siete como si temiera que nadie se levantase la casa estaba desierta el reloj continuó sonando repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío las siete y nueve hora del desayuno las siete y nueve hora del desayuno en la cocina en la cocina el horno del desayuno emitió un siseante suspiro y de su tibio interior brotaron ocho tostadas perfectamente doradas ocho huevos fritos dieciséis lonjas de jamón dos tazas de café y dos vasos de leche fresca hoy es cuatro de agosto de dos mil veintiséis decía la voz desde el techo de la cocina en la ciudad de Lendale California repitió tres veces la fecha como para que nadie lo olvidara hoy es el cumpleaños del señor Fitterstone hoy es el aniversario de la boda de Tilton hoy es día de pago de la póliza del seguro de las cuentas del agua gas y electricidad en algún sitio de las paredes sonó el clic de los relevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos las ocho y uno tic tac las ocho y uno tic tac a la escuela al trabajo rápido rápido las ocho y uno pero las puertas no golpearon las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma llovía afuera en la puerta de calle la caja del tiempo cantó en voz baja lluvia 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 aléjate zapatones impermeables hoy lluvia y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía afuera el garaje tocó unas campanillas levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha después de una larga espera la puerta descendió otra vez a las ocho y media los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras un brazo de aluminio los echó en el vertedero donde un torbellino de agua caliente los arrastró una garganta de metal que después de digerirlo los llevó al océano distante los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes las nueve y cuarto cantó el reloj hora de la limpieza de las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza todos goma y metal tropezaron con las sillas moviendo en círculo los abigotados patines frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto luego como invasores misteriosos volvieron de sopetón a las cuevas y los rosados ojos eléctricos se apagaron la casa estaba limpia las diez el sol asomó por detrás de la lluvia la casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas era la única que quedaba en pie de noche la ciudad en ruina se emitía un resplandor radioactivo que podía verse desde kilómetros de distancia las diez y cuarto los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas llenando el aire de la mañana con rocíos de luz el agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste donde un fuego había quitado la pintura blanca la fachada del oeste era negra salvo en cinco sitios aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped allí como en una fotografía una mujer agachada recogía unas flores un poco más lejos las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico un niño con las manos levantadas más arriba la imagen de una pelota en el aire y frente al niño una niña con las manos en alto preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer quedaban entonces cinco manchas de pintura el hombre la mujer los niños la pelota el resto era una fina capa de carbón la lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas hasta ese día que bien había guardado la casa a su propia paz con qué cuidado había preguntado quién está ahí cuál es el santo y seña y como los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron había cerrado arméticamente persianas y puertas con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica cualquier sonido la estremecía si un gorrión rozaba los vidrios la persiana chasqueaba y el pájaro huía sobresaltado no ni siquiera un pájaro podía tocar la casa la casa era un altar con diez mil acólitos grandes pequeños serviciales atentos en coros pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban insensatos e inútiles el mediodía un perro aulló temblando en el porche la puerta de calle reconoció la voz del perro y se abrió el perro en otro tiempo grande y gordo ahora huesudo y cubierto de llagas entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo detrás de él zumbaron los ratones irritados irritados por tener que limpiar el lodo irritados por la molestia pues ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos el polvo el pelo o el papel ofensivos hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero desaparecían en las guaridas de allí unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca asiseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro como un baal maligno el perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas hasta que al fin comprendió como ya comprendía la casa que allí no había nadie solo había silencio olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina detrás de la puerta el horno preparaba unos pancakes que llenaban la casa con un aroma de jarabe de arce el perro tendido ante la puerta olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso de pronto echó a correr locamente en círculos mordiéndose la cola y cayó muerto durante una hora estuvo tendido en la sala las dos cantó una voz los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico las dos y cuarto el perro había desaparecido en el sótano el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispas subió por la chimenea las dos y treinta y cinco unas mesas de bridge brotaron de las paredes del patio los naipes revolotearon sobre el tapete en una lluvia de figuras en un banco de roble aparecieron martinis y sándwich de tomate lechuga y huevo sonó una música pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas a las cuatro las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros las cuatro y media las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto aparecieron animales jirafas maravillosas leones azules antílopes rosados panteras lilas que retosaban en una sustancia de cristal las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes el piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro y en el aire caluroso y tranquilo unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas animales había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros y el perezoso ronroneo de un león y había un galope de ocapís y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía como otros cascos sobre el pasto almidonado por el viento de pronto las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrazadas kilómetro tras kilómetro y en un cielo interminable y cálido los animales se retiraron a las malezas y los manantiales era la hora de los niños las cinco la bañera se llenó de agua clara y caliente las seis las siete las ocho los platos aparecieron y desaparecieron como manipulado por un mago y en la biblioteca se oyó un clic en la mesita de metal frente al hogar donde ardía animadamente el fuego brotó un cigarro humeante con media pulgada de ceniza blanda y gris las nueve en las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos pues las noches eran frescas aquí las nueve y cinco una voz habló desde el techo de la biblioteca señora McTayland que poema le gustaría escuchar esta noche la casa estaba en silencio ya que no indica lo que prefiere dijo la voz al fin elegiré un poema cualquiera una suave música se alzó como fondo de la voz Záratez Dale su autor favorito me parece vendrán lluvias suaves y olores de la tierra y golondrinas que girarán con brillante sonido y ranas que cantarán de noche en los estanques y ciruelos de tembloroso blanco y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán en los alambres de las cercas y nadie sabrá nada de la guerra a nadie le interesará que haya terminado a nadie le importará ni a los pájaros ni a los árboles si la humanidad se destruye totalmente y la misma primavera al despertarse al alba apenas sabrá que hemos desaparecido el fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero un inmóvil montículo de ceniza las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música a las 10 la casa empezó a morir soplaba el viento la rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina la botella del solvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno en un instante las llamas se envolvieron el cuarto fuego gritó una voz las luces se encendieron las bombas vomitaron agua desde los techos pero el solvente se extendió sobre el linoleo por debajo de la puerta de la cocina lamiendo devorando mientras las voces repetían a coro fuego 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 la casa trató de salvarse las puertas se cerraron herméticamente pero el calor había roto las ventanas el viento entró y avivó el fuego la casa cedió terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto en 10 millones de chispas furiosas y subió por la escalera las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes disparaban agua y corrían a buscar más y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica pero era demasiado tarde en alguna parte suspirando una bomba se encogió y se detuvo la lluvia dejó de caer la reserva del tanque de agua que durante muchos días tranquilos había llenado bañeras y había limpiado platos estaba agotada el fuego crepitó escaleras arriba en las habitaciones altas se nutrió de picazos y matices como de golosinas asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas después el fuego se tendió a las camas se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas de pronto refuerzos de los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde el fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta y fueron veinte serpientes las que se deslizaron por el suelo matando el fuego con una venenosa clara y fría espuma verde pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa y entrando en el desván llegó hasta las bombas una explosión el cerebro del desván el director de las bombas se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce el fuego entró entonces en todos los armarios y palpó las ropas que allí se colgaban la casa se estremeció hueso de roble sobre hueso y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas revelando los alambres los nervios como si un chirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador socorro socorro fuego corred corred el calor rompió los espejos como hielos invernales tempranos y quebradizos y las voces gimieron fuego fuego corred corred como una trágica canción infantil una docena de voces altas y bajas como voces de niños que agonizaban en un bosque solos solos y las voces fueron apagándose mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes una dos tres cuatro cinco voces murieron en el cuarto de los niños ardió la selva los leones azules rugieron las jirafas moradas escaparon dando saltos las panteras corrieron en círculos cambiando de color y diez millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante murieron otras diez voces y en el último instante bajo la luz de fuego otros coros indiferentes anunciaron la hora tocaron música cegaron el césped con una cegadora automática o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia ocurrieron mil cosas como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora uno tras otro en una escena de maniática confusión aunque con una cierta unidad cantando y chillando los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa arrastrando las horribles cenizas y en la encendida biblioteca una voz leyó un poema tras otro con una sublime despreocupación hasta que se quemaron todos los carretes de película hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos el fuego hizo estallar la casa y la dejó caer extendiendo unas faldas de chispas y de humo en la cocina un poco antes de la lluvia de fuego y madera el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas diez docenas de huevos seis hogazas de tostadas veinte docenas de lonjas de jamón que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno que se hició histéricamente el derrumbe el altillo se derrumbó sobre la cocina y la sala la sala cayó al sótano el sótano al subsótano la congeladora el sillón las cintas grabadoras los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos humo y silencio una gran cantidad de humo la aurora asomó débilmente por el este entre las ruinas se levantaba sólo una pared dentro de la pared una última voz repetía y repetía una y otra vez mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes hoy es 5 de agosto de 2026 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 El picnic de un millón de años De algún modo mamá tuvo la idea de que quizás a todos les gustaría ir de pesca Pero Timothy sabía que no eran palabras de mamá Las palabras eran de papá y las dijo mamá en vez de él Papá restregó los pies en un montón de guijarros marcianos y se mostró de acuerdo Siguió un alboroto y un griterío El campamento quedó reducido rápidamente a cápsulas y cajas Mamá se puso un pantalón de viaje y una blusa Y papá llenó la pipa con dedos temblorosos Mirando fijamente el cielo marciano Y los tres chicos se apilaron gritando en la lancha de motor Y ninguno de ellos, excepto Timothy, se ocupó de mamá ni de papá Papá apretó un botón El motor emitió un zumbido que se elevó en el aire El agua se agitó detrás, la lancha se precipitó hacia adelante Y la familia gritó ¡Hurra! Timothy, sentado a popa, puso dos deditos sobre los velludos de doce papá Y miró cómo se retorcía el canal Y cómo se alejaban del lugar en ruinas A donde habían llegado en el pequeño cohete directamente desde la tierra Recordaba aún la noche anterior a la partida Las prisas, los afanes El cohete que papá había encontrado en alguna parte De algún modo Y aquella idea de pasar unas vacaciones en Marte Marte estaba demasiado lejos para ir de vacaciones Pero Timothy pensó en sus hermanos menores y no dijo nada Habían llegado a Marte Y ahora iban a pescar Así decían, al menos La lancha remontaba al canal La mirada de papá era muy extraña Y Timothy no la podía entender Era una mirada brillante Y quizás también aliviada Le arrugaba la cara en una mueca de risa Más que de preocupación o de tristeza El cohete, ya casi frío Desapareció detrás de una curva ¿Durará mucho el paseo? Preguntó Robert La mano le saltaba como un cangrejito sobre el agua violeta Papá suspiró Un millón de años ¡Sas! Dijo Robert Mirad, chicos Mamá extendió un brazo largo y suave Una ciudad muerta Los chicos miraron con una expectación fervorosa Y la ciudad muerta estaba allí Muerta solo para ellos Adormilada en el cálido silencio estival Puesto allí por algún marciano hacedor de climas Y papá miró la ciudad Como si le gustase que estuviese muerta Era unas pocas piedras rosadas Dormidas sobre unas dunas Unas columnas caídas Un templo solitario Y más allá otra vez las extensiones de arena Nada más Un desierto blanco a lo largo del canal Y encima Un desierto azul De repente un pájaro atravesó el espacio Como una piedra lanzada a un lago celeste Golpeó Se hundió Y desapareció Papá lo miró con ojos asustados Creí que era un cohete Timothy observó el profundo océano del cielo Tratando de ver la tierra en llamas Las ciudades en ruinas Y los hombres que no dejaban de matarse unos a otros Pero no vio nada La guerra era algo tan apartado y lejano Como el duelo a muerte de dos moscas Bajo la nave de una enorme catedral silenciosa E igualmente absurda William Thomas se enjugó la frente Y sintió en el brazo la mano de Timothy Como una tarántula joven arrobada ¿Qué tal, Timmy? Muy bien, papá Timothy no alcanzaba a imaginar Qué estaba funcionando ahora Dentro de ese vasto mecanismo adulto Que tenía al lado Era un hombre de gran nariz aguileña Tostado y despellejado por el sol De brillantes ojos azules Como las bolitas de ágata Con que había jugado en la tierra En las vacaciones de verano Y de piernas largas y gruesas Como columnas envueltas en pantalones holgados ¿Qué mirás, papá? Estoy buscando lógica terrestre Sentido común Gobierno honesto Paz y responsabilidad ¿Todas esas cosas están allá arriba? No, no las he encontrado Ya no están ahí Y nunca volverán a estarlo Quizá nunca lo estuvieron Mira el pez Dijo papá Señalando el agua Se oyó un clamor De voces de soprano Los tres chicos Doblaron los cuellos delgados Sobre el canal Sacudiendo la lancha Y diciendo ¡Oh! Y ¡Ah! Un anillado pez de plata Nadaba junto a ellos De pronto onduló Y se acerró como un iris Devorando unos trocitos De comida Papá miró el pez Y dijo con voz grave y serena Es como la guerra La guerra avanza nadando Ve un poco de comida Y se contrae Un momento después Ya no hay tierra William Dijo mamá Perdona Dijo papá Inmóviles En silencio Miraron pasar las aguas del canal Frescas, veloces y cristalinas Solo se oía el zumbido del motor El deslizamiento del agua El sol que dilataba el aire ¿Cuándo veremos a los marcianos? Preguntó Michael ¡Oh! Pero los marcianos son una raza muerta Dijo mamá No, no es cierto Yo os enseñaré algunos marcianos Replicó papá Timothy frunció las cejas Pero no dijo nada Todo era muy raro Las vacaciones y la pesca Y las miradas que se cruzaba la gente Los otros dos chicos Ya estaban buscando marcianos Y protegiéndose los ojos Con las manitas Examinaban los petros bordes del canal A dos metros por encima del agua ¿Pero cómo son los marcianos? Preguntó Michael Papá se rió de un modo extraño Y Timothy vio que un pulso le latía en las mejillas Lo sabrás cuando los veas La madre era esbelta y suave Con una trenza de pelo de oro rizado En lo alto de la cabeza Como una tiara Y ojos morados con reflejos de ámbar Del color de las aguas profundas del canal Cuando la corriente se deslizaba a la sombra Se le podían ver los pensamientos Nadando como peces en los ojos Unos brillantes Otros sombríos Unos rápidos Otros fugaces Otros lentos O pacíficos Y a veces Como cuando miraba la tierra Los ojos eran solo color Y nada más Estaba sentada la proa Con una mano en el borde de la lancha Y la otra sobre los oscuros pantalones azules Una línea de piel tostada por el sol Le asomaba bajo la blusa Abierta como una flor blanca Miró hacia adelante Y como no pudo ver con claridad Miró hacia atrás Hacia su marido Y reflejado en sus ojos Vio entonces lo que había adelante Y como él añadía algo de sí mismo A ese reflejo Una resuelta firmeza La mujer se tranquilizó Y la aceptó Y se volvió otra vez Comprendiendo de pronto Dónde tenía que buscar Timothy miraba también Pero solo veía un canal recto Como una línea de lápiz violeta Que cruzaba un valle amplio Y poco profundo Las colinas antiguas y bajas Que se extendían hasta el borde del cielo Y el canal continuaba Atravesando unas ciudades Que habrían sonado como escarabajos Dentro de una calavera Si alguien las hubiera sacudido Eran 100 o 200 ciudades Que dormían envueltas En los sueños de los tibios días del verano Y en los sueños de las noches frías de invierno La familia había viajado millones de kilómetros para esto Una excursión de pesca Pero en el cohete Tenían un arma Era una excursión Pero ¿Para qué habían escondido tanta comida cerca del cohete? Vacaciones Pero detrás del velo de las vacaciones No había caras dulces y resueñas Sino algo duro y huesudo Y quizá terrible Timothy No podía levantar ese velo Y los otros dos chicos Estaban ocupados ahora Pues solo tenían 10 y 8 años Robert apoyó la barbilla En forma de V En el hueco de la mano Y observó con ojo muy abiertos Las orillas del canal ¿No veo marcianos todavía? Papá había traído una radio atómica de pulsera Funcionaba según un anticuado principio Se aplicaba contra los huesos del oído Y vibraba cantando o hablando Papá la escuchaba con un rostro Que parecía una ciudad marciana en ruinas Pálido Enjuto y seco Casi muerto Luego pasó el aparato de radio a mamá Mamá escuchó con la boca abierta ¿Qué? Empezó a preguntar Timothy Pero no terminó lo que quería decir En ese momento Se oyeron dos titánicas explosiones Que los sacudieron hasta los tuétanos Seguidas de una media docena De débiles temblores Alzando bruscamente la cabeza Papá aumentó enseguida La velocidad de la lancha La lancha saltó y se torció y voló Esto acabó con los temores de Robert Y Michael dando gritos de miedo y sorprendida alegría Se abrazó a las piernas de mamá Y miró el agua que le pasaba por debajo de la nariz En un alborotado torrente Papá desvió la lancha Aminoró la velocidad Y llevó la embarcación por un canal estrecho Hasta debajo de un antiguo y ruinoso muelle de piedra Que olía a carne de crustáceo La lancha golpeó el muelle Y todos fueron despedidos hacia adelante Pero nadie se lastimó Y papá se inclinó enseguida sobre la borda Para ver si los rizos del agua borraban la estela de la lancha Las ondas del canal se entrecruzaron Golpearon las piedras Retrocedieron encontrándose otra vez Se detuvieron Moteadas por el sol Y desaparecieron Papá escuchó Todos escucharon La respiración de papá resonaba Como si unos puños golpearan Las húmedas y frías piedras del muelle En la sombra Los ojos de gato de mamá Observaban a papá Buscando algún indicio De lo que iba a pasar ahora Papá se tranquilizó Y suspiró Riéndose de sí mismo Era el cohete Por supuesto Estoy cada vez más nervioso El cohete ¿Qué ha pasado papá? ¿Qué ha pasado? Preguntó Michael Nada Que hemos volado el cohete Dijo Timothy Tratando de hablar en un tono indiferente He oído antes ese ruido en la tierra El cohete estalló ¿Por qué volamos el cohete? Preguntó Michael ¿Eh papá? Es parte del juego Tonto Dijo Timothy La palabra entusiasmó a Michael y a Robert Un juego Papá lo arregló para que estallara Así nadie puede saber dónde estamos Por si vienen a buscarnos ¿Entiendes? ¡Qué bien! Un secreto Asustado por mi propio cohete Le dijo papá a mamá Estoy muy nervioso Es tonto pensar en otros cohetes Quizás uno Si Edward y su mujer Consiguieron salir de la tierra Se llevó otra vez El diminuto aparato de radio a la oreja Dos minutos después Dejó caer la mano Como quien deja caer un trapo Por fin se acabó Le dijo a mamá La radio acaba de perder la onda atómica Ya no hay más estaciones en el mundo Solo quedaban dos en estos últimos años Todas callaron ahora Y así Seguirán probablemente ¿Por cuánto tiempo papá? Preguntó Robert Quizá vuestros bisnietos vuelvan a oírlas Contestó papá Y tuvo una sensación de terror Derrota y resignación Que alcanzó a los niños Finalmente Papá guió otra vez la lancha hacia el canal Y continuaron el paseo Se hacía tarde El sol descendía Una hilera de ciudades muertas Se extendía delante de ellos A lo largo del canal Papá les habló a sus hijos Muy serenamente Y en voz baja Muchas veces en otros tiempos Se había mostrado inaccesible y severo Pero ahora les hablaba acariciándoles la cabeza Los niños lo notaron Mike, elige una ciudad ¿Qué, papá? Elige una ciudad Cualquiera Bueno Dijo Michael ¿Cómo la elijo? Elige la que más te guste Y vosotros Robert Tim Elegí también La que más os guste Yo quiero una ciudad con marcianos Dijo Michael La tendrás Dijo papá Te lo prometo Hablaba con los chicos Pero miraba a mamá En veinte minutos Pasaron ante seis ciudades Papá no volvió a hablar de explosiones Prefería aparentemente Divertirse con sus hijos Verlos reír A cualquier otra cosa A Michael le gustó la primera ciudad Pero los demás no le hicieron caso Pues no confiaban en juicios apresurados La segunda ciudad No le gustó a nadie Era un campamento terrestre De casas de madera Que ya estaba convirtiéndose en serrín La tercera le gustó a Timothy Porque era grande La cuarta y la quinta Eran demasiado pequeñas Y la sexta provocó la admiración De todos Incluso de mamá Que se sumó a los A y O Y a los Mira de eso Era una ciudad De cincuenta o sesenta Enormes estructuras En pie todavía Había polvo en las calles De piedra Uno o dos hurtidores Latían aún en las plazas Lo único vivo Unos chorros de agua A la luz de la tarde Esta es la ciudad Dijeron todos Papá guió la lancha Hacia un muelle Y desembarcó de un salto Ya estamos Esto es nuestro Aquí viviremos desde ahora Desde ahora Exclamó Michael Y se volvió parpadeando Hacia el lugar Donde había estado El cohete Y el cohete Y Minnesota Aquí Dijo papá Y tocó con el aparatito De radio La cabeza rubia De Michael Escucha Michael Michael escuchó Nada Dijo Eso es Nada 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 para siempre No más Minneapolis No más cohetes No más tierra Michael meditó unos instantes En la fatal revelación Y rompió en unos sollozos Entrecortados Espera Mike Le dijo papá enseguida Te doy mucho más a cambio Michael intrigado Contuvo las lágrimas Aunque dispuesto a continuar Si la nueva revelación de papá Era tan desconcertante Como la primera Te doy esta ciudad Mike Es tuya Mía Sí, de los tres Tuya De Robert Y de Timothy Exclusivamente vuestra Timothy Saltó de la lancha Todo es nuestro Todo Continuaba jugando con papá Y jugaba a fondo Y bien Más tarde Cuando todo concluyera Y se aclarara Podría separarse De los demás Y llorar a solas Diez minutos Pero ahora Era todavía un juego Una excursión familiar Y los otros dos chicos Tenían que seguir jugando Mike y Robert Saltaron de la lancha Y ayudaron a mamá Cuidado con vuestra hermana Dijo papá Y nadie supo Hasta más tarde Lo que quería decir Entraron en la vasta ciudad De piedra rosada Hablándose en voz baja Pues las ciudades muertas Invitan a hablar en voz baja Y observaron la puesta del sol Dentro de unos cinco días Dijo papá Volveré al lugar Donde estaba el cohete Y recogeré la comida Escondida en las ruinas Y la traeré aquí Después buscaré a Bert Edwards Su mujer Y sus hijas ¿Hijas? Preguntó Timothy ¿Cuántas? Cuatro Ya veo que eso Nos traerá preocupaciones Dijo mamá Meneando la cabeza Chicas Dijo Michael Y torció la cara Como una vieja Y pétrea Imagen marciana Chicas ¿También vienen en cohete? Si, si consiguen llegar Los cohetes familiares Se construyen Para ir a la luna No a Marte Nosotros Tuvimos suerte ¿Dónde conseguiste el cohete? Susurró Timothy Mientras los otros dos chicos Corrían adelantándose Lo guardé durante veinte años Tim Lo escondí Esperando no tener que usarlo Supongo que tenía que haberselo Entregado al gobierno Para la guerra Pero pensaba Constantemente en Marte Y en un picnic Eso es Esto queda entre nosotros Cuando vi que todo acababa en la tierra Y después de haber esperado hasta último momento Embarqué a la familia También Bert Edwards Tenía escondido un cohete Pero nos pareció mejor no partir juntos Por si alguien intentaba derribarnos a tiros ¿Por qué volaste el cohete, papá? Para que nunca podamos volver Y de este modo además Si alguno de aquellos malvados viene a Marte No sabrá que estamos aquí Por eso miras siempre el cielo Sí, es una tontería No nos seguirán nunca No tienen con qué seguirnos Me preocupo demasiado Eso es todo Michael volvió corriendo Esta ciudad es de vera nuestra, papá Todo el planeta nuestro, hijos Todo el bendito planeta Allí estaban El rey de la colina El señor de las ruinas El dueño de todo Los monarcas y presidentes irrevocables Tratando de comprender Qué significaba ser dueños de un mundo Y qué grande era realmente un mundo La noche cayó rápidamente En la delgada atmósfera Y papá los dejó en la plaza Junto al surtidor intermitente Llegó hasta la embarcación Y volvió con un paquete de papeles en las manos Amontonó los papeles en un viejo patio Y los encendió Todos se agacharon alrededor de las llamas Calentándose y riéndose Y Timothy vio que cuando el fuego los alcanzaba Las letritas saltaban como animales asustados Los papeles crepitaron como la piel de un hombre viejo Y la hoguera envolvió innumerables palabras Títulos del gobierno Gráficas comerciales e industriales 1999 Prejuicios religiosos Ensayo La ciencia de la logística Problemas de la unidad americana Informes sobre reservas 3 de julio de 1998 Resumen de la guerra Papá había insistido en traer estos papeles Con este propósito Los fue arrojando al fuego Uno a uno Con aire de satisfacción Y explicó a los chicos Qué significaba todo eso Ya es hora de que os diga unas pocas cosas No fue justo Me parece Que os las haya ocultado No sé si entenderéis Pero tengo que decirlo Aunque solo entendáis una parte Arrojó una hoja al fuego Estoy quemando Toda una manera de vivir De la única forma Que otra manera de vivir Se quema ahora en la tierra Perdonadme si os hablo como un político Pero al fin y al cabo Soy un ex gobernador Un gobernador honesto Por eso me odiaron La vida en la tierra Nunca fue buena La ciencia La ciencia se nos adelantó demasiado Con demasiada rapidez Y la gente se extravió En una maraña mecánica Dedicándose como niños A cosas bonitas Artefactos Helicópteros Cohetes Dando importancia A lo que no tenía importancia Preocupándose por las máquinas Más que por el modo De dominar las máquinas Las guerras crecieron Y crecieron Y por último Acabaron con la tierra Por eso Han callado las radios Por eso Hemos huido Hemos tenido suerte No quedan más cuetes Ya es hora de que sepáis Que esto no es una excursión de pesca He ido demorando el momento de decirlo La tierra ya no existe Ya no habrá viajes interplanetarios Durante muchos siglos Quizá nunca Aquella manera de vivir Fracasó Y se estranguló Con sus propias manos Sois jóvenes Os repetiré estas palabras Todos los días Hasta que entren en vosotros Hice una pausa Y alimentó el fuego Con otros papeles Estamos solos Nosotros Y algunos más Que llegarán dentro de unos días Somos bastantes Para empezar de nuevo Bastantes para volver la espalda A la tierra Y emprender un nuevo camino Las llamas se elevaron Subrayando lo que decía papá Y luego todos los papeles Desaparecieron Menos uno Todas las leyes y creencias De la tierra Fueron unos pequeños Montículos de ceniza caliente Que pronto se llevaría el viento Timothy Miró el último papel Que papá arrojaba al fuego Era un mapa del mundo El mapa se arrugó Y retorció entre las llamas Y desapareció Como una mariposa negra Y ardiente Timothy Volvió la cabeza Ahora os voy a mostrar Los marcianos Venid todos Ven Alice Dijo papá Tomando a mamá De la mano Michael lloraba Ruidosamente Y papá lo alzó En brazos Y todos caminaron Por entre las ruinas Hacia el canal El canal Por donde mañana O pasado mañana Vendrían en bote Las futuras esposas Unas niñitas sonrientes Acompañadas De sus padres La noche Cayó envolviéndolos Y aparecieron Las estrellas Pero Timothy No encontraba La tierra En el cielo Se había puesto Era algo Que hacía pensar Un pájaro nocturno Gritó entre las ruinas Vuestra madre Y yo Procuraremos Instruiros Dijo papá Tal vez fracasemos Pero espero que no Hemos visto muchas cosas Y hemos aprendido mucho Este viaje Lo planeamos Hace varios años Antes de que nacierais Creo que Aunque no hubiera Estallado la guerra Habríamos venido a Marte Y habríamos organizado Aquí nuestra vida La civilización terrestre No hubiese podido Envenenar a Marte En menos de un siglo Ahora Por supuesto Llegaron al canal Era largo Y recto Y fresco Y reflejaba la noche Siempre quise ver Un marciano Dijo Michael ¿Dónde están papá? Me lo prometiste Ahí están Dijo papá Sentando a Michael En el hombro Y señalando Las aguas del canal Los marcianos Estaban allí Timothy Se estremeció Los marcianos Estaban allí En el canal Reflejados en el agua Timothy Y Michael Y Robert Y papá Y mamá Los marcianos Les devolvieron Una larga Larga mirada Silenciosa Desde el agua Ondulada Fin de crónicas marcianas De Rey Bradbury Leído por Horacio Lanci Descubrá